El árbol torcido de Swanshee Wisi le dijo a Swanshee, Este viejo árbol está tan torcido y está tan rugoso que no sirve para madera. De la misma manera, sus enseñanzas no se pueden llevar a la práctica. Swanshee respondió, Este árbol puede no servir para madera, pero puedes descansar bajo la generosa sombra de sus grandes ramas o admirar su apariencia rústica. Solo te parece inútil porque quieres convertirlo en otra cosa y no sabes apreciarlo por lo que es. Así son mis enseñanzas. Se cree que Swanshee, el filósofo taoísta, vivió en China hace más de 2.300 años. Alentaba a las personas a no renegar de su propia naturaleza para poder desarrollar su potencial sin sacrificios. Su famosa historia sobre el árbol torcido me atrae por varias razones. Estando en la industria forestal, sé que un árbol torcido no es apropiado para obtener tablas, pero puede transformarse en artículos decorativos de alta calidad que destacan su belleza y singularidad. Árboles como este han llegado a viejos adaptándose a su entorno. Mientras que los árboles para la industria forestal son todos rectos y parecidos, el árbol torcido creció solo o de la mezcla de otros árboles de diferentes edades y especies. Esta clase de árboles resiste el viento y las enfermedades más que los árboles rectos de una plantación forestal. Aquellas personas que siguen su naturaleza y construyen su propio camino hacia el aprendizaje de idiomas serán más felices y tendrán más éxito que aquellos estudiantes que tratan de alcanzar metas propuestas por otros. Un verdadero estudiante de idiomas debe ser como el árbol torcido de Suanxi. No debe buscar la perfección de la forma, sino prosperar aprovechando los recursos que lo rodean. Piensa en el árbol torcido. Lea este libro para aprender cómo aprovechar los abundantes recursos lingüísticos y las oportunidades de comunicación que lo rodean. Y lo más importante, disfrútelo. The Linguist Una guía personal para el aprendizaje de idiomas Introducción ¿Es usted un lingüista? Honra a los dioses más que a los semidioses, a los héroes más que a los hombres, y primero a tu padre entre todos los hombres, pero respétate a ti mismo más que a nadie. Desde mi punto de vista, todos somos lingüistas potenciales. Con esto quiero decir que todos podemos hablar otro idioma con fluidez. No se necesita ser un intelectual o un académico. Después de todo, el Consis Osford Dictionary define Linguist en términos muy sencillos. Linguist es una persona experta en idiomas extranjeros. Hablar tan solo una lengua extranjera convierte a una persona en lingüista. Ser un lingüista es una cuestión de elección y requiere determinación. Un lingüista disfruta de las lenguas extranjeras y aprecia las distintas formas en que se organizan y expresan las ideas en las distintas culturas. Un lingüista se siente a gusto con gente que habla otras lenguas y seguro al aprender nuevas lenguas. El primer paso para convertirse en lingüista para aprender un segundo idioma es ser consciente de que el éxito no depende del maestro, sino del estudiante. Cada estudiante debe descubrir la lengua gradualmente y a su manera. El maestro solo puede estimular e inspirar. Inscribirse en una escuela de idiomas o tomar un curso no garantiza la fluidez. Si el estudiante no acepta este simple hecho, el tiempo y el dinero invertidos en programas de idiomas serán desperdiciados. Las escuelas de idiomas y los sistemas de aprendizaje de idiomas pueden enseñar, pero solo el estudiante puede aprender. Habiendo crecido en un área de habla inglesa de Montreal, donde predomina el habla francesa, recuerdo que hasta la edad de 17 años solo hablaba inglés. No estaba interesado en aprender otro idioma a pesar de que me habían enseñado francés en la escuela desde segundo grado y de que estaba rodeado por la lengua francesa. Sin embargo, hoy hablo nueve idiomas y he tenido inmensas satisfacciones y recompensas por poder hablar mandarín, francés, japonés, español, alemán, sueco, cantonés e italiano. Para poder entender por qué sucedió esto, comencé a escribir la historia de mi propio aprendizaje de idiomas. Me di cuenta de que solo podía aprender cuando tenía el deseo genuino de comunicar o aprender significativo en otro idioma. Me resistía cuando el tema de estudio estaba basado en los detalles de la lengua misma. Permanecía pasivo cada vez que los maestros trataban de imponerme principios abstractos de gramática y luego evaluarme. Pero una vez convencido de que necesitaba la lengua para comunicarme con gente real o una nueva cultura, me sumergí en el estudio de la lengua con pasión y compromiso. Y necesitaba de la pasión porque el aprendizaje de idiomas era para mí una tarea difícil. Fue mientras aprendí a cantonés a los 55 años de edad que tomé conciencia de que aprender nuevas lenguas era más sencillo. La tecnología moderna e internet han revolucionado el estudio de las lenguas. En primer lugar, los estudiantes encuentran en internet una amplia gama de contenidos auténticos e interesantes, tanto en formato de audio como de texto electrónico. En segundo lugar, los contenidos en formato electrónico permiten al lector acceder en forma instantánea a software de diccionarios y conectarse a nuevos sistemas de aprendizaje basados en el contexto. Por último, internet actúa como un nexo entre una comunidad de estudiantes y los hablantes nativos. Mientras escribía mi propia historia, decidí que debía desarrollar un nuevo enfoque para el aprendizaje de idiomas basado en los principios que fueron útiles para mí, pero haciendo uso de la tecnología moderna para asegurarme que una nueva generación de estudiantes de idiomas pueda aprender con mayor facilidad de lo que yo lo hice. Bajo mis directivas, un pequeño grupo de estudiantes de idiomas y programadores comenzó rápidamente a plasmar estas ideas en un sistema de aprendizaje de idiomas nuevo e integral. Mientras más trabajábamos en este proyecto, más nos entusiasmábamos con la posibilidad de incrementar la cantidad de lingüistas reales en todo el mundo, haciendo que el aprendizaje de idiomas sea accesible, placentero y eficaz. El término globalización se utiliza comúnmente para describir la intensidad del intercambio internacional que se experimenta en la actualidad. Algunas personas se manifiestan a favor de la globalización y otras en su contra. Para mí, la globalización es una tendencia irresistible, una dirección inevitable hacia la evolución de nuestro mundo. Estar a favor o en contra de algo inevitable resulta un tanto inútil. Es más útil invertir tiempo y energía para convertirse en un lingüista y poder así disfrutar y sacar provecho de la globalización. No creo que la globalización implique el dominio de una lengua, tal como el inglés. Creo en realidad que se trata de la oportunidad de que todas las personas, incluyendo las de habla inglesa, puedan familiarizarse con otras culturas. Paradójicamente, ahora que el mundo parece un lugar mucho más pequeño, es cuando notamos un interés general renovado por las lenguas y las identidades regionales. Existe un incremento en la demanda de métodos eficaces para el aprendizaje de idiomas, no solo por lenguas predominantes como el inglés, sino también por lenguas habladas por menor cantidad de personas. El costo de preparar material de aprendizaje para estos idiomas y el esfuerzo necesario para aprenderlos puede ser reducido de manera notable. La tecnología moderna puede convertir el idioma natural y de todos los días en un recurso de aprendizaje animado y eficaz. Estoy seguro de que este libro y los métodos en él descritos pueden ayudar a la gente a convertirse en lingüistas. El inglés se ha establecido mundialmente como el idioma de mayor utilidad y es el de mayor demanda como segunda lengua en todo el mundo. Nos guste o no, el inglés predomina en los negocios, la ciencia, el turismo y la cultura popular sin mencionar internet. El inglés es un idioma bastante desgarbado que combina las influencias del inglés antiguo, el latín, el francés normando más su evolución natural. Como resultado, el inglés cuenta con toda clase de inconsistencias en la gramática y la ortografía como para frustrar al estudiante. Sin embargo, el inglés predomina, mientras que lenguas internacionales artificiales como el esperanto nunca han tenido tantos seguidores. 2000 o aún 500 años atrás, hubiera sido ridículo pensar que la lengua hablada en una pequeña y húmeda isla del Atlántico Norte sería algún día el idioma de mayor difusión en el mundo. Sin duda, el chino, el latín, el griego, el árabe o hasta el mongol podrían haber sido candidatos más probables a lo largo de la historia. ¿Quién puede saber qué idiomas se hablarán en otros 500 años? Como lo explica Spencer Wells en La travesía del hombre, una odisea genética. A pesar de que el socdiano fue una vez la lengua franca de la ruta de la seda, de la misma manera que el inglés, es en la actualidad el idioma comercial. Hacia el siglo XX, todos los dialectos se habían extinguido, menos uno. Si su lengua materna no es el inglés, lo invito a leer este libro en inglés. Puede hacerlo, aunque sea el primer libro que lee en inglés. Quizá la mayoría de los contenidos que haya leído en inglés hasta hoy sean sólo textos cortos o artículos. Quizá lo intimide la idea de leer un libro completo en inglés. No se deje intimidar. Este libro contiene más de 4,000 palabras de las más usadas en inglés. Está impreso en papel, el formato más cómodo y familiar. Los libros son cómodos y fáciles de transportar. Pero también ha sido grabado en CD, para que usted pueda escuchar el idioma y estimular esas redes de neuronas en su cerebro que responden a la lengua hablada. Por último, el libro está disponible en formato electrónico, para que usted pueda consultar palabras en software de diccionarios y pueda aprovechar las ventajas de un sistema de otras funciones interactivas del texto electrónico. Le recomiendo que primero lea este libro en su idioma, para familiarizarse con los contenidos y los principios del aprendizaje de idiomas. Pero luego, escuche la versión en inglés, parte por parte, y lea los textos electrónicos correspondientes para asegurarse que comprende lo que está escuchando. Desde un texto electrónico, usted puede fácilmente buscar y guardar las palabras y frases nuevas en listas personalizadas para repasarlas en cualquier momento. Al hacer esto, desarrollará el hábito de aprender como un autodidacta y de manera integrada. The Linguist Una guía personal para el aprendizaje de idiomas Introducción Sobre este libro Este libro está dividido en tres secciones que pueden ser leídas en cualquier orden. Una aventura lingüística Narra mi experiencia del aprendizaje de ocho idiomas en una variedad de entornos y en diferentes etapas de mi vida. También he incluido comentarios personales que reflejan mi curiosidad por la cultura y la historia. Podrá parecer que estos comentarios no están relacionados con el aprendizaje de idiomas, pero sí lo están. Un lingüista necesita ser un aventurero curioso. La actitud de lingüista Describe las actitudes fundamentales para tener éxito en el estudio de una lengua. Su actitud, más que ningún otro factor, va a determinar el éxito del aprendizaje. La descripción de estas actitudes reforzará las conclusiones que sacará el lector al leer la sección autobiográfica. ¿Cómo aprender idiomas? Trata sobre los aspectos básicos de cómo aprender idiomas. Probablemente usted quiera leer primero esta sección. Sin embargo, es necesario leer el libro completo para comprender qué se necesita para convertirse en lingüista. Todos los idiomas tienen su encanto y usted los puede aprender si tiene en cuenta que la perfección no es una meta razonable. Al utilizar el idioma, aprenderá y mejorará constantemente. Por lo tanto, cuanto antes, debe comenzar a construir un proceso de aprendizaje basándose en una comunicación genuina y agradable. Si disfruta aprendiendo y comunicándose en el nuevo idioma y si se compromete a mejorar, este libro lo ayudará a alcanzar sus metas. Una aventura lingüística El comienzo de la travesía Feliz el hombre que, como Ulises, ha realizado un gran viaje o ha ganado el vellocino de oro y regresa lleno de experiencias y conocimientos para pasar el resto de su vida junto a su familia. Joacim Dubelay Joacim Dubelay 1522-1560 Poeta francés Aprender idiomas es una forma de viajar. Una travesía de descubrimientos. Comencé a viajar cuando era muy joven y siempre me resultó estimulante. Un verdadero lingüista debe ser valiente y superar el miedo a lo desconocido. Permítanme contarles mi historia a modo de ilustración. Nací en Suecia en el año 1945 y emigré a Montreal, Canadá a los 5 años con mis padres y mi hermano mayor, Tom. Mis recuerdos comienzan en Canadá. No recuerdo, de niño, haber hablado otro idioma más que el inglés, a pesar de que sé que al principio hablaba sueco. Es probable que haber tenido que aprender una segunda lengua siendo un niño me haya ayudado a aprender otros idiomas siendo un adulto. Sin embargo, conozco gente que emigró a Canadá siendo niños y no se convirtieron en lingüistas. También conozco gente que nació en Canadá aprendiendo solo inglés y luego se convirtieron en grandes lingüistas. Personalmente, le atribuyo el éxito de mi aprendizaje de idiomas al espíritu aventurero y al deseo de estudiar intensamente. Sé que todos pueden hacer lo mismo si están dispuestos a embarcarse en la apasionante travesía del descubrimiento de las lenguas. Uno de mis primeros recuerdos de Montreal es un hecho ocurrido en el año 1952. A los seis años de edad, junto a un grupo de amigos, teníamos un escondite secreto para nuestro bate de béisbol. Después del colegio, siempre buscábamos el bate y jugábamos béisbol. Un día, el bate no estaba en su lugar. Inmediatamente, pensamos que había sido el niño nuevo llegado de Estonia quien había robado nuestro bate. Era obvio para nosotros, no hablaba bien inglés y era el extraño. El único problema fue que no había sido él quien se había llevado el bate. Probablemente, ni siquiera sabía para qué se usaba un bate de béisbol. Finalmente, todo se solucionó de manera amigable. Creo que el grupo me aceptó un año después de vivir en Canadá y lo mismo sucedió con el niño de Estonia. Siempre recuerdo este hecho como un ejemplo de cómo la gente se junta sin pensarlo y se resiste a aceptar a un extraño. Pero la aceptación es un camino de dos sentidos. Los de adentro pueden resistirse en un primer momento a aceptar a los de afuera. Pero depende también del de afuera aventurarse y esforzarse para ser aceptado. En la mayoría de los casos, cuando logré vencer mis temores e hice el esfuerzo por ser aceptado por un grupo de habla diferente, la respuesta fue mejor de lo que me hubiera podido imaginar. Creo que existen más ejemplos de recién llegados que dudan o no realizan el esfuerzo para integrarse y de esta manera pierden oportunidades que de aquellos que son rechazados. Un estudiante de idiomas es por definición un extraño, proveniente de un grupo de habla diferente. Para ser aceptado hay que correr riesgos. Aventurarse es un principio fundamental en el aprendizaje de idiomas. Funcionó para mí y el francés fue mi primera aventura lingüística. La vida de una persona de habla inglesa en Montreal, criada en la parte oeste de la ciudad, en la década del 50 no era muy diferente de la de los norteamericanos de habla inglesa en cualquier otra parte del continente. Para mostrar su compromiso con nuestro nuevo hogar, mis padres decidieron que solo hablarían inglés con mi hermano y conmigo. Fui a una escuela inglesa. Solo tenía amigos ingleses. Escuchaba radio y miraba televisión en inglés. Como resultado, cuando en 1962 cumplí 17 años, yo era monolingüe. Por supuesto, estudiábamos francés en la escuela. Aprobé todos los cursos con buenas calificaciones, pero no podía usar el francés en el mundo real. En aquellos días, la mayor parte del millón de personas de habla inglesa de Montreal no estaba interesada en comunicarse en francés con sus dos millones de conciudadanos de habla francesa. El inglés era el idioma de los negocios y la lengua predominante del continente norteamericano. Y yo no era la excepción de esta actitud generalizada. Casi no notábamos la gran ciudad de habla francesa que nos rodeaba. Todo esto puede parecer raro hoy, pero en aquellos días era muy apropiado hablar de dos soledades en Montreal. Debo señalar que la realidad de Montreal ha cambiado en los últimos 40 años. Las personas de habla inglesa de Montreal se encuentran ahora entre la mayoría de las personas bilingües de Canadá. El francés ha cobrado importancia y sentido debido a los cambios políticos ocurridos en la provincia de Quebec. Como resultado, Montreal es una ciudad vibrante con una atmósfera única. He aquí un punto importante. Obviamente, para un estudiante de idiomas, vivir en un ambiente donde se habla la segunda lengua es una gran ventaja. Sin embargo, esto no garantiza la adquisición del idioma. Usted deberá mostrar una actitud positiva hacia el idioma y la cultura que intenta aprender. Es imposible aprender a comunicarse en otro idioma en una clase donde el objetivo es aprobar un examen. Solo el verdadero deseo de comunicarse con otra cultura puede garantizar el éxito del aprendizaje. A los 17 años, ingresé a la Universidad McGill. Una de las materias era civilización francesa. Fue como un despertar. Me fascinó la materia y muy pronto me interesé por la literatura y el teatro de Francia. Luego llegó el interés por los cantantes franceses, la comida y el universo de la cultura francesa. Sin darme cuenta, estaba en contacto con gente real y el idioma real. Nuestro profesor era francés y no una persona de habla inglesa enseñando francés como en la secundaria. Los textos que leíamos eran libros reales y no libros de textos en francés especialmente escritos para los estudiantes. Quizá por ser algo nuevo para mí, la cultura francesa me parecía más libre y espontánea que la cultura inglesa de Norteamérica en la que crecí. Era un mundo nuevo y exótico. De pronto, quise aprender francés. Iba al teatro francés, hacía amigos de habla francesa y comencé a leer el periódico francés y a escuchar la radio francesa. Tomé conciencia de los temas que preocupaban a mis conciudadanos de habla francesa y asistiendo a reuniones y debates, mis aptitudes para el idioma francés se fueron desarrollando de manera natural. También logré comprender las aspiraciones y las quejas de los habitantes de habla francesa de Quebec. Los casi 6 millones de habitantes de habla francesa de Quebec, descendientes de unos 10.000 colonizadores franceses del siglo XVII, se han convertido en una sociedad conservadora e introspectiva para protegerse de la creciente influencia de la Norteamérica de habla inglesa. El idioma francés y la religión católica eran los pilares de su identidad. Sus actitudes conservadoras hacia la educación y la sociedad moderna los habían puesto en desventaja para competir con los canadienses de habla inglesa, aún en la propia provincia de Quebec. Por supuesto, la minoría de habla inglesa de Quebec estaba feliz de poder sacar provecho de esta debilidad para dominar todas las áreas de la actividad económica. A pesar de controlar la política, los de habla francesa eran ciudadanos de segunda clase en su propio hogar. Una gran debilidad era el bajo estatus de la lengua francesa. En el año 1960, un creciente movimiento nacionalista basado en los derechos de la lengua francesa y un programa constructivo de secularización, modernización y activismo político produjo un cambio significativo en la provincia. La mayor parte de estos cambios fueron positivos, aún cuando hubo ejemplos de excesos en la defensa del idioma francés. La sociedad de habla francesa de Canadá, y en particular la de Quebec, poseen sus propias características específicas. Los esfuerzos por preservar su identidad cultural están justificados. Mientras la naturaleza de esa sociedad continúa evolucionando, nuevos inmigrantes se integran a esta comunidad de habla francesa y traen con ellos nuevas influencias. Al igual que otros inmigrantes, continúan integrándose y redefiniendo al Canadá inglés. El francés fue el primer idioma que comencé a estudiar seriamente. No estaba seguro de qué tanta fluidez podría lograr. No puedo decir que estaba seguro de lograr hablarlo casi como un nativo. Esa confianza llegaría más tarde. Luego, cuando comencé a aprender otros idiomas, siempre tuve la confianza de que podría adquirir la fluidez que deseara. Una vez que haya dominado un nuevo idioma, tendrá la confianza necesaria para dominar otros idiomas. Se gana confianza a medida que se aprende. Logré la fluidez en el francés cuando abandoné el enfoque tradicional de perfeccionar mi gramática. La perfección ya no importaba. Solo la comunicación era lo importante. Ya disfrutaba del aprendizaje de idiomas. Leía lo que me gustaba, aun cuando no entendía todo. Hablaba con la gente que me interesaba. Y me esforzaba por entender y que me entendieran. Mi mayor interés era conectarme con la cultura. También comencé a apreciar el sonido y la estructura del nuevo idioma. Cuando usted cambia la actitud de resistencia a lo extraño de una lengua por una actitud de apreciación de sus giros y expresiones únicas, está en camino a convertirse en lingüista. Una aventura lingüística. Me hago cargo de mi aprendizaje. Me hice cargo de mi aprendizaje y dejé de apoyarme en mis maestros. El maestro era tan solo uno de los tantos recursos disponibles en una ciudad como Montreal. Inmediatamente, sin evaluaciones, sin preguntas de los maestros y sin ejercicios de gramática, mis aptitudes para el francés dieron un gran salto hacia adelante. Había logrado mi primer avance lingüístico. Podía sentir el progreso en la fluidez, la comprensión y la pronunciación. El aprendizaje de idiomas se tornó apasionante. Hablaba y escuchaba francés en situaciones interesantes para mí. Me hablaba a mí mismo en francés, imitando lo más posible la pronunciación correcta. No me frustraba, aun cuando no entendía lo que se decía o tenía problemas para expresarme. Estaba comprometido y disfrutaba de la experiencia de comunicarme. No había vuelta atrás. Logré que mi idioma fuera real sacándolo del aula. Me aferré a este principio esencial. El aprendizaje en situaciones reales es siempre superior al de contextos artificiales, tales como ejercicios o material diseñado especialmente para estudiantes. El tiempo empleado en una conversación real e interesante es un ambiente de aprendizaje mucho mejor que el de un aula. Descubrí otro principio importante en el aprendizaje de idiomas. El estudiante debe estar a cargo, debe explorar el idioma, conocer a la gente y los contenidos. Yo como estudiante tengo que descubrir las palabras y las frases que voy a necesitar. Muy a menudo es el maestro o los libros de texto los que deciden cuáles palabras debe aprender el estudiante. Estas palabras carecen de importancia y por lo tanto se olvidan rápidamente. El éxito de mis esfuerzos en Montreal hizo que me comprometiera más a dominar el francés y por lo tanto decidí viajar a Francia. El compromiso lleva al éxito y el éxito refuerza el compromiso. En junio de 1962 dejé mi trabajo de verano en la construcción para ir al puerto de Montreal en busca de un viaje de trabajo hacia Europa. Durante tres días subí a buques de carga transatlánticos para hablar con el capitán y ofrecer mi trabajo a cambio del pasaje a Europa. Al tercer día tuve suerte. Un pequeño carguero alemán de servicio irregular, el Gerda Schell, llegado de Flensburg, había perdido un marinero en la ciudad de Quebec y necesitaba un tripulante para su viaje de regreso. Estaba en camino. Dejando de lado el trabajo duro y las constantes sacudidas del pequeño carguero en el Atlántico Norte, el viaje fue la oportunidad para experimentar cuán erróneos pueden ser los estereotipos culturales. La tripulación era mitad alemana y mitad española. Contrario a lo esperado por mi condicionamiento, los supuestamente laboriosos alemanes pasaban el tiempo echados y ebrios, mientras que los supuestamente temperamentales españoles eran terriblemente trabajadores y serios. Llegamos a Londres luego de diez días en el mar. En el barco comí cuanta comida gratis pude con la intención de no gastar dinero en comida al día siguiente. Pero la estrategia no resultó muy inteligente y terminé sintiéndome mal. Londres me pareció un lugar extrañamente exótico ya que todos hablaban inglés y aún así era tan diferente a mi hogar. La esquina de los oradores en Hyde Park se ha grabado en mi memoria, como lo ha hecho el viejo sistema monetario de chelines y peniques y libras y guineas. Recuerdo también haber dormido una noche en la acera para conseguir boletos para ver a Lawrence Olivier en Otelo de Shakespeare y cómo luego me costó mantenerme despierto durante la función. Pasé una semana en Londres y luego continué hacia el continente en busca de mi aventura de aprendizaje de idiomas. Tomé el ferry en Dover, Reino Unido, y llegué a Ostend en Bélgica después del anochecer. Un belga flamenco me llevó en su motocicleta a la ciudad medieval de brujas. Yo era joven e inculto y no había leído la historia de Flandes en la Edad Media. Tampoco había notado que las mismas tensiones lingüísticas que existían en Quebec estaban candentes en Bélgica entre las personas de habla flamenca y las de habla francesa. Más tarde regresaría a brujas para explorar la bien preservada atmósfera medieval de aquella ciudad. Pero en ese momento era un joven con prisa y al día siguiente hice auto-stop a Francia. Los franceses tienen fama de ser groseros, pero la gente que conocí era amigable y hospitalaria. En las afueras de Lille, en el norte de Francia, me recogieron dos maestras de escuela y me permitieron pasar la noche en una de las aulas, ya que estaban en periodo de vacaciones de verano. Luego me invitaron a almorzar y allí conocí a unas personas que me llevaron a París al día siguiente. Todavía recuerdo el sentimiento mientras transitábamos la avenida de la Grande Armée hacia el Arco del Triunfo que había visto en muchas películas. No podía creer que realmente estaba allí. Mis amigos franceses me invitaron a pasar dos semanas en su modesto apartamento en el vigésimo arrondissement, un distrito obrero de París. Conseguí un trabajo temporal haciendo traducciones en una agencia de viajes. Durante dos maravillosas semanas viví y comí con esta gente. Exploré la ciudad a pie y en el metro, subterráneo. Mis nuevos amigos me llevaban de picnic a las campiñas en las afueras de París y a otras reuniones sociales. Me sentí triste cuando finalmente decidí seguir hacia el sur. Pero el secreto para sobrevivir en un país o cultura extranjera es restar la importancia a lo desagradable y centrarse en lo positivo. Mi francés estaba lejos de ser perfecto y en ocasiones era una lucha desigual contra los más arrogantes e impacientes empleados y comerciantes franceses. Pero en la actualidad no recuerdo demasiados incidentes desagradables porque no les di demasiada importancia. Sí recuerdo, sin embargo, un caso en el que mi pobre francés me trajo problemas. En un momento, durante mi primer año en Francia, tenía una novia estadounidense cuyos padres trabajaban en Alicante, España. Decidimos hacer auto-stop a Alicante durante las Pascuas. Llevé de regalo un disco de Georges Brassens, un popular cantante francés. Siendo un francófilo convertido, me deleitaba con sus canciones aun cuando no entendía las letras. Lamentablemente, no me di cuenta de que sus letras podían ser bastante atrevidas por no decir pornográficas. Cuando sus padres escucharon el regalo que había llevado, se conmocionaron. Creo que estaban realmente preocupados por la clase de compañías que tenía su hija. Permanecí tres años en Francia. Mi primer año lo pasé en Grenoble, una ciudad industrial en los Alpes franceses. Lamentablemente, nunca tuve tiempo para esquiar. Si no estaba estudiando, estaba trabajando. En muchas ocasiones, planché pilas de papel de desecho y conduje la camioneta de repartos de una imprenta. Fui ayudante de camarero en el Park Hotel, vendí el periódico Franz Sawyer en las plazas y cafés más importantes de Grenoble y enseñé inglés. Hasta logré jugar hockey para el equipo de la Universidad de Grenoble. Un atractivo más de Grenoble era la presencia de un gran contingente de muchachas suecas que estaban estudiando francés, con las que pude recuperar algo del sueco que había aprendido de niño y tenía olvidado. Una aventura lingüística. Ciencias O. Tuve la suerte de conseguir una beca del gobierno francés por dos años y me mudé a París, donde estudié, en la Escuela de Estudios Políticos. Ciencias Po, como se le llama a esta escuela, está situada cerca de la Catedral de Saint-Germain, en el corazón del París medieval, justo a las afueras del Cactier Latin, o Barrio de los Estudiantes. Ciencias Po se jacta de sus muchos ilustres alumnos, entre ellos el ex primer ministro canadiense, Pierre Tudor. La cultura de enseñanza en Ciencias Po era diferente de la de Norteamérica. Se ponía énfasis en el aprendizaje de hechos y en poder organizarlos rápidamente según una fórmula consagrada. Todavía recuerdo cuando un profesor de leyes me dijo, la forma es más importante que el contenido. El método para organizar los pensamientos en Ciencias Po era sencillo. Todo lo que usted quería decir debía encajar en la siguiente fórmula. Introducción, primera parte, segunda parte y conclusión. Era importante que tanto la primera parte como la segunda parte tuvieran casi la misma longitud. En teoría, la primera parte presentaba un punto de vista o tesis. La segunda parte presentaba una posición contraria o antítesis. Y la conclusión presentaba una solución o síntesis. ¡Voilá! Este énfasis en la presentación lógica y balanceada de la información es una disciplina útil para comunicarse en cualquier idioma. Esta técnica me ha ayudado a organizar mis ensayos y presentaciones orales en francés, que a pesar de todo seguía siendo un idioma extranjero para mí. Al escribir o hablar en un idioma extranjero es fundamental contar con una fórmula básica para organizar las ideas. De otra manera, es muy probable que se vaya uno por las ramas por carecer del control sobre el nuevo idioma. Lógicamente, escribir un informe comercial, un ensayo filosófico y un examen universitario requiere que usted organice su información de distintas maneras. Necesita ser más formal y estructurado que al conversar. Las estructuras elegidas para estos escritos varían de cultura en cultura. Sin embargo, cada vez que escribía en un idioma extranjero, y el francés fue el primero, sentía que cada oración que escribía era igual que mi lengua hablada. En mi mente no había diferencia entre la lengua escrita y la lengua hablada. A pesar de que sin duda había solo una lengua, siempre trataba de que ambas fueran lo más parecidas posibles. Recomiendo este enfoque a todos los estudiantes de idiomas como una manera de mejorar la exactitud de la lengua escrita y la lengua hablada. Los cursos en Ciencias Po eran muy estimulantes. Los oradores más importantes, como Jean-Baptiste de Gossel, hablaban para audiencias desbordantes. Nos enseñaban cantidades de hechos y los profesores eran muy concretos en sus opiniones, a menudo plagadas de ironía. No estaban interesados en las ideas de sus alumnos. Aún así, esta atmósfera me parecía más estimulante que la que había dejado atrás en la Universidad Magill. Los círculos intelectuales de habla inglesa canadienses son menos tolerantes a la originalidad genuina de los franceses. Este es el caso especialmente en estos tiempos de lo políticamente correcto. Creo que la causa es la tradición de aprendizaje más profunda y la mayor confianza intelectual de los franceses. Para los franceses, lo importante es poder expresarse con elegancia y precisión. El examen más importante para los estudiantes de Ciencias Po era el examen oral, un ensayo hablado. Los estudiantes contaban con unos minutos para organizar una presentación de 15 minutos sobre un tema seleccionado al azar ante un panel de prestigiosos profesores. Los estudiantes eran evaluados tanto por su habilidad para expresar sus opiniones de una manera lógica y balanceada como por el contenido en sí o la información que podían proporcionar. En la actualidad existe una tendencia a enseñar la lengua hablada de una manera distinta a la escrita. Yo no estoy de acuerdo con este enfoque. El lenguaje hablado efectivo es similar al lenguaje escrito efectivo, claro, sencillo y elegante. Si bien es cierto que los hablantes nativos pueden ser un poco descuidados en su lenguaje oral, no creo que esto deba tomarse como modelo para los nuevos estudiantes. El uso de jerga y el exceso de coloquialismos no es recomendable para el hablante no nativo hasta que se sienta cómodo con el idioma. Los estudiantes deben al menos intentar hablar de la manera en la que escriben. Al hablar y al escribir en un idioma extranjero, siempre he tratado de utilizar las mismas oraciones, claras y sencillas. Evito el estilo demasiado informal al hablar y el demasiado complicado al escribir. De esta manera, la práctica escrita regular puede ser de gran ayuda para aprender a hablar correctamente. Viajes y cultura Los franceses se aprecian por su lógica. Todo aquello que vaya en contra de su lógica es considerado incorrecto y es atacado sin piedad. Por este motivo, a menudo son vistos como poco amigables o arrogantes. Sin embargo, para mí, Francia no solo fue un país estimulante, sino que también fue muy hospitalario. Recibí una beca que me permitió disfrutar de mis dos últimos años en ese país. Encontré amabilidad y generosidad de parte de los franceses de todas las profesiones y condiciones sociales. Mientras hacía auto-stop por el campo, a menudo la gente me invitaba a comer y a quedarme en sus casas. Mi compromiso con el idioma y la cultura francesa me ayudó a construir puentes con la gente. Estoy seguro de que todo esto no hubiera sido posible si yo hubiera permanecido como el típico angloparlante norteamericano. Existen muchos norteamericanos de habla inglesa que han tenido éxito en el aprendizaje de nuevos idiomas. Sin embargo, es más común que las personas que no hablan inglés hagan un esfuerzo por aprenderlo. Mientras que esto es inevitable por la utilidad internacional del inglés, es una gran pérdida para los angloparlantes no experimentar el enriquecimiento personal de aprender un nuevo idioma. Disfrutaba visitar el campo, ver los pueblos y ciudades históricas y hablar con la gente en francés. Como la mayoría de los países, Francia presenta acentos regionales. Cuando se habla un idioma extranjero, hay que imitar al hablante nativo para adquirir el mismo acento. En mi caso, esto significaba hablar con acento parisino en París, con acento sureño en el Mediterráneo y así sucesivamente. Esto es difícil de evitar, al menos en la etapa inicial, pero también es un buen signo, ya que muestra que se escucha con atención la pronunciación de los hablantes nativos. Sin embargo, siempre creí que lo mejor para el hablante no nativo es adoptar la forma más estándar del idioma y no un acento regional. En todos los países existe una forma del idioma considerada la estándar. Puede ser el francés de Tows, el mandarín de Beijing o el japonés de Tokio. Resulta entretenido escuchar a un extranjero hablar con un acento regional, pero la sensación neutral de la pronunciación estándar es, por lo general, lo más recomendable. El inglés canadiense es la forma estándar o neutral del inglés. Siguiendo la misma línea, es mejor que el estudiante de idiomas no utilice giros, jerga e insultos. Hay una gran cantidad de jerga francesa o argot, como se lo llama, que aún no entiendo. Pero no me preocupa. Generalmente no lo encuentro en mis lecturas y nadie espera que pueda utilizarlo al hablar. Algunos estudiantes de idiomas se apresuran por aprenderlo antes de saber cómo utilizarlo. Creo que el hablante no nativo se oye mejor utilizando el idioma estándar correcto. La historia de Francia es la historia de los distintos pueblos que han creado Europa. Algunos de los primeros hallazgos de pintura y escultura realizadas por el hombre hace unos 20.000 años se encuentran en las cuevas del sudoeste de Francia. En los tiempos de la conquista romana, unos 2.000 años atrás, los galos celtas dominaban Francia. A pesar de que había colonias griegas en el sur, otras varias tribus en el norte y los antiguos vascos en el sudeste, los romanos trajeron con ellos su civilización y crearon una infraestructura de ingeniería que aún perdura en los anfiteatros, las calles y los acueductos que los turistas visitan en la actualidad, especialmente en el sur de Francia. Con los romanos llegaron los ingredientes principales de la tradición culinaria del Mediterráneo, el pan, el aceite de oliva y el vino. De esta manera, Francia es un crisol de culturas, como lo son la mayoría de los países y se busca lo suficientemente atrás en el tiempo. Esto se ve reflejado en los diversos mitos sobre el origen de los franceses. Algunas veces enfatizan su ascendencia gala. Otras veces los franceses se enorgullecen de sus raíces latinas y comprenden más a los mediterráneos que a los europeos del norte. Sin duda, en la literatura francesa predominan las referencias a los clásicos griegos y romanos de la antigüedad. Sin embargo, los primeros héroes de Francia, incluyendo a Clovis, Pepino el Breve, Charles Martel y Carlo Magno, eran franco-germanos. El interés por la comida y la bebida es una de las características dominantes de la cultura francesa moderna y es tema de conversación en todos los niveles de la sociedad. Los franceses reconocen que hablar sobre un tema de manera elegante y con entusiasmo es una parte importante del placer. Mucho después de haber terminado mis estudios en Francia, tuve la oportunidad de guiar un grupo de ejecutivos japoneses de la industria maderera en una visita a las plantas procesadoras de madera en Francia. Recuerdo que en una ocasión llegamos a una moderna planta de puertas y ventanas cerca de Toulouse. Nuestra delegación tuvo que esperar varios minutos mientras nuestros anfitriones franceses participaban en una animada discusión. Los japoneses esperaron pacientemente, pero luego quisieron saber de qué se trataba la discusión. Les expliqué que nuestros anfitriones estaban discutiendo qué íbamos a almorzar. Todavía recuerdo el almuerzo. Salatier de Yesie y Cazulé. Bajo la sombra de los pinos en un antiguo castillo mediterráneo. Pero mi recuerdo de la visita a la fábrica no es tan claro. Con el francés, al igual que con otros idiomas, familiarizarse con la comida es una parte importante del aprendizaje de la cultura y el idioma. Un ambiente cordial alrededor de una mesa puede ser el mejor entorno para el aprendizaje. Cicerón, hombre de estado y orador romano, define convivium de la siguiente manera. Sentarse a la mesa con amigos porque ellos comparten nuestras vidas. Esta necesidad de comunicarse en una mesa es común a todos los idiomas y culturas. Y sin duda, tiene su origen en la casa prehistórica compartida. Refuerza el sentimiento de reciprocidad entre la gente. Siendo un estudiante pobre, no tenía la posibilidad de disfrutar de la alta cocina. Sin embargo, no era extraño, mientras recorría el sur de Francia haciendo auto-stop, que los camioneros compartieran conmigo una comida completa con vino incluido. ¿Cómo seguían conduciendo después? Era un misterio para mí. Sé que los controles de alcoholemia a los conductores en Francia se han vuelto más severos en los últimos años. Una aventura lingüística, haciendo auto-stop en Europa. En aquellos años recorrí miles y miles de kilómetros haciendo auto-stop, cruzando Europa, de España a Suecia, a Italia, pasando por Alemania y otros países. No había mejor manera de explorar la historia y la geografía, de conocer gente y practicar los idiomas. Lamentablemente, hacer auto-stop no es tan fácil como solía serlo. Mi alojamiento era muy variado. Mayormente me alojaba en hoteles para la juventud, que eran lugares excepcionales para conocer viajeros de otros países. A menudo me encontraba a estos viajeros en las carreteras de salida de la ciudad, con sus pulgares hacia arriba y sus grandes mochilas escondidas detrás de los plátanos. Todos tratábamos de hacer auto-stop hacia nuestro próximo destino. En mi travesía desde los Alpes franceses hacia el Mediterráneo, en la ruta de Napoleón, pasé la noche recostado sobre la ladera de una montaña azotada por el gélido viento. Fue recién a la mañana siguiente cuando pude entibiarme dormitando bajo el cálido sol de los campos de la banda de Engras, poco antes de llegar al mar en Niza. Dormí en parques, zanjas, playas y hoteles de todo tipo. En dos ocasiones, una en Bobinclin, Alemania, y otra en Pachmignan, Francia, pasé la noche en la cárcel local donde me alojaron amablemente hasta la mañana siguiente. No había cometido ningún crimen, pero era tarde y llovía. La policía parecía feliz de tener compañía por ser yo el único huésped en ambos lugares, que eran rústicos pero limpios. Mis rutas habituales me llevaron al sur de Francia, al Midi, con sus pintorescos pueblos de piedra y su vegetación mediterránea seca, sus ruinas romanas, sus ciudades históricas como Avignon, Nîmes y Arles, y sus hombres mayores jugando bubles en las plazas arenosas. En el verano, la temperatura podía exceder fácilmente los 40 grados centígrados. De allí continué hacia la España de Franco, un destino anhelado en mis viajes haciendo auto-stop a comienzos de 1960. El vocabulario y la gramática española son similares al vocabulario y la gramática francesa, ya que ambos idiomas pueden ser considerados dialectos de latín. Con un poco de estudio y lectura en español, sumado a la conversación de todos los días con los amables y conversadores españoles, pude llevar mi español a un nivel aceptable. Durante mi primera visita a Barcelona, mientras subía a un atestado ómnibus de la ciudad, quedé anonadado por la amabilidad de la gente. Me ayudaron con mi mochila, se aseguraron que supiera dónde estaba situado el albergue para la juventud y luego me invitaron a tomar un trago en el bar local. Bebimos vino de una bota con un pico largo que se sostiene en alto y con el brazo extendido para que el chorro de vino pueda llegar a la boca. España en la década del 60 Debido a mi interés por la historia y la aventura, España, con su mezcla de pueblos y culturas, me resultó tan fascinante como Francia. Vascos, celtas, ibéricos, griegos, romanos, visigodos, árabes, bereberes, judíos y gitanos, originalmente de la India, todos han contribuido con su influencia genética, cultural y lingüística. En la actualidad, a menudo olvidamos que la cultura árabe cosmopolita del sur de España, el ándalus, fue el gran maestro de la Europa medieval. Cuando los cristianos del norte de España recuperaron el sur musulmán, los hombres de letras de todos los países de Europa se congregaron en Toledo y otros centros para traducir documentos árabes sobre ciencia y filosofía. Los árabes habían surgido del desierto para conquistar las tierras desde la India hasta España. De esta manera, estuvieron en contacto con el conocimiento de la India, Persia, Babilonia, Egipto y Grecia, que incorporaron a su cultura. Tuvieron también un importante contacto mercantil con la China Tang y el conocimiento chino sobre la ciencia y la tecnología. Muchas áreas de estudio occidentales, entre ellas la ciencia, la matemática, la medicina, la música y la arquitectura, fueron fuertemente estimuladas por el contacto con la avanzada civilización árabe. Cuando visité los elegantes edificios y jardines de Andalucía, traté de imaginar a el Andalus en la cima de su apogeo. En los tiempos modernos, España ha experimentado un milagro económico y un boom en la construcción que la han convertido en un lugar muy diferente del país que visité en la década del 60. Pero la vieja España que conocí la primera vez tenía un encanto intacto que disfruté a pleno. Un 7 de julio, visité la ciudad de Pamplona durante la fiesta de San Fermín. Toda la ciudad estaba envuelta en una fiesta de tres días donde se bebía, se comía y se respiraba con vivialidad. Pude practicar mi español en cada pequeño bar y restaurante donde iba. Todo era muy tranquilo a pesar de la bebida y el jolgorio. Me dejé llevar por los festejos y decidí no arriesgar mi vida en la corrida de toros. Además, implicaba levantarse muy temprano. Especialmente en el sur, España es un país de impresiones fuertes. El intenso sol realza el contraste entre la luz y la sombra, los tonos oscuros de los árboles y las flores, el brillo de las casas blancas y el pálido anaranjado de la tierra seca. Como me dijeron en aquellos días, el sol es lo que nos ayuda a soportar a Franco. En todas partes de España, la gente era digna y amigable. Mi habilidad para comunicarme en español me permitió entrar en cada bodega y bar de tapas, hacer amigos y explorar la cultura a través del idioma. París en la década del 60 Mientras disfrutaba de los viajes, mi mayor propósito era estudiar. París era un lugar mágico a comienzos de la década del 60. Vivía en un edificio construido en 1789 en la Rue du Favor Saint-Honoré, en un apartamento pequeño, sin calefacción y bastante incómodo. Yo estaba en el sexto piso y el baño en el tercer piso. Siempre sabía si mi vecino del quinto piso estaba en su casa. Me bañaba en una pequeña tina en la cocina echándome agua caliente. Era imposible no derramar un poco de agua y que ésta siguiera su camino hacia la casa de mi vecino, quien luego golpeaba el techo con una escoba. Es sorprendente que un edificio de tan baja categoría estuviera situado en una zona tan exclusiva y elegante de París. Las oficinas centrales de algunas de las compañías líderes en el mundo de la moda y de los perfumes se encuentran en la Rue du Favor Saint-Honoré. Estilauder, por ejemplo, estaba en mi edificio. El Palacio Eliseo, residencia del presidente francés, estaba al final de la calle. La Plaza de la Concordia, la Plusvelle Place du Monde, estaba en la cuadra siguiente. Y yo vivía en un apartamento sin calefacción que no había cambiado mucho desde la Revolución Francesa. A pocos pasos estaban las tiendas y los lugares de comidas de los ricos. Fauchón, el gran proveedor y tienda de alimentos en la Plaza de la Madeleine, las tiendas sobre los Grands Boulevards y el restaurante Maxime's. Este era el mundo de la Belle Époque, que simbolizaba para mí la cima de la influencia cultural de Francia que precedió los trágicos eventos del siglo XX en Europa. Los campos de liceos estaban a la vuelta de la esquina. A menudo terminaba las noches caminando por este hermoso boulevard. Comenzaba por la Edad Media en la Catedral Notre Dame, pasaba por el Renacimiento en el Louvre, experimentaba el antiguo régimen al caminar por los jardines de las Tullerías, diseñados por el jardinero de Luis XIV y luego cruzaba la Plaza de la Concordia donde las influencias de los siglos XVIII y XIX confluían en perfecta armonía. Desde allí, es imposible no fijar la mirada en el heroico arco del triunfo de Napoleón Bonaparte que desde las alturas mira a la plaza de L'Etoile. A pesar del propósito de Napoleón de construir este monumento a sus victorias, el poder perdurable de una civilización no es la fuerza de sus armas, sino su contribución de la civilización del mundo. Mi bicicleta me llevaba a todas partes, a la escuela, a mis trabajos de medio tiempo y de parranda al barrio latino. Franquear el tránsito en la Plaza de la Concordia o la Plaza de L'Etoile con mi bicicleta era un desafío diario. Por otra parte, no había mejor forma de poder experimentar la sensación de vivir en París. También era la forma más rápida y sencilla de ir de un lugar a otro sin tener que preocuparse por el estacionamiento. Tuve varios trabajos de medio tiempo. Uno de ellos era almorzar con familias francesas ofreciendo a cambio conversación en inglés. Como estudiante pobre, acostumbrado a las comidas sencillas de la universidad, siempre aprovechaba estos almuerzos para comer buena comida, beber unas copas de vino, y terminar con un buen café expreso que me mantuviera despierto. En mi segundo trabajo, dirigía un laboratorio de idioma inglés en el Instituto Francés de Agricultura. Cada jueves, después de un suculento almuerzo con una familia burguesa, con el estómago lleno, cruzaba medio París en mi bicicleta hacia el Instituto Francés de Agricultura. Completamente sudado, llegaba justo a tiempo para encender los controles centrales del laboratorio de idiomas. Fue en el Instituto de Agricultura que un estudiante salió muy molesto del laboratorio por su falta de habilidad para entender el inglés. Recuerdo que el material que preparábamos para estos estudiantes estaba plagado de vocabulario técnico de agricultura que para nada interesaba a los jóvenes estudiantes. Es imposible aprender solo vocabulario con la esperanza de que algún día resulte útil. Estos estudiantes del Instituto de Agricultura no hablaban inglés. ¿Cuál era el sentido de enseñarles tanto vocabulario técnico incomplicado que probablemente nunca usarían? Muy a menudo lo mismo sucede con la enseñanza de los idiomas. Se pone mucho énfasis en la gramática y el vocabulario para preparar a los alumnos para los exámenes en lugar de prepararlos para que puedan comunicarse en otro idioma. Solo podemos aprender a utilizar un idioma en un contexto interesante y significativo. Deberíamos haberle permitido a los estudiantes elegir temas de su interés y con los que estuvieran familiarizados. Es probable que algunos hubieran elegido la agricultura, pero también es probable que otros hubieran preferido escuchar grabaciones de conversaciones reales en inglés entre gente joven hablando sobre música o yendo a una fiesta. El objetivo debería haber sido lograr que el inglés fuera significativo para ellos. Una vez que estos estudiantes hubieran podido comunicarse, el vocabulario técnico de agricultura podría haberse aprendido rápidamente cuando fuese necesario. Una aventura lingüística Mi primer trabajo real Una noche de regreso en mi bicicleta después de una buena sopa de cebolla en Les Hages El mercado central de la película Irma la Dulce encontré una carta en mi buzón en la que me informaba que había sido aceptado por el servicio de comercio exterior canadiense. Unos meses antes un amigo me había convencido para presentarme al examen del servicio de la embajada de Canadá. Finalmente había conseguido trabajo. Con ese mismo amigo habíamos estado planeando viajar alrededor del mundo en motocicleta Honda si conseguíamos que Honda nos patrocinara. La oportunidad en el servicio exterior parecía más promisoria. A pesar de la maravillosa vida que llevaba en Francia a veces extrañaba Canadá viajar al exterior me permitió entender y apreciar más mi propio hogar y cultura de origen. Aprender otro idioma y otra cultura no lo alejan a uno del placer de disfrutar de su propia formación solo la intensifica. Aún así estaba destinado a vivir en Asia durante varios años antes de establecerme definitivamente en Vancouver. Descubriendo la cultura asiática Creando una oportunidad Ottawa 1967 Aquel que aprenda de sí mismo logrará la mayor felicidad Jijing Cuando ingresé al servicio diplomático canadiense no sabía que terminaría inmerso en las culturas de China y Japón Mi aventura lingüística pronto me confrontaría con el desafío de aprender idiomas que me parecían extraños y distantes. Para lograr fluidez en estos idiomas se requería compromiso intensidad y buenas técnicas de aprendizaje pero no hubiera podido tener éxito sin un fuerte interés por la gente y la cultura y sin la confianza de que lograría hablar estos idiomas con fluidez. En el año de 1967 en Ottawa capital de Canadá comencé mi primer trabajo de tiempo completo como consejero comercial asistente. La mayor parte de nuestro grupo de jóvenes y entusiastas consejeros comerciales en periodo de capacitación imaginaba servir a su país en destinos interesantes en el exterior. Sin embargo un tercio de los puestos de consejeros comerciales están en Estados Unidos. Todos querían evitar destinos como Cleveland o Buffalo. Cuando el servicio comercial anunció que iba a destinar un consejero a Hong Kong para aprender chino para el futuro establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China decidí que era mi oportunidad para evitar el destino a Buffalo. Comencé a estudiar chino con un anciano chino en Ottawa. Si bien no aprendía mucho tomando una clase por semana le hice saber al director de personal y a otros superiores sobre mis clases de chino. Dada la oportunidad ¿por qué no elegir a alguien que ya estaba comprometido aprendiendo chino? Hong Kong no era mi primera elección como destino. De hecho estaba más interesado en ir a Río de Janeiro Roma o Madrid pero aún así Hong Kong sonaba exótico. Cuando finalmente me asignaron a Hong Kong me sentí muy complacido. Obviamente fui elegido porque ya estaba comprometido con el aprendizaje del idioma. El compromiso reporta beneficios de muchas maneras. Con respecto a la elección de Hong Kong en aquellos días China estaba en plena revolución cultural y Taiwán no era un destino políticamente adecuado para un futuro representante canadiense de la República Popular China. En cambio Hong Kong y su comunidad de emigrantes que hablaba mandarín era el lugar más apropiado para aprender chino. Recuerdo que un buen amigo cuestionó mi decisión de aceptar el cargo y si no puedes aprender chino me preguntó pero luego de mi experiencia para dominar el francés no tenía dudas de que podía dominar el chino también. La razón por la cual los lingüistas pueden dominar varios idiomas es que su confianza se ha incrementado. El aprendizaje de idiomas se va desmitificando. Además a medida que se aprenden más idiomas más se desarrolla la habilidad para manejar las nuevas formas de decir las cosas. Algo similar sucede con los deportes. Una persona que ha desarrollado la aptitud física para un deporte puede aprender otros con más facilidad. En Ottawa mi amable profesor de chino me había aconsejado no fiarme del encanto de las atractivas muchachas de Hong Kong pero no tomé en cuenta su consejo. Terminé conociendo a mi esposa Carmen en Hong Kong y después de más de 30 años continuamos felizmente casados con dos hijos y cinco nietos. Pero no lo sabía mientras me dirigía por primera vez hacia el exótico lejano oriente. Una aventura lingüística Intensidad Hong Kong 1968 Me imaginaba Hong Kong como una ciudad romántica con sus techos chinos curvos y sus sauces llorones. Esperaba poder sumergirme en tan exótico ambiente. Fue en junio de 1968 a los 22 años de edad que me dirigí a Asia por primera vez. En camino a Hong Kong me tomé unas vacaciones y pude experimentar partes del mundo que antes solo había visitado en mi imaginación. En Italia la magnificencia de Roma y su tráfico desordenado. En Israel la eternidad de una noche de verano estrellada sobre la antigua ciudad de Jerusalén y la atención de un país después de una reciente guerra. En Irán el exotismo del mercado de Teherán y sus temerarios taxis adornados con luces de navidad en el mes de junio. En India el esplendor del Taj Mahal y el torbellino de la vida de Nueva Delhi. Y en Tailandia los brillantes colores de Bangkok y la elegancia de su gente y su cultura. La emoción de mi nuevo destino en Hong Kong crecía a lo largo de mi viaje. Finalmente llegué a Hong Kong donde fui recibido por el automóvil oficial de la Alta Comisión Canadiense. Mientras conducíamos por la congestionada Kow Long con su jungla de edificios de apartamentos monótonos y grises fui repentinamente devuelto a la realidad. Hong Kong no era Chang Rila. Sin embargo, a medida que nuestro automóvil subía al ferry para cruzar desde Kow Long hacia la isla de Hong Kong, fui rápidamente recibido por un caleidoscopio flotante de buques de carga, barcazas, buques de guerra, veleros chinos y yates con un telón de fondo de modernos rascacielos e imponentes edificios coloniales todos dominados por la vista de pico victoria del lado de Hong Kong. Siempre me sentí un poco encerrado viviendo en la colonia de la corona británica de Hong Kong, como se la llamaba en aquellos días. Para poder ir a cualquier lugar había que tomar un avión o un bote. China estaba básicamente encerrada y esto podía resultar deprimente. Sin embargo, la forma más económica de alegrarme era pagar 10 o 15 centavos de Hong Kong para cruzar el puerto en el ferry star. Nunca me cansaba de estudiar el horizonte y el tráfico marítimo durante los 15 minutos que duraba el viaje. Los primeros meses viví del lado de Hong Kong cerca de Stanley y Repulse Bay. Tenía vista directa a una pequeña y romántica bahía donde podía satisfacer mi deseo por lo exótico estudiando los veleros chinos que navegaban las brillantes aguas turquesas del mar del sur de China. Esta parte relativamente poco poblada de la colonia de la corona tenía playas, vegetación semitropical y una gran población europea. era como un centro turístico. Se supone que viviría allí y asistiría a la universidad de Hong Kong donde habían estudiado idiomas los otros estudiantes diplomáticos. Pero después de unos meses decidí vivir y estudiar del lado más densamente poblado de Kowlong y me inscribí en la universidad china de Hong Kong. De la misma manera que me sumergí en la cultura francesa para aprender francés me sumergí en la cultura china para aprender chino. En Hong Kong se habla cantonés por lo que no se puede uno sumergir en el mandarín. Sin embargo es chino y sí ofrecía una intensa exposición a la cultura china. Salí de mi cómodo capullo occidental y me expuse a diario a los sonidos y olores de las pobladas calles y mercados. Los comercios de venta de productos medicinales chinos y otros productos exóticos. La energía de tanta gente trajinando por los talleres callejeros o pregonando productos que a menudo cargaban balanceados en una pérdida. Cerca de mi escuela o en la atestada Simchatsui distrito de Kowlong por poco dinero podía almorzar fideos o arroz con curry con los trabajadores o disfrutar de suntuosas comidas cantonesas en restaurantes de lujo. Había muchos restaurantes de cocina típica de distintos lugares de China Beijing, Shandong, Sichuan y Chaozhou entre otros todos abarrotados en angostas calles llenas de gente. Este era mi entorno cotidiano mientras estudiaba chino. Indirectamente estaba siendo condicionado a aceptar el idioma. Aún recuerdo las conversaciones en mandarín con mis profesores a la hora del almuerzo mientras comíamos hui go rou estofado de cerdo con ajo mantou pan al vapor y sopa de anguila. Estos encuentros informales fueron mis experiencias de aprendizaje más placenteras y relajantes. Los profesores hablaban de su niñez en China y otros temas interesantes. En una comida china todos se sirven de la misma bandeja con sus palillos. Siempre fui de buen comer y como era el único canadiense en la mesa comenzaron a llamarme Yanadá Canadá en mandarín poniendo el acento en nadá que significa llegar a tomar la porción grande. Sin duda tomé la decisión correcta al elegir la universidad china de Hong Kong. La escuela de lengua china estaba dirigida por uno de los profesores de idiomas más eficientes que he conocido el señor Liu Ming le daba la bienvenida a la gente al idioma chino y lograba que los extranjeros sintieran que podían aprender mandarín. Existía en que los estudiantes debían trabajar mucho porque él mismo era un hombre muy enérgico y que trabajaba duro. Me inspiraba a comprometerme con mi nuevo desafío lingüístico y siempre era flexible a mis pedidos. El personal de la escuela era muy amable y alentador. Al principio dependía de mis clases cara a cara con mis profesores. Sin embargo pronto comencé a sentir que mis clases eran una carga. Estaba obligado a asistir a clases durante tres horas cada mañana. Algunas veces estaba cansado y apenas prestaba atención. La eficiencia de los profesores variaba. Algunos insistían en explicarme en inglés lo cual me resultaba bastante tedioso. La tendencia en aquellos días era poner énfasis en ejercicios que a menudo eran agotadores y aburridos. Las mejores sesiones eran aquellas en las que el profesor sólo hablaba sobre algún tema interesante. La mayor parte de mi aprendizaje provenía de estas charlas informales y del estudio intenso en casa. Fue la energía del director Liu Min quien nos observaba y nos desafiaba lo que realmente me inspiró para trabajar con Empeño. Los textos que utilizábamos eran del programa Yale en China. El primer texto se llamaba Diálogos Chinos y estaban ambientados en la China del periodo de la preliberación. Los diálogos describían a un tal señor Smith que vivía trabajaba y viajaba por China de Changai a Nanking y Beipint como se la llamaba en los días de Kuomintang. Este contexto estaba divorciado de la realidad de la China de finales de los años sesentas que estaba envuelta en la revolución cultural. Recuerdo muy poco del contenido de este libro de texto pero me di cuenta de que un texto artificial como este probablemente sea necesario al comienzo del aprendizaje de un idioma. Lectura e incremento del vocabulario Nuestro segundo libro de lectura era más interesante. Todavía lo recomiendo. Se llamaba 20 lectures on Chinese culture 20 clases sobre la cultura china. desarrollado en Yale en el año 1963 como libro de lectura para principiantes. Este libro hablaba sobre la historia y la cultura china en un lenguaje simple y directo. Ocasionalmente lo leo para refrescar mi chino. A pesar de que el libro está escrito en un lenguaje sencillo para estudiantes, el tema es real, la historia y la cultura de China. El material de lectura graduado es inevitable para el principiante. Leer material sencillo ayuda a tener confianza y desarrollar la fluidez. Sin embargo, estas lecturas deberían ser sobre temas de interés y no parecerse a las historias para niños. De ser posible, debería haber una selección de títulos para que el estudiante pueda elegir. Pero lo ideal es que todos los estudiantes pasen a contenidos reales lo antes posible. Durante unos cuatro meses solo leí contenidos chinos auténticos. La mayoría de ellos eran libros de textos con listas de vocabulario especialmente preparadas. Los temas eran variados. Historia, política, literatura. de repente un fascinante mundo se abrió ante mí en su propio idioma. Al principio en los libros y a medida de que mi chino mejoraba a través de la gente que conocía. Me zambullí en el estudio del idioma chino. No tenía la ventaja de haber estudiado chino en la escuela durante diez años como en el caso del francés. Aún así estaba decidido aprenderlo en el menor tiempo posible. Me hice cargo de mi aprendizaje. Tenía mi grabador encendida desde que me despertaba, ya sea como fondo o como sesión intensiva donde me concentraba en la pronunciación. Trabajé mucho para aprender los caracteres chinos, escribiéndolos y repasándolos a diario. Leía todo lo que podía y releía el mismo material frecuentemente para mejorar mi habilidad para leer y escribir en chino. Estudié las listas de vocabulario que acompañaban estos textos. Parecía que nunca podría recordar las nuevas palabras, pero finalmente se quedaron conmigo. Hong Kong no es una ciudad en donde se hable mandarín y por ello estaba bastante aislado con mi estudio. No podía simplemente salir y hablar con los comerciantes u otras personas en mandarín. Si bien había algunos programas de radio y televisión en mandarín, solo entendía algo de lo que se hablaba y luego lo olvidaba. Por otra parte, me di cuenta de que usar la grabadora para escuchar una y otra vez el material que ya había entendido era muy beneficioso para mi aprendizaje. El problema era encontrar suficiente material auditivo con contenidos interesantes para mi nivel de comprensión. Cuando vivía en Hong Kong, las grabadoras no eran portátiles. Eran los tiempos de las grabadoras de carrete abierto, que eran enormes, pesadas y complicadas. Tenía que sentarme en casa y escuchar. En la actualidad, la tecnología moderna permite encontrar material auditivo de interés, descargarlo y grabarlo para poder llevarlo a todas partes. Como el chino no cuenta con escritura fonética, tuve que aprender unos 3 o 4 mil caracteres, cada uno de los cuales requiere al menos 15 o más trazos. No es necesario mencionar que la adquisición del vocabulario chino es más difícil que la del inglés. Me di cuenta que el diccionario debe ser el último recurso de un estudiante de idiomas. Buscar palabras en un diccionario convencional es una de las actividades menos efectivas y de mayor pérdida de tiempo en el aprendizaje de idiomas. Muy a menudo se olvida el significado de la palabra al cerrar el diccionario. Usar un diccionario chino es aún más difícil que buscar una palabra de un idioma basado en un alfabeto. Una de las frustraciones que todos enfrentamos en el aprendizaje de idiomas es la rapidez con la que olvidamos las palabras recién aprendidas. Parece que todo debe ser aprendido una y otra vez. En el chino este problema es aún mayor por la dificultad para aprender los caracteres. Tuve que encontrar una manera de acelerar el aprendizaje de los caracteres. Desarrollé técnicas para trabajar con el nuevo vocabulario que me permitían reforzar el aprendizaje y la retención del mismo. Un sistema estaba basado en la forma en que aprenden los caracteres los niños chinos. Compré libros de ejercicios que estaban divididos en cuadrados para escribir los caracteres. Comenzaba escribiendo seis o siete veces un carácter debajo de la primera columna y luego escribía el sonido o el significado en inglés en la tercera columna. Después comenzaba con el segundo carácter y hacía lo mismo. Pronto me encontraba con el primer carácter que había aprendido y tenía que volver a escribirlo. En otras palabras sistemáticamente me recordaba a mí mismo las palabras que había aprendido antes de poder olvidarlas. Al principio sólo podía aprender 10 caracteres nuevos por día pero después de un tiempo llegué a 30 por día con un porcentaje de retención del 50%. El porcentaje de retención era mayor si las palabras estaban dentro de un contexto escrito u oral. Este principio de volver a aprender sistemáticamente las palabras nuevas hasta que quedan grabadas me ha acompañado a lo largo de mi aprendizaje de idiomas. Escribir en chino era importante para mí a pesar de mi pobre caligrafía. Cuando escribía en chino tenía tiempo para armar mis oraciones y elegir las palabras cuidadosamente. Escribir me ayudó a reforzar mi vocabulario. también era una forma de practicar las estructuras de las oraciones. En el chino moderno la lengua escrita es similar a la hablada y la mía lo era ciertamente. Por otra parte, los clásicos chinos están escritos con elegantes abreviaturas muy diferentes de la lengua hablada. Los escritores chinos modernos a menudo incluyen este lenguaje refinado en su prosa. Eso no me preocupaba. Mi escritura china era simple y directa, lo suficiente como para traducir editoriales de periódicos o cualquier otra tarea de estudio que me fuera asignada. Haciendo que mi escritura fuera una especie de extensión de mi lenguaje hablado, ayudó a que mejorara mi habilidad para expresarme en chino. Los estudiantes de idiomas deben escribir frecuentemente y deben minimizar cualquier diferencia entre su lenguaje escrito y el hablado. Otro principio para aprender vocabulario nuevo que me acompaña es la importancia del contexto. Es más sencillo recordar el significado de los caracteres chinos en palabras compuestas de dos o más caracteres que recordarlos de manera individual. igual. Aún tengo dificultad para reconocer ciertos caracteres aislados, pero puedo identificar su significado fácilmente en palabras compuestas. Este principio de aprender palabras dentro de un contexto de frases y contenidos más amplios es útil para cualquier idioma y es una característica fundamental en el sistema de aprendizaje que hemos desarrollado. Una aventura lingüística La importancia de las frases Los principios de la gramática china son diferentes de los de la gramática inglesa. Deliberadamente he ignorado las explicaciones sobre la teoría de la gramática china porque estas explicaciones teóricas no tenían sentido para mí. En cambio acepté como normales los distintos esquemas estructurales de las oraciones en chino. Sabía que con la exposición necesaria me irían resultando naturales. Me resultó más fácil aprender la estructura de un nuevo idioma mediante la exposición frecuente a esquemas de frases que tratando de entender las abstractas explicaciones gramaticales de esta estructura. estudiando chino un idioma tan diferente del mío me di cuenta de que el componente fundamental que debía aprender no era la palabra sino la frase. La habilidad para el idioma consiste en poder usar espontáneamente frases prefabricadas y esquemas de frases que son naturales para el hablante nativo y deben ser naturales para el estudiante. Las frases son el mejor modelo de práctica correcta en un idioma. Algunas palabras van naturalmente juntas de una manera que el estudiante no puede predecir sino que solo debe acostumbrarse a ellas. Cuando las palabras están combinadas en las frases naturales del idioma cobran fuerza y claridad. No es tan necesario aprender gramática y palabras pero sí lo es aprender frases. Las palabras nuevas se aprenden con mayor facilidad dentro de las frases en las que se encuentran y hasta la pronunciación se debe aprender en forma de frases. sin sin embargo las frases no se aprenden fácilmente de listas sino cuando se las escucha y se las lee con frecuencia y luego se las estudia y utiliza sistemáticamente. Esta es la mejor manera de retenerlas. Pronunciación todos somos capaces de pronunciar correctamente los sonidos de cualquier idioma extranjero. Todos los seres humanos poseemos la misma aptitud fisiológica para producir sonidos independientemente de nuestro origen étnico. Sin embargo dominar la pronunciación de un nuevo idioma requiere dedicación y mucho trabajo. Al principio el chino representaba un gran desafío. Cuando quería dominar la pronunciación pasaba horas y días escuchando el mismo contenido una y otra vez. Trabajaba mucho especialmente en dominar los sonidos chinos en la entonación apropiada. Trataba de imitar mientras escuchaba. Grababa mi propia voz y la comparaba con la del hablante nativo. Practicaba lectura en voz alta. Finalmente mi habilidad para detectar las diferencias entre mi pronunciación y la de un hablante nativo mejoró. Forzaba mi boca para ajustarla a las necesidades de la pronunciación china. También trabajaba con el ritmo del nuevo idioma, exagerando y acompañando la pronunciación con la expresión facial y los gestos acordes. Finalmente pude lograr una calidad de pronunciación similar a la de un nativo. Cuando lograba pronunciar satisfactoriamente palabras aisladas y frases, me resultaba más fácil entender los contenidos que no estaban exclusivamente pensados para los estudiantes. En otras palabras, material real y auténtico. A medida que mi chino mejoraba, disfrutaba escuchando a Hao Baolin, el famoso cómico de Beijing, Xiang Cheng, y su colorido ritmo del habla de Beijing. En los últimos años y para mantener mi mandarín, suelo escuchar CDs de famosos narradores de historias como Yuan Kuo Cheng, narrando novelas clásicas tales como El Romance de los Tres Reinos. El arte de la narración de historias en China está altamente difundido y cuando escucho uno de estos CDs disfruto a pleno ser transportado a un tiempo pasado. Después de haber luchado contra las frustraciones de enfrentarse a un idioma tan diferente pude disfrutar de mi aprendizaje. A los ocho meses de haber comenzado mis estudios pude apreciar ensayos escritos por intelectuales y novelas de autores chino de los años 30 como Lao Che y Lu Xun. También me familiaricé con los escritos de Mao Tse Tung y las polémicas de la revolución cultural. Había muchas palabras que no entendía, pero mi propósito no era aprender cada palabra nueva. Solo leía por placer y entrenaba mi mente para el sistema de escritura china. Estaba trabajando para desarrollar la habilidad de deducir el significado de las palabras. Una habilidad importante en el aprendizaje se logra gradualmente con la exposición necesaria al idioma. También estaba asimilando la cultura. El mundo de China en los años 30 estaba muy lejos de la realidad de la China de los últimos años de la década del 60. La China de la preliberación estaba plagada de tragedia, pobreza e incertidumbre. China estaba dividida por las rivalidades internas entre las distintas fuerzas políticas y los egoístas jefes militares locales mientras luchaba contra la invasión extranjera. Eran tiempos crueles y difíciles. Aún así, me resultaba fascinante y hasta romántica. Con la suficiente distancia en tiempo y espacio, los periodos de luchas y guerras pueden parecer heroicos. El romance de los tres reinos, la novela épica china o la glorificación de los caballeros de Europa medieval son sólo dos de los ejemplos de cómo la leyenda y la literatura llenan de romanticismo los periodos de terribles sufrimientos humanos. La sociedad china buscaba su lugar en un mundo donde, de repente, la influencia extranjera había colisionado con una civilización china compleja, brillante y anteriormente reservada que ahora se encontraba en decadencia. La clase intelectual china, que había sido uno de los pilares de la china tradicional, estaba ahora en busca de su nuevo rol. Algunos intelectuales chinos defendían la ortodoxia china. Algunos eran paladines del nuevo y revolucionario pensamiento marxista, mientras que otros, como el doctor Hu Xi, eran expositores extremadamente sofisticados de la filosofía occidental y su importancia para la nueva china, y hasta de su relación con la filosofía china. La evolución histórica de China era distinta de la de Asia occidental y el mediterráneo. El poder del estado central chino resultó ser más duradero que el poder de Egipto, la Mesopotamia, Grecia o Roma. Como la cultura y el pueblo chino se difundían y se mezclaban con grupos étnicos locales en el sur de China, no surgía ningún estado separado permanente, como sucedía en Europa con la interacción de los romanos con otros pueblos. En el norte de China, las constantes invasiones y asentamientos de pueblos turquic, mongoles, tibetanos, y tungús eran una característica dominante hace dos mil años. Sin embargo, a lo largo de este periodo, el prestigio y poder de la cultura china no era desafiado permanentemente. Esto se debe en parte a la flexibilidad del sistema de escritura chino que podía ser usado para representar significados aunque las palabras se pronunciaban de manera diferente. China pudo mantener su unidad mientras absorbía diversos elementos culturales y étnicos en diferentes regiones del país. Es imposible observar estas refinadas escenas de la pintura china de los periodos Tang o Song sin admirar el alto nivel de vida y sofisticación de la sociedad china de la época. Comparada con el bajo nivel cultural de Europa en el mismo periodo. Es interesante especular acerca de qué hubiera creado esta sociedad china técnica y culturalmente sofisticada bajo circunstancias históricas diferentes. Pero por otra parte el cambio es la única constante de la condición humana. En las escuelas del mundo occidental no se aprende lo suficiente sobre la relación de la civilización china con otras partes del mundo. Los que resultaron beneficiados por la cultura china no fueron sólo los países vecinos del este de Asia que han adoptado muchos elementos de la cultura china sino que Europa occidental también resultó beneficiada. La introducción de la tecnología china en Europa a comienzos de la edad media contribuyó a estimular el progreso de la tecnología y la navegación. Una aventura lingüística cruzando a China Cantón 1969 En el año 1969 finalmente pude ver la China de mis sueños y usar el mandarín en un entorno donde era el idioma nacional. Crucé a China desde Hong Kong por el puente Lugu cerca de un pequeño pueblo llamado Chenzhen. Desde la sala de espera de la estación de trenes podía distinguir la hilera de casas bajas y tradicionales de los campesinos detrás de los carteles con lemas que exhortaban a la gente a realizar esfuerzos revolucionarios mayores. Este tranquilo pueblo se ha convertido en una de las ciudades más grandes de China un incontrolable crecimiento urbano de modernos rascacielos y próspero capitalismo líder en alta tecnología moda y mucho más. Por ser extranjero automáticamente me ubicaron en la parte de asientos blandos del tren a Cantón actualmente once so esto incluía una taza de té de flores al que la camarera agregaba constantemente agua caliente mientras el tren continuaba su viaje a través de la provincia sureña de Guangdong con sus colinas de tierra roja y sus arrozales verdes me esforzaba por escuchar los continuos mensajes políticos que se difundían por los altavoces del tren en Cantón me alojé en el hotel Dongfang un hotel de estilo soviético al que se alojaban los hombres de negocios de Europa y América del Norte los japoneses y los chinos del exterior se alojaban en otros lugares según los arreglos que hicieran las autoridades chinas china estaba envuelta en el alboroto de la revolución cultural cada cada mañana los huéspedes del hotel Dongfang se despertaban con los bulliciosos compases de la patriótica y revolucionaria música china las paredes de la ciudad estaban cubiertas de lemas el aire de la ciudad del sur estaba cargado de humedad y tensión los militares estaban a la vista en todos lados para un extranjero de visita por un corto periodo cantón parecía agradable había poco tráfico la vegetación semitropical de sus parques era verde y exuberante el ritmo de la vida parecía relajado especialmente si se la comparaba con el ajetreo de Hong Kong además la legendaria cocina del cantón no decepcionaba había una variedad de restaurantes excelentes a precios razonables sin embargo era imposible ignorar la tensión y la sensación de desaliento de gran parte de la gente siendo un diplomático extranjero me asignaron un guía del servicio de viajes de china cuya tarea era acompañar hablábamos en chino e intercambiábamos opiniones sobre muchos temas un día le pregunté cómo soportaba el constante bombardeo de lemas mi guía producto de la china de Mao y obviamente acreditado por seguridad para guiar a diplomáticos extranjeros me contestó es como dijo el doctor gobles en la segunda guerra mundial una mentira dicha mil veces convence más que la verdad no no se no se hable más de estereotipos lejos de aceptar la propaganda esta persona era culta y tenía opinión propia quedé atónica durante los años 1969 y 1970 visité regularmente la feria de comercio internacional de Cantón en calidad de agregado comercial estaba allí para ayudar a los hombres de negocios canadienses en sus conversaciones con los representantes de las corporaciones comerciales chinas durante la revolución cultural la discusión era tanto sobre política como sobre negocios para frustración de los visitantes canadienses yo trataba de entender lo que en realidad estaba sucediendo en China pero era bastante difícil a menudo era invitado a presentaciones de las últimas muestras de la ópera revolucionaria china revisada y aprobada según su contenido ideológico por yang queen esposa del presidente mao líder del grupo de los cuatro que regía en China en aquellos días por aquel tiempo en estocolmo canadá estaba en negociaciones con china para establecer relaciones diplomáticas supe que canadá no tenía su propio intérprete presente al lado chino para hacer la interpretación a pesar de que era un humilde estudiante del idioma de inmediato le escribí una carta al director del servicio exterior de canadá me quejé porque el hecho de no usar nuestro propio intérprete era degradar la imagen de canadá y desalentar a aquellos que estudiábamos chino para el gobierno sugerí que mi colega martin colacot quien había estudiado un año más que yo debería ser designado para las negociaciones pronto martin estaba camino a estocolmo donde se estaban llevando a cabo las negociaciones en el año 1970 canadá estableció relaciones diplomáticas con la república popular china en octubre del mismo año acompañé a la primera delegación canadiense a beijín en una visita de diez días para ayudar con la ubicación del edificio para la embajada de canadá y hacer otros trámites administrativos la vieja ciudad con sus paredes grises y sus jardines escondidos parecían una enorme ciudad prohibida el palacio imperial también conocido oficialmente como la ciudad prohibida era majestuoso en su escala en el laberinto de o los caminos que lo rodeaban recordé la famosa novela de el muchacho de rick show me imaginé a la gente viviendo detrás de esas paredes transmitiendo las eternas tradiciones de la cultura china la pintura la caligrafía la ópera de pekín o la poesía mientras afuera las autoridades trataban de desprestigiar este legado por razones estrictamente personales todas 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 mañanas desayunábamos caviar del río Isuri almorzábamos pato de pekín y cenábamos en un restaurante mongol de los años 1400 en aquellos días no había edificios modernos y la ciudad se veía como lo había hecho por siglos había poco tráfico excepto por las bicicletas que luchaban contra el fuerte viento de otoño que soplaba desde las estepas de asiáticas centrales disfruté a pleno mis visitas a China a pesar de que era difícil acercarse a los chinos de manera personal visité China en algunas ocasiones en los años 70 y a comienzo de los 80 y no volví a ir hasta el año 2002 al volver después de tanto tiempo el crecimiento de la construcción y la transformación de China me parecieron simplemente increíbles después de mis esfuerzos para aprender chino y gracias a los cambios que están teniendo lugar en la China actual finalmente puedo hablar mandarín con frecuencia y desarrollar negocios y relaciones personales con el común de los chinos esto es muy satisfactorio ya que la meta al estudiar un idioma es comunicarse con la gente trabajando y aprendiendo en Japón sumeba miyako tu hogar está allí donde lo construyes traducción libre dicho japonés habiendo estudiado chino se suponía que en el año 1970 sería nombrado consejero comercial asistente sin embargo rechace el cargo la razón fue un problema personal importante con mi superior inmediato la persona designada como consejero comercial en Beijing sentía que si no tenía una buena relación con mi superior sería desagradable trabajar en un destino como Beijing donde estaríamos bastante aislados de la población general le prometía al servicio de consejeros comerciales que aprendería japonés por mi cuenta si me reasignaban a Tokio de esta manera el gobierno recuperaría parte de su inversión en mi entrenamiento de idiomas mis superiores estuvieron de acuerdo me considero afortunado por haber vivido en Montreal París Hong Kong Tokio y ahora en Vancouver todas estas ciudades tienen personalidad Montreal inspira a sus habitantes con un cierto brío latino en un clima riguroso solo comparable al de Moscú entre otras grandes ciudades del mundo París es historia y un museo de arte viviente con un don culinario Hong Kong es exotismo puro además de ser la muestra cultural viviente de mayor magnitud y antigüedad del mundo China Vancouver es una ciudad cosmopolita rodeada por los escenarios más espectaculares del mundo donde la vida es confortable y amena Tokio es diferente es una colección de pueblos cada uno con su propia personalidad en general Tokio no es una ciudad bonita sin embargo para sus habitantes y en especial para la mayoría de los extranjeros tiene un atractivo especial es la ciudad completa Tokio tiene todo lo que se espera de una metrópolis con la cordialidad la amabilidad y la honestidad de un pequeño pueblo Tokio se convertiría en mi hogar durante nueve años quiero mencionar tan solo un ejemplo de la cordialidad y la amabilidad que encontré durante mi estadía en Japón en la década del 90 mucho después de haberme mudado a Canadá estaba de visita en Tokio por negocios me estaba preparando para tomar el omnibus hacia el aeropuerto de Narita para volver a mi casa quería comprar unas flores para enviar a Osaka donde un cliente me había agasajado con un té en su casa entré a una florería y pregunté si contaban con servicio de envío muy amablemente la señora me dijo que no pero que había otra florería a cinco minutos de allí que sí tenía servicio de entrega insistió que le dejara mi equipaje mientras iba a la competencia a comprar las flores que necesitaba en qué otro lugar sino en una aventura lingüística estableciendo metas lingüísticas Tokio 1971 en el año 1971 cuando fui asignado a la embajada canadiense en Tokio no sabía qué esperar pero estaba decidido a la fluidez en el japonés como le había prometido a mis superiores mi experiencia de aprendizaje con el idioma chino había mejorado mi confianza y mis métodos de aprendizaje de idiomas cuando me mudé a Japón me llevé estos métodos conmigo me comprometí a aprender japonés por mi cuenta y en seis meses haría cualquier sacrificio para lograr un adelanto importante en este periodo si lo lograba podría vivir en japonés contrario a la mayoría de los occidentales que vivían en inglés cuando mi esposa y yo nos mudamos a Japón teníamos un hijo y otro en camino mi trabajo en la embajada era mayormente en inglés por lo tanto debía hacer un gran esfuerzo para rodearme de un entorno japonés del cual pudiera aprender más aún en Japón no podía darme el lujo de estudiar el idioma a tiempo completo y a expesas de mi empleador como había sido el caso de Hong Kong o en la escuela como el francés debía hacerlo por mi cuenta mientras trabajaba tiempo completo como la mayoría de los extranjeros vivía cómodamente trabajando y viviendo en inglés sabía que debía esforzarme a mí mismo a vivir y trabajar en japonés tan pronto como me fuera posible para evitar caer en la cómoda rutina de arreglárselas en inglés había logrado un contacto inicial con el japonés mientras todavía estaba en Hong Kong a través de unos amigos miembros del consulado japonés que estaban estudiando chino un representante gaimucho de asuntos exteriores era el señor Kyochi Kato quien posteriormente se convirtió en un líder político del partido demócrata liberal pero mi primer contacto con el japonés en Hong Kong fue solo un anticipo para interesarme mis primeros seis meses en Japón conformaron el periodo de estudio concentrado mi periodo de éxito o fracaso debía conseguir mi propio material de estudio y continuar desarrollando mis propios métodos de aprendizaje de idiomas confié en las librerías para encontrar los contenidos que necesitaba este contenido no era tan bueno como el contenido disponible para estudiar chino y por cierto estaba lejos de ser como el material disponible en internet para estudiar cualquier idioma en la actualidad buscando contenidos sabía que para progresar tenía que exponerme al máximo a contenidos lingüísticos en japonés en cuanto pude entender algo decidí escuchar la radio japonesa a pesar de que en Tokio había una estación de radio en inglés escuchaba cintas repetidamente y leía todo lo que podía lamentablemente no había tantos libros de lectura con listas de vocabulario en japonés como en chino cuando pienso cuánto tuve que luchar para encontrar contenidos para aprender envidio al estudiante de hoy en día quien tiene a su disposición una enorme cantidad de contenidos interesantes para aprender con el sistema de aprendizaje apropiado en la actualidad más que nunca es posible progresar rápidamente con libros de texto preparados especialmente para los principiantes para pasar al idioma real cuanto más rápido pueda alejarse del lenguaje de estudiante y comenzar a descubrir el lenguaje real más rápido progresará usted debe estar decidido a encontrar su propio camino hacia un idioma nuevo y cuidarse de los profesores que tratan de imponerle sus versiones de la lengua una noche mientras conducía de regreso a casa escuchaba la radio educativa pública de Japón y oí los siguientes sonidos esto se oyó durante unos minutos creí que se trataba de un cántico budista finalmente me di cuenta de que era un profesor de inglés con fuerte acento japonés que repetía la frase they are sailors son marineros esta clase de imitación repetitiva de palabras es todo lo contrario al contenido con significado y es de muy poca utilidad de alguna manera esto me recordó la enseñanza del idioma francés que había recibido en la escuela en la actualidad en cada pueblo y ciudad de Japón hay un joven profesor de inglés nativo la enseñanza del inglés ha progresado muchísimo desde los años 70 a medida que mi japonés mejoraba trataba de variar la clase de contenidos para mantener el interés y así ampliar mis conocimientos del idioma por ejemplo en una excursión familiar a la península de Isu llevé para escuchar en el automóvil la versión en audio de la novela la bailarina de Isu del ganador del premio nobel kawabata yasunari volvimos a recorrer la ruta de la trope danzarina itinerante descrita en la novela mientras disfrutábamos del pintoresco escenario de montañas y océanos de la región una de las cintas más interesantes que escuché en la NHK se llamaba la historia de la era chowa consistía en la retransmisión de noticias de radio en vivo del periodo abarcado entre 1925 y 1945 con el tiempo pude entender casi todo en mi mente aún escucho ciertas frases de personalidades de la radio anunciando eventos deportivos políticos o hechos históricos de aquel periodo hoy con la gran producción de libros electrónicos y en formato de audio existe una enorme cantidad de contenidos auténticos disponibles en muchos idiomas para satisfacer las necesidades de los estudiantes de idiomas si bien la lectura y la repetición son efectivas para familiarizarse con un idioma nuevo la interacción genuina con un hablante nativo es siempre el mejor estímulo y entrenamiento para el estudiante mi colega más cercano en la embajada canadiense en Tokio era el representante comercial japonés el señor Nick Yasaki era una gran ayuda para mis esfuerzos por aprender japonés desde mi punto de vista él tenía una ventaja su manera de expresarse era de lo más cuidadosa meticulosa y prolija yo imitaba su pronunciación y su forma de hablar me apoyó desde el principio para que pudiera aprender japonés fue una influencia muy importante en mi aprendizaje encontrar un hablante nativo que sea paciente y que nos apoye es invalorable para aprender un nuevo idioma con el tiempo pude defenderme bastante bien en la mayoría de las conversaciones mi estrategia de conversación era tratar de decir las cosas de manera sencilla y según mi capacidad de expresión trataba de no hablar rápido para que mis ideas no se adelanten a mi discurso sin embargo decirlo es más fácil que hacerlo y a menudo luchaba por poder expresarme pero todo era parte del proceso de aprendizaje una aventura lingüística es difícil el japonés con frecuencia los japoneses me preguntan si el japonés es el idioma más difícil de aprender y se desilusionan si les digo que no pero cada idioma tiene sus propias dificultades y con la suficiente exposición las dificultades se pueden vencer no existe idioma que no se pueda aprender ciertamente las legiones de jóvenes profesores de inglés que llegan a Japón para enseñar inglés son la prueba de que el japonés no presenta grandes inconvenientes para la persona que quiere integrarse a la sociedad japonesa muchos de estos extranjeros logran hablar bien el japonés los jóvenes japoneses son en general abiertos y sociables y creo que son los profesores extranjeros quienes se benefician más durante su estadía en Japón que sus estudiantes que tratan de aprender inglés un gran obstáculo para aprender japonés son los caracteres chinos o kanji como se los llama en japonés muchos estudiantes de idiomas pueden aprender a hablar bien sin leer pero es más fácil sentir el idioma si se lo puede leer mientras se lo escucha leer es una apreciación sensual del idioma muy distinta de escucharlo y refuerza la comprensión del idioma yo tenía la ventaja de haber aprendido la mayoría de los caracteres chinos que necesitaba sin embargo la pronunciación japonesa puede ser un problema distinto del chino hay varias maneras de pronunciar el mismo carácter el significado de los caracteres chinos en japonés a veces es distinto del significado que tienen chino tenía que diseñar mi propio programa de aprendizaje basado en mis intereses y aptitudes esto es sencillo de lograr en la actual era digital pero era muy difícil hacerlo cuando vivía en Tokio conociendo los caracteres kanji al menos en chino me concentré en los contenidos japoneses en los que abundaban los caracteres chinos como los periódicos y la radio y luego pasé a la conversación de todos los días pronto pude manejar negocios en japonés pero me llevó más tiempo poder entender las novelas de la televisión viviendo en un entorno japonés y leyendo a diario los periódicos en japonés logré agilizar mi mente para leer los caracteres pude observar que mi habilidad para leer en chino mejoraba mientras estaba en japón a pesar de que en realidad nunca leía en chino creo que también mejoró mi habilidad para hablar chino ya que mi cerebro era cada vez más capaz de procesar distintos idiomas por cierto aprender nuevos idiomas nunca me ha confundido o desplazado los aprendidos anteriormente la relación entre los sistemas de escritura y el cerebro es muy interesante e ilustra la variada naturaleza del aprendizaje de idiomas según Robert Ornstein en la mente perfecta casi todos los sistemas de escritura pictográficos son verticales mientras que la mayoría de los fonográficos son horizontales y de varios cientos de sistemas fonográficos que utilizan vocales casi todos se escriben hacia la derecha mientras que de unos 50 que no tienen signos para las vocales todos se escriben hacia la izquierda de esto se deduce que existe una buena razón para relacionar el tipo de sistema y la dirección y el candidato más probable es que nuestros ojos y cerebro trabajan en distintas direcciones según la clase de escritura que están leyendo es probable que la cultura en donde uno nace y se cría durante los primeros años afecte la forma en la que se organizan los hemisferios los griegos como casi todo el resto del mundo desarrollaron su alfabeto basado en el alfabeto fenicio a mediados de los años 700 antes de cristo el nuevo alfabeto griego estaba en uso pero se escribía de derecha a izquierda de la misma manera que su padre pasados unos 150 años se escribía en bustrofedon refiriéndose a la ruta en que un buey hara la tierra alternativamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha pero alrededor del año 500 antes de cristo se había establecido en el familiar de izquierda a derecha además del sistema de escritura otro obstáculo inicial que encontré en el japonés era la similitud de los sonidos esta es una reacción común al comenzar con un idioma nuevo pero el japonés tiene de hecho menos sonidos diferentes que ningún otro idioma al comienzo la adquisición del vocabulario era lenta este problema desapareció al acostumbrarme a ver y escuchar las palabras en sus contextos naturales las dificultades encontradas en los comienzos del aprendizaje de un idioma pueden ser desalentadoras sin embargo la constante exposición y una mente abierta le permitirán superar gradualmente estos problemas lenguaje amable quizá el más característico aspecto del japonés es el uso de diferentes palabras y estructuras de oraciones para diferentes situaciones sociales ningún idioma de los que he aprendido tiene tal diferencia de vocabulario y estructuras según se le habla informalmente a un amigo a un subordinado o muy formalmente a una persona mayor solamente la palabra yo tiene al menos tres formas de uso común watakushi boku ore y lo mismo sucede con tú y los otros pronombres para identificar estas distinciones uno debe involucrarse frecuentemente en situaciones sociales que requieran usarlas correctamente la simple explicación de la lógica de estos esquemas lingüísticos no le permitirán dominarlos hay que volverse un poco japonés en mentalidad para poder cambiar del lenguaje amable al casual según el escenario social esto requiere una gran exposición ya sea en situaciones de la vida real o escuchando material auditivo apropiado también es necesario que usted acepte la cultura hasta que logré dominar los distintos niveles de amabilidad simplemente hablé japonés neutral de hecho hasta cierto punto aún lo hago al hablar un idioma extranjero lo importante es tratar de no ser ni muy coloquial ni muy formal normalmente no se espera eso de un extranjero el dominio absoluto de los niveles de amabilidad tampoco es necesario para comunicarse entender completamente las sutilezas de las palabras y frases amables requiere un nivel avanzado de sensibilidad cultural que no se puede forzar sino que se desarrolla naturalmente con el tiempo aparentemente las estructuras de las oraciones del japonés tienen su origen en el norte de asia y por lo tanto son similares a las del coreano gran parte del vocabulario original está según algunos expertos vagamente relacionado con las lenguas de la polinesia y vienen del pueblo homón que se estableció en japón hace 20 mil años eran cazadores recolectores que vivieron en japón antes de las distintas olas de inmigrantes del norte de asia llamados pueblos yajoi trajeron con ellos la cultura del arroz alrededor del año 300 antes de cristo por cierto el pueblo homón pudo haber sido el primero en el mundo en desarrollar alfarería hace más de 10 mil años el sistema de escritura chino fue introducido en japón hace más de 1500 años junto con muchas palabras la tecnología china y la religión budista las magníficas estructuras de madera encontradas en nara y kioto incluyen los más grandes y antiguos edificios de madera en el mundo las técnicas usadas en la construcción son las mejores preservadas y los ejemplos más sobresalientes de la tecnología china de construcción en madera que datan de la civilización original del río amarillo en tiempos recientes el idioma japonés ha aceptado muchas palabras extranjeras prestadas especialmente del inglés el japonés es una rica amalgama de muchas influencias conocer los caracteres chinos ayuda a los extranjeros a aprender japonés y la estructura gramatical japonesa es similar a la coreana por lo tanto sus vecinos asiáticos tienen ventajas para aprender japonés sin embargo la actitud del estudiante es un factor más importante que la proximidad geográfica o genética he conocido muchos extranjeros de otras partes del mundo que tienen una actitud positiva y se han destacado hablando japonés mientras yo hablaba japonés de manera fluida mi esposa que parece asiática no sabía hablarlo muy bien a menudo manteníamos conversaciones triangulares con japoneses en lugares públicos yo hablaba japonés y la persona japonesa le contestaba a mi esposa los japoneses no podían aceptar el hecho de que la cara occidental fuera la que hablara japonés y no la asiática siguiendo la misma línea años más tarde en Canadá una mujer japonesa mayor hizo la siguiente observación sobre un niño hijo de padres japoneses y caucásicos que tardaba en comenzar a hablar es lento por supuesto porque los japoneses tienen problemas para hablar inglés conozco caucásicos que se maravillan de que un caucásico pueda aprender un idioma asiático a pesar de estar familiarizados con canadienses de segunda generación de origen asiático cuya lengua materna es el inglés ¿cuántas veces he escuchado a los chinos decir que es imposible aprender inglés porque la cultura china es tan diferente a la inglesa esta clase de preconcepto cultural es tan solo otro obstáculo para el correcto aprendizaje de un idioma y debe ser dejado de lado estoy convencido de que cualquiera proveniente a cualquier cultura o ámbito y de cualquier edad puede aprender cualquier idioma si se lo propone un occidental que visita o vive en Japón que solo come carne y papas y no disfruta el sushi seguramente no aprenderá japonés de la misma manera los japoneses que solo viajan al exterior en grupos y comen comida que les es familiar difícilmente puedan aprender un idioma extranjero sin importar el tiempo que empleen para lograrlo aprender un idioma es como viajar ambas actividades son una aventura no tiene sentido viajar al exterior y actuar como si uno estuviera en su casa una aventura lingüística japón s.a. el japón de la década del 70 y comienzos de la del 80 era muy diferente al japón de la actualidad era una sociedad más cerrada durante los primeros cuatro años de mi estadía en japón fui primer secretario en la embajada canadiense en este tiempo estuve abocado al lanzamiento de un programa para introducir en japón la plataforma norteamericana del sistema de construcción con estructura de madera este programa este programa cumplía con los objetivos de la construcción de japón que estaba preocupado por una proyección que indicaba la falta de carpinteros capacitados para cumplir la demanda del sistema de construcción tradicional japonés era una etapa de rápidos progresos en los niveles de vida y de un alto nivel anual de construcción de viviendas disfrutaba de mi tarea en la embajada por el contacto cercano con mis colegas japoneses en especial los representantes del ministerio de la construcción y los miembros de la asociación de jóvenes madereros de tokyo quienes participaban en la introducción del nuevo sistema de construcción con estructuras de madera por otra parte no disfrutaba tanto de las obligaciones sociales del servicio diplomático los frecuentes cocteles y fiestas que consumían mi vida privada al finalizar mi cargo en la embajada en octubre de 1974 y a pesar de los vagos planes de volver a la universidad para hacer la carrera de estudios asiáticos fui reclutado por Seaboard Lumber Sales una compañía canadiense líder en productos forestales para establecer una compañía subsidiaria en tokyo nunca me hubiera dado esa oportunidad si no hubiera aprendido japonés trabajé en la industria forestal en Japón desde 1974 hasta 1977 para Seaboard y luego volví a Vancouver con mi familia volvimos a Japón por otros dos años desde 1981 hasta 1982 en representación de otra gran compañía canadiense de productos forestales Macmillan Bloedel Limited este era un periodo en el que Japón si bien estaba satisfecho de exportar enormes cantidades de productos manufacturados se mostraba lento y reticente para abrir su mercado a las importaciones a pesar de los esfuerzos de los exportadores extranjeros y los japoneses involucrados en las importaciones siendo la persona a cargo de las operaciones en Asia de Macmillan Bloedel era el responsable de la papelería empresarial la pulpa y la madera en ocasiones encontré barreras comerciales la industria del papel en Japón era una comunidad estrechamente unida de usuarios, productores y oficiales del gobierno era particularmente difícil para nuestros empleados japoneses ver cómo se promocionaba el papel canadiense en competencia con los productores japoneses era considerado casi antipatriótico un libro famoso The day we run out of paper El día que nos quedamos sin papel fue escrito bajo un seudónimo en el año 1981 por un funcionario del MITI Ministerio de la Industria y Comercio Internacional de Japón El mensaje de este libro era que la editorial de un periódico japonés que importaba papel de prensa estaba vendiendo libertad de prensa a una conspiración foránea Los tiempos han cambiado y las mismas compañías papeleras japonesas han construido molinos papeleros en muchos países del mundo incluyendo a Canadá En los años 80, bajo la presión de la liberación comercial de Estados Unidos la compañía telefónica japonesa, NTT le permitió a los productores extranjeros de papel participar en las licitaciones de papel para sus directorios telefónicos Nuestra compañía fue la primera en pasar la prueba de calidad Esa era la parte sencilla Lo más difícil era lidiar con las estrechas relaciones entre los proveedores japoneses y los clientes a menudo descritas por el término Japón S.A. Los productores japoneses de papel que eran nuestros competidores habían retirado a sus altos ejecutivos del directorio de NTT nuestro cliente en común Además, teníamos que negociar a través de una compañía intermediaria facilitadora perteneciente a ex empleados de NTT y manejada por ellos Las editoriales también pertenecían y eran manejadas por los ex empleados de NTT Mi habilidad para leer y hablar japonés me ayudó a navegar por este mar de relaciones complejas y a crear un mercado para nuestros productores papeleros canadienses El mercado japonés del papel estaba controlado por un pequeño número de grandes productores y usuarios y por lo tanto el establecimiento de prácticas comerciales semi-monopólicas resultaba sencillo Sin embargo, el negocio de la madera era diferente consistía en un gran número de madereros minoristas tradicionalistas mayoristas y constructores de viviendas Paradójicamente y debido al gran número de participantes el tradicional sector maderero japonés era más abierto que el moderno y sofisticado sector papelero Mi relación con el comercio maderero japonés se convertiría en una experiencia dominante en mi vida Pude experimentar de cerca el amor japonés a la naturaleza y la búsqueda de la excelencia en el diseño y fabricación de los productos El respeto por su tradicional sistema de construcción de viviendas y la habilidad de los carpinteros y su apreciación y comprensión de la madera me han impactado de manera profunda y duradera Encontré también el tradicionalismo conservador de esa sociedad Algunas veces iba en contra de las prácticas establecidas para lograr los objetivos de mi compañía Esto a menudo disgustaba a mis colegas japoneses Una vez un periódico del sector maderero me describió como el tifón Kaufman Sin embargo siempre creí que los hombres japoneses de negocios podían mantener una actitud de respeto aun cuando disentían en asuntos substanciales El respeto mutuo es un componente importante en la actitud de la sociedad japonesa y una razón importante de su cohesión social y su éxito Adecuándose Participar de la cultura de un país es importante De esta manera se logra el estado mental para poder absorber el idioma No todos los encuentros son agradables o de bienvenida pero hay que perseverar A veces encontrará resistencia por ser extranjero Este fenómeno se da en todas las culturas y puede suceder en cualquier momento Pero la mayoría de los encuentros serán agradables y memorables Uno de los momentos de mayor orgullo en Japón fue cuando participé en el Kiba Matsuri o festival del mercado de la madera Yo era miembro de uno de los tantos grupos de jóvenes que llevaban shorts blancos o taparrabos una chaqueta de algodón happy y un hashimaki alrededor de la cabeza Llevábamos pesados altares de madera por las calles de Tokio desde la mañana hasta la noche bebiendo sake y refrescándonos con el agua que arrojaban los espectadores Gritábamos y doloridos A menudo notaba que algunos extranjeros que estudiaban japonés alcanzaban la cima de su capacidad lingüística hasta el final del periodo de aprendizaje Una vez inmersos en la vida laboral japonesa volvían a vivir en inglés deteriorando así sus aptitudes para el japonés Nunca se esforzaron lo suficiente para que vivir y trabajar en japonés fuera natural para ellos Intencionalmente opté por un enfoque diferente Esto no significaba que no podía vivir en inglés con otros canadienses Solo significaba que había creado una nueva opción para mí la de vivir en japonés La tendencia a estar más cómodos en nuestra propia comunidad cultural es un hecho normal Sin embargo, no es útil para el aprendizaje de idiomas Una vez que uno realmente se compromete con el idioma local y hace amigos y establece relaciones profesionales locales las diferencias se tornan menos evidentes y las similitudes más evidentes Disfruté a pleno mi estadía de 9 años en Japón Me marché con una profunda apreciación por la cultura japonesa y el refinamiento que ponen los japoneses en tantos aspectos de las actividades cotidianas Soy consciente de las diferencias culturales entre los pueblos y de las diferencias personales entre los individuos Aún así, mi comprensión de las similitudes esenciales de todos los seres humanos se confirmó durante mi estadía en Japón Por encima de todo cada ser humano es un individuo con esperanzas, miedos y ambiciones Buscamos bienestar estando dentro de una comunidad ya sea local, nacional o religiosa Sin embargo, se logra una mayor sensación de bienestar cuando reconocemos que, como individuos todos somos iguales dentro de la familia humana Japón está enfrentando muchas dificultades económicas en la actualidad La tradicional estructura jerárquica de la sociedad japonesa ha inhibido la contribución de las generaciones jóvenes para solucionar estos problemas Probablemente, esto cambie En lo que Kenichi Omae un pensador japonés de vanguardia llama el moderno mundo sin fronteras El aumento del conocimiento de idiomas extranjeros asegurará una mayor diversidad de perspectivas en los temas que afecten a la sociedad japonesa Puedes conocer el mundo entero sin salir de tu casa Puedes ver los caminos del cielo sin mirar a través de la ventana La OCI Aprender un idioma siempre es fácil cuando usted vive en una sociedad en la que se habla ese idioma y aprovecha las oportunidades que lo rodean Sin embargo, un idioma nuevo en su entorno real puede ser difícil de entender La gente habla demasiado rápido o usa palabras que ni el estudiante intermedio entiende La falta de fluidez puede causar vacilaciones en determinadas situaciones y esto es agotador En estos casos siempre me resultó útil crear mi propio mundo del idioma Un mundo de contenidos lingüísticos significativos que se puedan escuchar o leer sin presiones Hasta que pude dominar el japonés y aún cuando vivía y trabajaba en japonés todavía buscaba lecturas avanzadas en japonés con contenido significativo y listas de vocabulario para leer También escuchaba repetidamente cintas interesantes para tener mayor confianza al usar ciertas frases y palabras Actualmente continúo escuchando material interesante en idiomas que hablo con fluidez Aprovecho el tiempo disponible mientras conduzco o hago ejercicios o tareas en la casa Existe una gran cantidad de libros en formato de audio que se pueden disfrutar utilizando la última tecnología del audio portátil Como ya se ha mencionado los textos electrónicos tienen muchas ventajas para el estudiante de idiomas Existe una gran cantidad de productos de aprendizaje de idiomas que sacan provecho de las características interactivas de los textos electrónicos Habitualmente disfruto mucho leyendo en idiomas extranjeros en internet y utilizo el sistema The Linguist para incrementar mi vocabulario en estos idiomas y guardar muchos de estos artículos como parte de mi biblioteca de idiomas en constante crecimiento En situaciones en las que se estudia un idioma extranjero lejos del entorno nativo crear este mundo personal del idioma es fundamental Eso es lo que he hecho los últimos 20 años en Vancouver mientras buscaba mejorar mi conocimiento de los idiomas a los que había estado expuesto pero que no podía hablar Un mundo aparte Cuando vivía en Hong Kong no estaba en un entorno donde se hablaba mandarín pero escuchaba y leía un número limitado de textos libros de historia y cultura literatura moderna y cintas de diálogos cómicos Se convirtieron en mis viejos amigos y me proporcionaban la parte fundamental del vocabulario y las frases que necesitaba para comunicarme Comunicarse con este mundo imaginario era más sencillo que comunicarse con el mundo real ya que estaba disponible y bajo mi control Este amigable mundo de mi propia exploración era una magnífica fuente de energía para la preparación de la prueba real de comunicarme con los hablantes nativos En el año 1512 Nicolás Maquiavelo fue encarcelado y torturado por la familia Medici Luego se retiró a una sencilla casa de campo en las afueras de Florencia Durante el día hablaba y jugaba a las cartas con la gente del lugar pero por la noche se vestía con ropa formal y se encerraba en su estudio Allí se comunicaba a través de los libros con los antiguos historiadores y escribía uno de los clásicos de la literatura occidental El Príncipe Maquiavelo es un ejemplo de cómo se puede comunicar con una cultura leyendo y escuchando aun cuando no existe el contacto personal diario con la gente Mientras vivía en Vancouver pasados mis 40 años pude lograr grandes progresos en el aprendizaje del alemán sueco e italiano Había estado expuesto a estos idiomas pero no tenía fluidez ni confianza Para cada idioma tuve que someterme a periodos intensos de escuchar material de audio comprensible y leer textos con listas de vocabulario En mi hogar tengo al menos 50 textos para alemán italiano español y sueco Compré estos textos porque todos tienen listas de vocabulario y podía evitar el uso de diccionarios Lamentablemente el contenido de estos textos no me interesaba pero fue el único contenido que pude conseguir Lo que yo pude lograr con gran esfuerzo en la actualidad se logra de manera más sencilla y efectiva Usando la tecnología moderna grandes cantidades de contenido se pueden convertir en material de estudio accesible Se puede buscar material que a uno le interese y aprender el idioma con él El estudiante independiente es más independiente que nunca Una aventura lingüística Alemán Alemán Mi habilidad para el alemán es considerada como buena por los hablantes nativos y no tengo dificultad en la conversación o para entender la radio o los periódicos A pesar de haber estado expuesto al alemán en mi juventud mientras trabajaba en un barco alemán y mientras trabajaba en la construcción en Viena no podía mantener una conversación En noviembre de 1986 decidí dedicarme todo el mes a aprender alemán Fui a varias librerías de textos usados en Vancouver buscando libros de lectura en alemán con listas de vocabulario Debo haber comprado unos 10 o 15 libros y varios cassettes en alemán Los libros estaban llenos de garabatos de las personas que los habían usado anteriormente Durante un mes leí los libros y escuché las cintas en alemán con la ayuda de las listas de vocabulario Por supuesto logré una impresionante mejora en mi alemán Posteriormente pude seguir mejorándolo durante mis visitas a Alemania pero fue una tarea difícil En alemán los sustantivos tienen tres géneros La desinencia de las palabras depende de cada caso Esto es muy difícil de dominar en el habla Solo escuchar repetidamente me ha permitido manejar esta dificultad y no las explicaciones o las listas Simplemente hablo alemán de la manera en que lo escucho y espero que todo salga bien Mi alemán es natural y fluido pero estoy resignado al hecho de que mi gramática no es perfecta Nunca tuve que aprobar un examen en alemán pero sí he hecho negocios en ese idioma También he viajado a las maravillosas ciudades medievales de Alemania Me he sentado en restaurantes y he mantenido largas conversaciones en alemán con la gente del lugar Sé que a menudo me equivocaba en los géneros y casos Pero eso no me detenía Por otra parte Sé que para mejorar mi gramática solo tengo que escuchar y leer más y de vez en cuando remitirme a los libros de gramática para reforzar lo que estoy experimentando en el idioma real El estudio aislado de casos y géneros sin la suficiente exposición al idioma no me permitirá mejorar mi gramática en situaciones reales Una aventura lingüística Italiano El italiano es relativamente fácil para alguien familiarizado con el español y el francés Escuchar cintas y leer intensamente llevaron mi italiano a un nivel aceptable Lamentablemente Tengo pocas oportunidades de utilizarlo pero siempre disfruto poder ver una película italiana y entender lo que se dice También tengo la intención de comprar más libros electrónicos y audiolibros cuando disponga de tiempo El italiano es conocido como el idioma de la música y del amor Si bien el italiano tiene reputación de ser un idioma increíblemente hermoso todos los idiomas son hermosos para mí cuando empiezo a estudiarlos y a entenderlos Cualquier idioma bien hablado tiene su propia elegancia y belleza Siempre disfruto cuando escucho a la gente hablar bien un idioma con la elección correcta de las palabras y con claridad y con referencia a la cultura y la historia de ese idioma Es imposible estudiar italiano sin pensar en la enorme contribución cultural de Italia a Europa y al mundo Pero Italia era tanto un conducto de la cultura como la creadora Era la influencia de Grecia estimulada a sí misma por otras culturas mediterráneas más antiguas Ese era el gran maestro de Roma Los romanos respetaban la cultura griega y en su mito sobre el origen trataban de atribuir su ascendencia a Eneas de Troya Este mito como tantos mitos sobre los orígenes no es verdadero El legado de la ley romana y la literatura y sus grandes obras públicas han marcado profundamente la civilización occidental Mucho después de la caída del imperio romano los genios de la cultura italiana florecieron nuevamente en varias ciudades estados Como siempre sucede en la historia el estímulo del contacto con lo extranjero era de suma importancia Venecia logró su esplendor por su dominio del mar y el contacto con Bizancio y Oriente De manera similar la participación de ciudades italianas como Génova y las ciudades de la Toscana en el comercio exterior contribuyó a su rápido crecimiento en la edad media y con el tiempo el resultado fue el renacimiento italiano Una aventura lingüística cantonés Fue después de mis 50 años en Vancouver que decidí trabajar de verdad con el cantonés ya que mucha gente en Vancouver habla este idioma Siempre había escuchado cantonés cuando estaba con los familiares de mi esposa Sin embargo mi habilidad no iba más allá de ordenar comida en un restaurante y hasta allí cometía errores nunca soy tímido para usar el poco conocimiento que tengo de un idioma En una oportunidad estaba en un restaurante y quería ordenar una docena de arrolladitos primavera o chung yun Ordené una docena de chung doi o bolsas de primavera En chino la palabra chung significa primavera y tiene connotación sexual Me parece una asociación muy poética Lamentablemente para mí chung doi o bolsas de primavera se refiere al órgano sexual masculino y no a una comida Después del impacto inicial todos nos reímos Mi esposa creció hablando cantonés Sin embargo en casa siempre hablábamos en inglés y no íbamos a cambiar un hábito de 30 años Podía leer el periódico chino en mandarín pero no podía pronunciar los caracteres en cantonés Recurrí a la ayuda de mi amigo Gabriel Yu reportero de habla cantonesa en Vancouver pero en realidad no logré progresar Supongo que entendía el 10% de lo que escuchaba en las conversaciones o en la radio Creo que una persona debe entender bien el 90% de la mayoría de las situaciones para ser considerado fluido Tenía un largo camino por recorrer El problema es que tenía una actitud equivocada Inconsistentemente creía que la pronunciación con nueve tonos distintos era muy difícil También creía que el mandarín el idioma nacional era lo suficientemente útil y que en realidad no necesitaba el cantonés No estaba comprometido Comencé a buscar material de estudio en cantonés en las librerías de Vancouver Encontré un libro que equivalía a un adelanto muy importante Este libro desmitificaba el tema de los nueve tonos del cantonés Este sistema hacía énfasis en que seis tonos eran suficientes Esto me pareció muy sensato ya que creía que ni siquiera aprendiendo correctamente esos seis tonos podría comunicarme de manera adecuada Además el autor mostraba que estos mismos tonos existen en el inglés No para distinguir el significado de las palabras sino para darle énfasis a las oraciones De repente me di cuenta de que todos estos tonos ya me eran familiares por el inglés Había sido prisionero de mi temor a los tonos El obstáculo de los tonos había desaparecido y las puertas estaban abiertas El siguiente paso era conseguir material de audio Le pedí a la gente que me grabara contenidos sencillos para poder escucharlos una y otra vez Luego compré un reproductor de minidiscos que es realmente una herramienta revolucionaria para los estudiantes de idiomas Puede grabar de la radio o la televisión y hasta descargar de una computadora Puede grabar la propia voz y guardar una gran cantidad de material Sin embargo es liviano y la calidad de sonido es excelente Pronto comencé a grabar programas de radio cantoneses incluyendo programas de debate abierto A medida que mi cantonés mejoraba comencé a llamar por teléfono a esos programas para expresar mi opinión sobre distintos temas Grababa todo esto y luego comparaba mi pronunciación con la de los locutores nativos Con la grabadora de minidiscos alcancé el grado de concentración necesario en mi aprendizaje para lograr un adelanto muy importante en la adquisición del cantonés Lamentablemente no he podido encontrar textos electrónicos en cantonés para el material de audio disponible Seguramente pronto aparecerán y esto facilitará el aprendizaje del cantonés Mi comprensión mejoró gradualmente gracias a la concentración en el contenido que escuchaba y a mi conocimiento del mandarín Esto reforzó todas mis anteriores experiencias en el aprendizaje de idiomas Una vez más destacó el rol crucial del estudiante para lograrle el éxito y la importancia de encontrar material interesante Mi éxito con el cantonés también confirmó que la edad no es obstáculo para el correcto aprendizaje de un idioma siempre que el estudiante esté preparado para el compromiso Si bien mi fluidez no es completa puedo mantener una conversación hasta el punto de llamar por teléfono a los programas de debate abierto de las radios Mi periodo de seis meses de mayor esfuerzo ha quedado atrás y continuaré mejorando con solo escuchar la radio y hablar con la gente Recientemente y después de una ausencia de 29 años pasé unos días en Chenseng y Guangzhou Cantón Por supuesto me asombré por los grandes cambios en esos lugares Disfruté a pleno poder hablar cantonés con la gente que conocí y esto contribuyó al placer de mi visita Todo el esfuerzo puesto en aprendizaje de idiomas y en la creación de un entorno de aprendizaje personalizado ha sido enormemente agilizado por internet y el software moderno lo que a mí me demandó un gran esfuerzo en la actualidad se puede lograr de manera más eficaz y amena Espero ansioso poder aprender más idiomas y continuar mejorando mis aptitudes en aquellos que ya hablo una aventura lingüística los idiomas y los negocios internacionales no puedes bañarte dos veces en el mismo río porque nuevas aguas siempre fluyen sobre ti Heráclito siglo VI antes de Cristo En junio de 1987 monté mi propia compañía de exportación de madera Durante seis meses mi esposa y yo trabajamos en el sótano de nuestra casa con un fax y un teléfono Viajé miles de kilómetros en automóvil por el oeste de Canadá Viajé cientos de miles de kilómetros en avión a Japón y Europa Quince años más tarde tenemos oficinas en Vancouver Alberta del Norte Suecia y Japón y un negocio de comercio internacional bien establecido Todo esto no hubiera sido posible sin mi conocimiento de idiomas Hay que admitir que el éxito en los negocios no depende únicamente de las aptitudes lingüísticas Existen innumerables ejemplos de hombres de negocios brillantes que pueden arreglárselas hablando sólo su lengua materna especialmente cuando se trata del inglés Sin embargo ser un lingüista puede ayudar de muchas maneras y por cierto me ayudó a mí Una aventura lingüística Oportunidad A lo largo de nuestras vidas nos vemos rodeados de oportunidades Sólo siendo activos y adquiriendo conocimientos podemos ver estas oportunidades y sacarles provecho En mi caso fue mi deseo de aprender idiomas lo que creó mis oportunidades A pesar de que ya había aprendido dos idiomas además del inglés fue mi traslado a Japón y la posterior adquisición del idioma japonés los que marcaron una gran diferencia en mi vida Hablando japonés pude lograr buenos contactos personales en la comunidad de negocios japonesa Por esta razón más tarde fui contratado por dos de las más importantes compañías canadienses exportadoras de madera en dos ocasiones distintas para manejar sus operaciones comerciales en Asia Con el tiempo inicié mi propia compañía donde pude lograr un cierto grado de independencia financiera No sé qué camino habría seguido si hubiera ido a Beijing Sin duda hubiera adquirido mayor fluidez en el idioma chino Todavía podría estar en el servicio diplomático o en el campo académico o quizá hubiera surgido otras oportunidades Pero la dedicación a los idiomas ha sido como una red para mí ¿Qué me permitió atrapar oportunidades que de otra manera hubieran pasado de largo? En el año 1981 por ejemplo era el presidente de Macmillan Blodel Asia Limited en Tokio Había vuelto a Vancouver en un viaje de negocios El señor Bernal Guilmette un importante cliente de Francia estaba de visita en Vancouver al mismo tiempo Yo era la única persona de mercadotecnia en Macmillan Blodel que hablaba francés A pesar de que estaba a cargo del lejano oriente terminé acompañando a nuestro cliente francés durante todo el día en sus visitas a nuestros aserraderos A partir de ese día construimos una amistad duradera Muchos años después Guilmette y compañía se convirtió en el mejor cliente europeo de mi propia compañía y aún lo es Además en octubre de 1992 participé en la fiesta del 65º cumpleaños de Bernal Guilmette una cena de gala en un barco navegando por el Siena En una cena conocí a otro invitado el señor Christer Johansson presidente de Vida Timber en Suecia Entablamos una amistad que también continúa en la actualidad A los cuatro meses de haber conocido al señor Johansson la madera europea alcanzó una posición competitiva en Japón debido a las fluctuaciones de las divisas internacionales Trabajando con Vida nuestra compañía estaba entre los primeros exportadores de madera de Suecia a Japón Posteriormente Vida creció hasta convertirse en uno de los mayores productores de madera de Suecia y en Japón es nuestro principal proveedor europeo En parte estas relaciones fueron resultado de la suerte pero no las hubiera podido concretar sin mis conocimientos de francés y sueco sin mencionar el japonés Cuando inicié mi propia compañía la idea principal era centrarse en la producción de maderas con las medidas especiales que se usaban en Japón en la industria de viviendas prefabricadas Quizá no era una idea particularmente brillante pero sí sensata para esa época Al tener relaciones estrechas con diversas personas de la industria maderera japonesa conocía las tendencias del mercado También confiaba en que algunos de mis amigos y contactos apoyarían mi emprendimiento Fueron las relaciones con estas personas y el resultado de mi japonés fluido los que crearon esta oportunidad para mí A pesar de que nuestra compañía era una recién llegada sin antecedentes de compromisos cumplidos obtuve el apoyo del fabricante de viviendas más grande del mundo Sequisui House Limited para proveerlos de material Mi compañía llegó a ser su mayor proveedor de madera a comienzos de los 90 De manera similar el presidente de una empresa mayorista regional de mediano tamaño llamada Pungohama Company mi amigo el señor Irochi Iguma inmediatamente y mientras almorzaba Mosuchi estuvo de acuerdo en cambiar sus compras de los tradicionales componentes de madera japonesa por los de mi compañía basado en la confianza mutua que había nacido entre nosotros en los 10 años anteriores Estas relaciones dependían de mi fluidez en el japonés y no se hubiera podido lograr en inglés Estas relaciones internacionales han perdurado en el tiempo y se encuentran entre las mayores reencompensas de los negocios internacionales Hasta con mis proveedores canadienses el idioma fue un factor positivo para generar confianza Mis dos socios canadienses más importantes son a su manera lingüistas El señor Norm Boucher presidente de Manning Diversified Forest Products Limited es un líder dinámico e independiente de la industria maderera de Alberta Es originario de Quebec y su lengua materna es el francés A pesar de que llevamos a cabo la mayor parte de nuestros negocios en inglés nuestra habilidad para comunicarnos en francés creó un grado adicional de confianza y comprensión mutua Norm creció en el duro entorno de Alberta del norte al que continúa apegado en la actualidad le gusta contar la historia de lo difícil que fue su niñez de niño por las frías mañanas invernales tenía que salir al lago congelado con una temperatura de 30 grados bajo cero y hacer un agujero en el hielo para llevar agua a la familia de regreso tenía que controlar las trampas para conejos para el estofado de la cena una vez durante una visita a Japón en los años 90 estábamos en una asuntuosa cena de comida japonesa Norm luchaba por comer con los extraños palillos con su característico sentido del humor le dijo a nuestros anfitriones japoneses que su niñez había transcurrido en el seno de una familia pobre que se alimentaba de carne de conejo pero que al menos podían comprar tenedores el señor Ben Sawatsky ha sido mi socio en el desarrollo del mercado japonés es el presidente de Sputseland y un destacado líder de los negocios es rápido para decidir qué hacer y luego continúa hasta lograrlo comenzó con un empleado y en la actualidad emplea a 150 personas en tres plantas además es dueño de varios ranchos y ha construido una escuela privada Ben habla alemán español e inglés hemos viajado juntos a Alemania y España y nuestro interés por los idiomas nos ha dado algo en común más allá de los negocios Ben siempre quiso aprender japonés para poder participar en las conversaciones con nuestros clientes japoneses estudió japonés de vez en cuando pero no de manera consistente una vez en Sendai en una comida ofrecida por los clientes japoneses aprovechó que yo había ido al baño para tratar de hablar en japonés Ben siempre hablaba con voz fuerte quiso decir que la comida estaba oishikata qué significa estaba deliciosa pero confundió el pasado con el negativo y dijo con su energía habitual que la comida estaba oichikwu arimasen que significa no está buena el poco conocimiento sobre un idioma puede ser algo peligroso Norm Boucher Ben Sawatsky Sekisui House y algunos otros son actualmente mis socios en la operación conjunta de Aserradero en Alberta del Norte Una aventura lingüística Éxito Para triunfar en cualquier emprendimiento se requiere de entusiasmo y mucho trabajo esto es aplicable a un empleado a un empresario y a alguien que está tratando de aprender un idioma Este entusiasmo aporta toda la energía necesaria para vencer los obstáculos y aprovechar las oportunidades He trabajado con mucha gente entusiasta y eran realmente eficientes en su trabajo No todos eran lingüistas pero tenían el conocimiento y las aptitudes que trascienden las barreras del idioma Esta clase de gente existe en todas las culturas y grupos lingüísticos Esta gente también puede convertirse en lingüistas si están motivados Pero los idiomas no son una condición para el éxito en los negocios Son sólo un condimento más Si usted es bueno para los negocios la habilidad para comunicarse en otros idiomas puede hacerlo más eficaz Para hacer negocios se necesita credibilidad La gente tiene que confiar en usted Los negocios dependen de una red de personas colegas empleados jefes clientes proveedores consejeros amigos y otras personas en las que se pueda confiar y que estén preparados para confiar en usted Si usted no es responsable confiable y eficaz en lo que hace hablar idiomas extranjeros no lo ayudará Creo que fue Voltaire quien habló sobre cierto noble francés que sabía seis idiomas pero no tenía nada para decir en ninguno de ellos Sin embargo hablar un idioma extranjero con fluidez puede resultar muy valioso para construir relaciones de confianza No es necesario hablar como lo hace un nativo pero sí es necesario ser fluido Usted debe comunicarse sin esfuerzos y el receptor debe sentirse cómodo al comunicarse con usted en ese idioma Este es el nivel profesional de competencia en el idioma que requieren los negocios internacionales Para alcanzar este nivel profesional es necesario comprometerse a leer y escuchar una gran cantidad de contenidos adecuados estudiar y utilizar sistemáticamente las palabras y frases nuevas como también sentir la necesidad de comunicarse frecuentemente en el nuevo idioma a medida que mejora su dominio del mismo Una actitud lingüista Simplemente comuníquese Las redes de pesca existen para atrapar peces Una vez atrapado el pez te puedes olvidar de la red Las trampas para conejos existen para cazar conejos Una vez cazado el conejo te puedes olvidar de la trampa Las palabras existen para capturar significados Una vez capturado el significado te puedes olvidar de las palabras ¿Dónde puedo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras? Me gustaría intercambiar unas palabras con él Swansea Siglo IV a.C. Puede parecer obvio pero para ser un lingüista usted debe querer comunicarse en otro idioma La gente que tiene éxito al aprender otro idioma tiene un objetivo en mente conocer otras personas y sus culturas no sólo aprender un nuevo idioma Únicamente cuando estuve motivado para conectarme con una cultura nueva y su gente estaba en camino de ser un lingüista No todos los estudiantes de idiomas están motivados a usar el idioma que están aprendiendo Recuerdo claramente un día hace 40 años cuando estaba a cargo del laboratorio de idiomas en el Instituto de Agricultura de París De repente uno de mis estudiantes murmuró Merde He estado estudiando inglés durante 10 años y todavía no entiendo nada Sin más arrojó sus auriculares y salió de la habitación Todavía lo puedo ver Comprendo su frustración Él habla por todos los estudiantes de idiomas frustrados que sufren durante años con las clases de enseñanza formales memorizando ejercitando respondiendo preguntas estudiando para exámenes y aún así no logran la fluidez Estaba Estaba harto de intentar aprender nuevas palabras que carecían de importancia para él Los contenidos que estaba estudiando no le interesaban No tenía deseos de comunicarse en inglés El proceso en general carecía de sentido para él El lingüista sabe que para ser fluido en un nuevo idioma se necesita un compromiso que vaya más allá de asistir a clases o estudiar los libros de texto Un lingüista se esfuerza para conectarse con una nueva cultura y aprovecha cada oportunidad para utilizar el idioma nuevo en situaciones de la vida real Sin la motivación para comunicarse en el idioma nuevo el estudiante queda a la deriva luchando con los detalles técnicos del idioma que se olvidan fácilmente Recuerdo cuando estudiaba latín en la escuela Hacíamos competencias para ver quién podía declinar más rápido los sustantivos en voz alta Yo podía declinar velum tanto en singular como en plural en pocos segundos Literalmente sonaba incomprensible Pero nunca tuve la intención de hablar en latín Solo quería aprobar los exámenes Lo mismo sucedió con el francés en la secundaria He olvidado el latín hace mucho tiempo y no pude hablar correctamente en francés hasta después de terminar la secundaria Un idioma es comunicación No es detalles gramaticales ni listas de vocabulario Ni exámenes ni ejercicios En la cita al comienzo de este capítulo Swansea nos dice que hasta las propias palabras de la lengua son creaciones artificiales La comunicación íntima del significado es la naturaleza esencial del idioma y por lo tanto del aprendizaje del idioma El resto es artificial Las redes para atrapar peces solo sirven para atrapar peces Las palabras solo sirven si se produce la comunicación El estudiante debe querer comenzar a comunicarse La actitud del lingüista Resistencia al aprendizaje de idiomas No todo el mundo quiere comunicarse en otro idioma o aprender sobre otras culturas Es comprensible que muchas personas estén satisfechas hablando su propio idioma y se resistan a aprender uno nuevo Sin embargo irónicamente muchas de las personas que tratan de aprender una segunda lengua se resisten a ella de manera enérgica Conocer nuevos idiomas y culturas puede resultar estresante Es cierto que expresar ideas y sentimientos en un idioma nuevo es una actividad íntima El lenguaje refleja las actitudes y la personalidad y por lo tanto uno se siente más cómodo expresándose en su lengua materna También es posible que la gente se resista a un idioma nuevo como una forma de defender su propio idioma e identidad Algunas personas se sienten incómodas y expuestas cuando hablan en un segundo idioma A algunos estudiantes les molesta tener que hablar un idioma nuevo mientras que a otros les resulta una actividad agotadora Muy a menudo la gente compara el nuevo idioma con el propio en lugar de imitarlo y aprenderlo Estas reacciones son similares a la manera en que la gente se comporta cuando viaja al exterior Mientras que los viajeros sábidos sencillamente se sumergen en un lugar y lo disfrutan otros buscan motivos para decir que después de todo las cosas son mejor en casa Puede ser la comida la limpieza o el clima lo que les confirma que estaban mejor en casa Desde ya que todos nos sentimos felices por volver a casa luego de un viaje Pero ¿Por qué pensarlo mientras está viajando? Hablar la lengua materna es más fácil y relajante Pero ¿Por qué centrarse en eso al intentar comunicarse en un idioma nuevo? Resulta decepcionante ver tantos estudiantes que no sacan provecho del entorno que los rodea Es muy común que los padres envíen a sus hijos a estudiar idiomas a otros países Cuando estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Grenoble Francia a comienzos de los años 60 había muchos estudiantes de Inglaterra y Estados Unidos estudiando francés Mayormente estaban interesados en pasarla bien con sus amigos de habla inglesa No aprovechaban al máximo la oportunidad de vivir en Francia No estaban lo suficientemente motivados como para conocer gente francesa Como resultado de esto no mejoraban su francés todo lo que podían Siguiendo esta línea una vez hablé con un profesor de química japonés de una prestigiosa universidad británica Me comentó que lamentablemente muchos de sus estudiantes japoneses de esa universidad permanecen dentro de su propio grupo Una broma muy común era que los estudiantes de Tokio regresaban a Japón con el acento de Osaka pero con muy poco progreso en su inglés Cuando aprendemos a nadar el agua puede parecer poco agradable Comunicarse en un idioma extranjero puede parecer lo mismo hasta que nos comprometemos con nosotros mismos Recuerdo el comentario de un inmigrante recién llegado a Canadá que después de haber dejado su tierra natal vivió en Europa Sus compañeros de trabajo lo invitaban a salir pero él sentía que no comprendía su sentido del humor por lo que dejó de salir con ellos Me contó este hecho bastante fuera de contexto quizá para convencerme o convencerse a sí mismo de que la brecha cultural entre él y los extranjeros era demasiado grande De todas maneras quería mejorar su inglés No se daba cuenta de que si quería aprender a hablar otros idiomas de manera fluida debía aprender a encontrar puntos en común con los extranjeros No tenía actitud de un lingüista Las oportunidades personales profesionales y culturales que derivan de poder comunicarse en otros idiomas son obvias Para mí es muy placentero hablar otros idiomas ya sea en mi país o cuando viajo Más aún he construido mi negocio gracias a mi habilidad para hablar idiomas Actualmente estando en mi casa en Vancouver es bastante común que por las mañanas hable por teléfono en francés con un cliente de la Aver o en sueco o alemán con los proveedores que luego durante los almuerzos charla con los meseros de Dim Sum en cantonés y por último que en las noches por teléfono a Beijing o Nagoya en mandarín y japonés He manejado empresas en Japón durante seis años He tenido oportunidad de dar conferencias en reuniones de la industria forestal en Asia Europa América Latina y Norteamérica en japonés español italiano francés sueco e inglés la actitud de lingüista superando la resistencia al aprendizaje de idiomas para ser un lingüista usted debe superar las distintas formas de resistencia al aprendizaje de idiomas una relación personal o una experiencia positiva inesperada puede ser la clave para superar esta barrera mental hacia una nueva cultura recuerdo un hecho sucedido en Japón hace 20 años estaba vendiendo madera para un importante exportador canadiense teníamos problemas para que nuestros aserraderos produjeran la calidad esperada por los clientes japoneses hicimos viajar a Japón a nuestro supervisor de calidad para que pudiera entender mejor las necesidades del cliente los primeros días fueron un desastre nuestro hombre provenía de un pequeño pueblo en canadá y toda su vida había trabajado en la clasificación y calidad de la madera sabía exactamente cómo clasificar la madera y estaba convencido de que no era cuestión de ajustar los estándares de nuestros aserraderos a las necesidades del cliente sino de mostrarle al cliente por qué estaba equivocado en otras palabras nuestro experto en clasificación tenía una mente cerrada cuando se trataba de entender los puntos de vista de nuestros clientes una noche fuimos a la ciudad a tomar unos tragos fuimos a uno de esos bares de Japón donde las jóvenes señoritas proporcionan diversión mediante halagos y conversaciones frívolas una bella señorita le preguntó a nuestro inspector clasificador si hablaba japonés él la miró embubado y respondió no pero puedo aprender pasó una noche maravillosa en ese bar al día siguiente comenzó a considerar los puntos de vista de los clientes japoneses y pudo desarrollar una nueva y exitosa clasificación japonesa de la madera esta es la clase de sucesos que debería ocurrirle a todos los estudiantes para atenuar la resistencia e incrementar el interés por el idioma la mejor oportunidad para romper la resistencia a un idioma nuevo es hacer amigos que hablen ese idioma por otra parte están los que quieren aprender otro idioma y no se resisten a él aún así no se convierten en lingüistas tienen otro problema temen acometer errores estas personas se presionan a sí mismas para lograr la exactitud o la perfección en una etapa en la que no están familiarizados con el idioma y no pueden imaginarse a sí mismos utilizándolo cómodamente esto es contraproducente e inhibe sus aptitudes para comunicarse ya que los cohibe si está dispuesto a comunicarse en su nivel aún con errores comenzará a tener la confianza y la motivación para mejorar la pronunciación la gramática y el vocabulario serán aprendidos naturalmente en el momento oportuno comunicándome y cometiendo errores pude aprender y mejorar hace unos 40 años en una clase de la universidad en francia estaba haciendo una presentación oral cuando quería decir la palabra responsable la decía con i como en inglés en lugar de decir responsable con la a como es en el francés cada vez que pronunciaba mal la palabra se oían risas en el aula más tarde me di cuenta de que se reían de mi mala pronunciación pero no me molestaba que la gente se riera de mí yo estaba completamente concentrado en mi presentación y en transmitir el significado ignoré el motivo de las risas durante un tiempo pero fueron de gran ayuda para mí ahora ya no cometo ese error trate de liberarse del deseo de lograr la perfección eso es vanidad y sólo retrasará su progreso en cambio busque comunicarse naturalmente y disfrutar aunque un tanto desparejo su progreso será continuo debe convencerse de que tiene la habilidad para comunicarse en el idioma nuevo y de que utilizando el método correcto alcanzará sus objetivos como sucede con los reportes la confianza es un ingrediente importante para el éxito en un libro muy útil sobre golf robert y rotela no habla sobre las técnicas del golf sino sobre el desarrollo de la actitud necesaria para poder jugarlo el libro se llama el golf no es el juego de la perfección en el golf tratar de ser perfecto perjudica la diversión y la confianza y por lo tanto hace que el rendimiento sea bajo lo mismo sucede con el aprendizaje de idiomas la práctica es importante para mejorar en el golf pero lo fundamental es salir y disfrutar del juego sin importar el resultado no tiene sentido pasar todo el tiempo en los campos de práctica para ser un lingüista hay que disfrutar del mero hecho de poder comunicarse en un idioma nuevo sin importar el nivel de cada uno no pierda su tiempo en vano tratando de dominar el idioma desde las reglas gramaticales y las listas de vocabulario no disfrutará de esta tediosa forma de estudio y tampoco funcionará la actitud del lingüista comuníquese a su nivel cómo se comunica cuando aprende un idioma nuevo hablar y escribir escuchar y leer son todas las maneras de comunicarse en el idioma nuevo la clave es comunicarse de una manera acorde a sus intereses y su nivel al hablar manténgase dentro de sus límites no use argot giros o palabras complicadas trate de limitar la conversación a temas que pueda manejar cada vez que se comunique en un idioma nuevo aunque se trate de algo breve y sencillo dese una palmadita en la espalda y disfrútelo esto lo ayudará a tener más confianza aún en las primeras etapas del aprendizaje de un idioma su objetivo debe ser comunicarse y no aprender el idioma como una materia académica no importa cuánto luche ni cuántos errores cometa el progreso será mayor comunicándose que intentando dominar la teoría mi esposa Carmen es un buen ejemplo de este principio cuando vivíamos en Tokio ella tenía poco tiempo para estudiar japonés pero se comunicaba cómodamente con todos los comerciantes de nuestro vecindario aprendiendo los nombres de las verduras y los pescados que quería comprar años más tarde recibimos a los guillemetes nuestros amigos y clientes de Francia y pasamos con ellos una semana paseando por la columbia británica bernard guillemette y yo viajábamos en la parte delantera del automóvil y carmen y monique la esposa de bernard que sólo hablaba francés viajaban en la parte trasera la gramática de carmen era atroz pero durante una semana ella y monique disfrutaron de amenas conversaciones en francés estoy seguro de que carmen estaría en el nivel más bajo de una clase de gramática pero se comunica mejor en francés que la mayoría de las anglo canadienses que han estudiado francés durante años en la escuela si ella necesitara mejorar su gramática podría hacerlo pero al menos ya está familiarizada con el idioma y posee cierto grado de confianza para comunicarse carmen no necesita adquirir fluidez en el francés ya que necesita hablarlo sólo en idioma de manera eficaz en situaciones laborales pero a los fines sociales la habilidad para comunicarse es suficiente carmen tiene la suficiente experiencia y confianza para lograr mayor exactitud si esa fuera su meta lo mismo sucede al escuchar y leer céntrense en temas que sean de su interés o importantes para usted su aprendizaje será más agradable y efectivo si lee o escucha aspectos de la que le interesa no si se trata de temas que necesita saber buscar contenidos significativos es el primer paso para convertirse en lingüista puede tratarse de la vida diaria negocios una materia académica que ya sepa un pasatiempo algo de interés en común con un nuevo amigo comidas música o lo que fuera debe existir una razón para comunicarse si usted está motivado tan solo por la obligación de aprender el idioma solo verá un puñado de reglas y palabras y el aprendizaje será una lucha difícil el término contenido significativo aparece muy a menudo en este libro se refiere a las situaciones en las que se utiliza el idioma real como pueden ser las conversaciones con un fin determinado en en lugar de un diálogo en una clase o un ejercicio o una pregunta de examen se refiere a leer y escuchar contenidos de su interés y que pueda comprender mientras más real sea el contenido de su aprendizaje mejor aprenderá irá más allá de los detalles del idioma que está aprendiendo y absorberá el idioma naturalmente porque está interesado en el contenido esto es la comunicación real notará que lo que aprende es útil y de esa manera recordará y retendrá con mayor facilidad el aula no es la vida real para aprender debe exponerse a situaciones en las que necesite el idioma porque quiere comunicarse o aprender algo más que el idioma en sí participé de la fiesta de navidad 2001 de la sociedad de graduados de la universidad de chingua en Vancouver chingua es el MIT de China un instituto de ingeniería y tecnología de clase mundial los graduados de chingua que han inmigrado a canadá han tenido diferentes grados de éxito al integrarse a la sociedad canadiense a menudo a su llegada los graduados tienen dificultad para encontrar trabajo dos de los graduados que conocí en la fiesta que eran los que hablaban inglés con mayor fluidez habían elegido enfoques poco comunes para sumergirse en la sociedad canadiense uno de ellos pasó los primeros cuatro meses vendiendo de puerta en puerta en Surrey Delta comunidades en las que viven muy pocos chinos desde entonces ha tenido un trabajo mejor pero su inglés después de vivir solo cuatro años en Canadá era excelente el otro graduado solo había estado en Canadá por un año pero había abierto un negocio de elaboración de vinos que lo puso en contacto con el vecindario en lugar de preocuparse por su inglés limitado o su estatus de élite altamente calificada estas dos personas simplemente se sumergieron en un contexto real y como resultado aprendieron el idioma rápidamente aprender un idioma nuevo puede resultar intimidante especialmente si se trata del primer idioma extranjero sin embargo avanzando gradualmente y logrando pequeñas victorias su confianza crecerá al aprender un idioma es importante recordar que no se aprende en conocimientos sino que se aprende a adquirir una habilidad que necesita de tiempo para desarrollarse hay que acostumbrarse se aprende al hacerse y no de la teoría su rendimiento no siempre será bueno al practicar deportes y sin importar cuánto uno practique en algunas ocasiones se juega mejor que en otras lo mismo sucede con el aprendizaje de idiomas disfrute de los momentos en los que lo hace bien y aprende a olvidar aquellos en los que le parece que falla una vez que haya aprendido un segundo idioma tendrá la confianza para aprender otro de hecho mientras más idiomas mejor los hablará hasta hablará mejor su idioma materno ya que al aprender nuevos idiomas su habilidad para hablar y comprender las sutilezas de los significados mejorará entonces estará en camino de convertirse en un lingüista la actitud del lingüista descubra el idioma naturalmente nosotros los ingleses por vivir tan al norte no abrimos lo suficiente nuestras bocas en el aire frío para hacerle honor a una lengua del sur John Milton 1644 poeta inglés cada idioma nuevo es una maravilla de la naturaleza que todos somos capaces de descubrir el maestro solo puede estimular inspirar y guiar depende depende de usted el estudiante explorar el idioma y absorberlo gradualmente bajo sus propias condiciones debe confiar en que es algo natural para usted obviamente Milton estaba equivocado al indicar que sus compatriotas del norte estaban físicamente impedidos para aprender idiomas del sur considerar el aprendizaje de idiomas como una tarea extraordinaria puede ser una visión destinada a cumplirse y esto evitará que uno desarrolle su potencial si usted no está convencido de que puede hablar otro idioma ciertamente no lo hará para poder lograrlo usted debe creer que puede aprender acepta el hecho de que ha nacido con la habilidad para aprender un idioma nuevo para ser un lingüista solo tiene que encontrar la manera de desarrollar esta habilidad siendo un adulto en general aceptamos que todos tenemos el mismo don para aprender nuestro idioma materno ¿por qué asumir que se requiere de un don especial para aprender un segundo idioma? Algunas personas han llegado a afirmar que para aprender idiomas es fundamental tener buen oído para la música un buen lugar para poner a prueba esta teoría es un bar carioque donde fácilmente se puede demostrar que no existe relación entre la habilidad para el canto y la habilidad para los idiomas todos podemos aprender si adoptamos la actitud correcta y si encontramos el método más apropiado para nosotros algunas personas tienen mayores aptitudes para aprender idiomas que otras pero esta habilidad innata para aprender no marca la diferencia decisiva en el éxito del aprendizaje de idiomas porque tantos holandeses o suecos son buenos para aprender idiomas mientras que los alemanes y los ingleses sin mencionar a los norteamericanos en general no son tan buenos porque los francocanadienses en general tienen más éxito para aprender inglés que los franceses que viven en Francia porque los chinos en Singapur en general hablan inglés mejor que los chinos que viven en China o aún en Hong Kong en mi opinión la nacionalidad no determina que algunos tengan mejores aptitudes innatas que otros para aprender idiomas se trata más bien de la gran diferencia de actitud quienes logran hablar idiomas extranjeros dan por sentado que tendrán que comunicarse en otro idioma y no lo toman como algo extraño es algo esperado para ellos es natural muchos holandeses o suecos saben que necesitan aprender otros idiomas ya que pocos extranjeros van a aprender holandés o sueco de manera similar mucha gente de Singapur y de Quebec saben que necesitan el inglés y simplemente aceptan que hablarán inglés no hay resistencia todas estas personas pueden visualizarse hablando inglés fluidamente la actitud del lingüista los límites de la enseñanza de idiomas el idioma hay que descubrirlo no se le puede enseñar a un estudiante que no está motivado convertirse en lingüista no depende de las escuelas o de los maestros sino de usted los maestros de idiomas pueden ayudarlo a mejorar pero no pueden hacer que usted sea fluido al hablar usted debe adquirir el idioma por sí mismo el maestro puede estimular explicar y brindarle los mejores recursos lingüísticos después de esto usted debe hacerse cargo y continuar con su propio aprendizaje según sus intereses y su naturaleza de esta manera aprenderá naturalmente y sin estrés muy a menudo el aula es un entorno artificial donde el énfasis está puesto en enseñar el idioma según un horario impuesto por el plan de estudios se espera que el maestro imparta conocimientos lingüísticos o técnicas en un determinado orden en tanto el libro de textos sea cubierto en un tiempo preestablecido los resultados de las evaluaciones sean buenos se supone que el idioma se ha aprendido lamentablemente los resultados en términos de fluidez son decepcionantes el aula puede resultar estresante a menudo a los estudiantes les molesta ser corregidos delante de otros y con frecuencia se frustran por su falta de habilidad para hablar correctamente existen existen una expectativa subyacente de que los estudiantes pueden desempeñarse correctamente en lugar de que pueden simplemente comunicarse alternativamente los estudiantes se sienten amenazados o fastidiados por sus compañeros de clase ya sea porque son más o menos competentes que ellos para aprender el nuevo idioma en las aulas más efectivas no se estudia el idioma en sí sino algún otro tema de interés para los alumnos al estudiar otro tema de interés los alumnos absorben el idioma y son menos conscientes de sus propias dificultades lingüísticas ya que están entusiasmados por el hecho de poder comunicarse sobre algo de interés para ellos una vez que los estudiantes se exponen a una cantidad suficiente de contenidos interesantes escuchando o leyendo en el idioma nuevo gradualmente notan la necesidad de corregir las estructuras y el uso de las palabras están motivados a trabajar sobre estos aspectos del idioma es mejor que el estudiante pida ayuda cuando la necesita y no tenga que responder a los horarios del maestro el maestro puede corregir a los estudiantes en privado o en contenidos escritos y ofrecer las explicaciones gramaticales importantes según sea necesario el aula puede ser un ámbito de aprendizaje útil si se lo usa de manera flexible es decir que el estudiante pueda tener el control y no el maestro otra manera en la que los maestros más que los alumnos controlan la enseñanza convencional de idiomas es a través de las frecuentes pruebas para evaluar a los alumnos por diversos motivos las autoridades educativas consideran necesario tratar de evaluar la competencia lingüística del hablante no nativo para el inglés existen evaluaciones estandarizadas con nombres como TOEFL TOEG y acrónimos similares examen de inglés como lengua extranjera y examen de inglés para la comunicación internacional estos exámenes pueden ser un mal necesario para el ingreso a la universidad o para entrevistas de trabajo pero en mi opinión los resultados de estos exámenes no son un indicador confiable de la fluidez en el idioma no deben convertirse en una obsesión y nunca deben ser el objetivo final del aprendizaje de idiomas el mejor juez para evaluar su competencia lingüística es usted mismo el estudiante usted sabe si puede leer con mayor facilidad si entiende más de lo que escucha o si expresarse le resulta más fácil paradójicamente logrará mejores resultados en estos exámenes adquiriendo una habilidad equilibrada en el idioma nuevo más que simplemente estudiando para probarlos demasiados estudiantes de idiomas se preocupan por obtener buenos resultados en estos exámenes en lugar de aprender a comunicarse con facilidad al prepararse para estos exámenes en especial para los de mayor nivel los alumnos estudian listas de palabras aisladas de todo contexto pasan incontables horas repasando libros de gramática listas de verbos frases giros y modelos de preguntas estudian las técnicas para obtener altas calificaciones en estos exámenes de esta manera siguen métodos de estudio que resultan ineficientes y estresantes a la larga el énfasis excesivo por lograr un alto puntaje en un examen como el TOEFL o el TOEIC puede desviarlo de la meta real que es adquirir fluidez en el idioma los exámenes son solo una meta provisoria en la ruta hacia el éxito académico y profesional si solo se concentra en los resultados de los exámenes sin verdaderamente aprender el idioma se está engañando usted mismo al final no podrá usar el idioma eficientemente no existen los atajos para sentirse cómodo al responder la mayoría de las preguntas de TOEFL o TOEIC hay que estar familiarizado en el torrente natural del idioma en distintos contextos la mejor manera de lograrlo es escuchando y leyendo una gran variedad de material interesante a la vez que se sigue un programa que lo ayude a recordar las palabras nuevas y especialmente las frases más comunes esta clase de exposición al idioma nuevo en situaciones reales y no estudiando gramática y listas de palabras es la manera más veloz y agradable de aprender en algunos países especialmente en el este de Asia existe una feroz competencia para ingresar a escuelas y universidades prestigiosas la habilidad para los idiomas extranjeros es una materia importante y los niños son sometidos a programas de estudio de alta presión para lograr buenas calificaciones en los exámenes nacionales hay escuelas atestadas con aulas de 50 a 70 alumnos es imposible aprender a comunicarse en situaciones como estas los maestros se dedican exclusivamente a revelar cómo obtener altas calificaciones en este infierno de exámenes comprendo perfectamente que este tipo de enseñanza puede terminar con el interés del alumno por aprender un nuevo idioma el sistema de la escuela pública ha fracasado ampliamente en la enseñanza de segundas lenguas en todas partes esto ha tenido una influencia negativa en el aprendizaje de idiomas muchos lingüistas potenciales están condicionados a pensar que un idioma es una materia tediosa que debe enseñarse en las escuelas en mi caso particular estudiar explicaciones gramaticales teóricas era muy poco interesante para mí y no me parecía un método efectivo para aprender idiomas me resistía a hacer ejercicios y responder preguntas que evaluaban mis conocimientos gramaticales luego de dejar la escuela secundaria descubrí que aprendía con mayor rapidez exponiéndome sistemáticamente al idioma que dependiendo de la enseñanza formal del aula las estructuras que al principio me resultaban extrañas y difíciles en el tiempo se tornaban naturales al encontrarlas frecuentemente en material de lectura o auditivo de vez en cuando consultaba libros de gramática para aclarar alguna duda que tuviera sobre el idioma en algunos casos la explicación me resultaba útil y en otras no lo mismo sucedía cuando consultaba el significado de las palabras en el diccionario generalmente recordaba las explicaciones o las reglas gramaticales si las entendía por poco tiempo y luego las olvidaba finalmente mi gramática mejoró con la suficiente exposición al idioma estaba preparado para dedicarle un esfuerzo considerable a escuchar y leer sobre temas que fueran de mi interés pero fuera del aula esta fue la manera natural y agradable de descubrir el idioma desarrollé mis propios sistemas para ampliar mi vocabulario y asegurarme que podía retener las palabras y las frases sin olvidarlas rápidamente a pesar de no volver a verlas por unos días sabía que mi progreso dependía en gran parte de mi propio esfuerzo y estaba constantemente motivado para buscar nuevos contenidos en lugar de depender de lo que me proporcionaban en clase sin duda existen estudiantes que se sienten felices en el torno estructurado de un aula convencional y que se sienten cómodos estudiando gramática y preparándose para los exámenes incluso hasta los estudiantes pueden beneficiarse con un sistema de aprendizaje autodirigido como The Linguist adaptando el proceso de aprendizaje a sus necesidades e intereses los estudiantes notarán que su experiencia lingüística en el aula será más efectiva de esta manera también podrán seguir progresando en el idioma después de finalizadas las clases formales hablar un idioma nuevo es algo natural solo se necesita desarrollar la capacidad latente que todos tenemos pero debe ser estimulada de manera apropiada el camino del lingüista es aquel que le brinda libertad para dedicarse a sus necesidades e intereses en lugar de tener que aprender según un programa impuesto desde afuera usted desarrolla sus aptitudes internas se integra con el idioma meta escuchando e imitando más que aprendiendo de la teoría el hombre está más cerca de sí mismo cuando logra la serenidad de un niño jugando Heráclito los niños aprenden idiomas usando estos métodos naturales solo quieren comunicarse no pueden leer libros de gramática no hacen ejercicios y no se preparan para exámenes quieren aprender por naturaleza al nacer los niños de todas las nacionalidades tienen la misma habilidad innata para aprender un idioma nuevo es verdad que normalmente aprenden su idioma materno pero poseen un instinto lingüístico universal que les permitirá aprender cualquier idioma los niños están expuestos a una variedad limitada de contenidos que son importantes para ellos el idioma de sus padres y el de sus amigos al jugar se concentran en palabras y frases que son importantes para ellos y encuentran oportunidades para usarlas no se preocupan si cometen errores de pronunciación o gramaticales los niños absorben el idioma sin resistencia distinto del estudiante de idiomas en las aulas no son corregidos constantemente sino que se incentivan sus esfuerzos por hablar los niños aprenden naturalmente pero los adultos pueden aprender con mayor rapidez que ellos cuando estudié chino mandarín o japonés a los seis meses podía leer los periódicos y debatir seriamente al niño le toma mucho más tiempo alcanzar ese nivel de vocabulario los adultos pueden usar todos sus conocimientos e intereses para dirigir su aprendizaje y progresar rápidamente como lingüista usted debe crear su propio programa personalizado si controla su aprendizaje aprenderá más rápido al escuchar y leer la comprensión depende del contexto cuando escucha o lee material elegido por usted con contenidos que le son familiares su comprensión es mayor que cuando lucha con un material que no es de su interés este es el camino natural para lograr confianza y fluidez sin estresarse gradualmente su grado de interés lo llevará a nuevas áreas y así expandirá su habilidad lingüística pero la decisión de qué estudiar debe ser suya además si acepta la responsabilidad de buscar sus propios contenidos dará un paso mayor hacia el desarrollo de la actitud independiente necesaria para tener éxito en el aprendizaje de idiomas Fred Genesee de la Universidad McHill un investigador de primera línea del aprendizaje de idiomas y el cerebro explica lo que sucede cuando aprendemos un idioma nuevo cuando se produce el aprendizaje se favorece la comunicación neuroquímica entre las neuronas en otras palabras se establece gradualmente una red neuronal la exposición a sonidos del habla no familiares es registrada inicialmente por el cerebro como una actividad neuronal indiferenciada a medida que la exposición continúa el que escucha y su cerebro aprende a diferenciar entre los distintos sonidos y aún entre las breves secuencias de sonidos que corresponden a palabras o partes de palabras la adquisición del vocabulario del estudiante puede ampliarse cuando se haya inserto en complejos contextos del mundo real que le resultan familiares con la intensiva y repetida exposición a materiales lingüísticos agradables usted sumergirá su mente en el nuevo idioma a veces nos referimos a este proceso como un torrente de aportes lingüísticos input float abundancia de ciertas palabras o estructuras lingüísticas que entrena su mente y la prepara para la difícil área de expresarse en el nuevo idioma el lingüista acepta el nuevo idioma sin resistencia y confiado en que con la suficiente exposición superará gradualmente las dificultades del idioma el aprendizaje de idiomas no es principalmente una actividad intelectual requiere entusiasmo y una repetida y concentrada exposición a contextos lingüísticos que con el tiempo se tornen familiares a menudo he observado que los atletas profesionales extranjeros de norteamérica aprenden bien el idioma en ocasiones mejor que los profesores universitarios extranjeros los jugadores de hockey o baloncesto pueden dar entrevistas televisivas fluidas mientras que los profesores más intelectuales tienen mayor tendencia a hablar con acentos fuertes y de una manera menos natural la razón es que los atletas están en continua interacción verbal con sus compañeros de equipo necesitan encajar en el equipo o no rendirán al máximo aprenden rápido inmersos en el entorno agradable y familiar de su deporte distinto de un atleta de un equipo la mayoría de los estudiantes de idiomas no están expuestos a contenidos lingüísticos constantes y familiares por esto es de suma importancia crear un programa propio basado en contenidos de aprendizaje que satisfaga sus intereses y necesidades seguir sus intereses es la manera natural de aprender mientras más variados sean sus intereses más curiosidad sentirá por el mundo que lo rodea y más aprenderá la actitud de lingüista identidad e idioma los idiomas se diferencian de otras materias enseñadas en el aula por requerir la adquisición de patrones de habilidades y conductas que son característicos de otra comunidad RC Gartner psicología social y aprendizaje de idiomas el rol de las actitudes y la motivación en el primer encuentro con un idioma extranjero usted entra en contacto con un otro otro idioma y otra cultura pero en realidad ese otro no es tan extraño como parece con el tiempo el nuevo idioma y la nueva cultura podrán ser algo natural para usted una parte de lo que usted es se convierte en lingüista cuando acepta el hecho de que usted puede cambiar usted puede adquirir patrones y aptitudes y conductas característicos de otra cultura yo lo he hecho muchas veces y he visto a otras personas sin experiencia previa en el aprendizaje de idiomas hacer lo mismo en su excelente libro el bosque originario ediciones taurus sobre los mitos genealógicos de los europeos el filósofo vasco John Juaristi dice no hay nación sin su correspondiente relato o relatos de origen la juxtaposición de las genealogías místicas de los pueblos de Europa hace posible reconocer en ellas un discurso común una concatenación de textos unidos por una misma lógica de la exclusión de la diferencia construida sobre la exaltación de lo mismo y la negación de lo otro motivos recurrentes como la autoctonía la elección divina el monoteísmo precristiano la pureza de la sangre o de la lengua aparecen como soportes de variantes diversas de una narración única el lingüista sabe que las diferencias entre la gente exaltadas en tales tradiciones no están basadas en la biología sino en la educación el lingüista ve estas diferencias pero también ve las semejanzas el lingüista puede crecer como persona y aceptar elementos de una nueva cultura como parte de su mayor identidad humana charles pascua el ex ministro de inmigración francés dijo una vez que cuando un inmigrante llega a francia sus ancestros pasan a ser los galos el antiguo pueblo celta que vivió en francia en los tiempos del imperio romano la resonancia de la afirmación de M. Pascua no está afectada por el hecho de que M. Pascua al igual que los nuevos inmigrantes tenían ancestros que no eran galos sin embargo en la historia francesa y los mitos franceses sobre el origen los galos eran importantes Pascua es francés y por ello al menos simbólicamente sus ancestros eran los galos esto es parte de su sentido de pertenencia al grupo de manera similar como ser humano considero a todos los pueblos antiguos como mis ancestros puedo elegir formar parte de cualquiera de las tradiciones y culturas que me rodean si me esfuerzo por aprender sobre ellas como resultado de haber aprendido francés puedo participar de la cultura francesa y considerarla parte de quien soy cuando abordé el estudio del idioma chino fue para hacer parte de mí esta cultura antes desconocida para explorar mi herencia humana al aprender un idioma nuevo nunca trato de comparar las diferentes culturas para ver cuál es mejor sino que trato de incorporar elementos nuevos y valiosos y de crecer como ser humano como lingüista es importante apartarse de la seguridad de la lengua materna y la propia cultura y ampliar la identidad cuando hablo francés trato de ser francés cuando hablo chino trato de ser chino cuando hablo japonés trato de actuar como si fuera japonés en gran parte esto es como un teatro y no un cambio de personalidad pero la gente nota que mis gestos y mis expresiones cambian cuando hablo distintos idiomas hasta que logramos la fluidez en un idioma nuevo al hablarlo debemos agregar un toque de actuación diviértase y finja hasta cierto punto ser otra persona por un momento debe borrar de su mente su cultura ancestral para poder absorber mejor el idioma que está aprendiendo esto no significa renunciar a su identidad original ya que no es ese el objetivo del aprendizaje de idiomas pero si logrará la habilidad para comprender los valores y la forma de pensar de otra cultura yo era una mariposa volando alegremente luego desperté siendo Swansea y ahora no sé quién soy en realidad una mariposa soñando que es Swansea o Swansea que soñó que era una mariposa Swansea los psicólogos del deporte alientan a los deportistas competitivos a visualizar su éxito Paul Carilla es uno de los mejores jugadores de hockey sobre hielo del mundo Mark mi hermano menor jugó hockey para la universidad de Yale contra Paul Carilla cuando Carilla jugaba para la universidad de Maine aparentemente Carilla se sentaba una hora antes de cada partido y se visualizaba haciendo jugadas contra los jugadores del otro equipo Paul Carilla es un jugador de estatura relativamente baja que ha alcanzado el más alto nivel mundial de fuerza y velocidad en el juego estoy seguro de que esta técnica lo ha ayudado haga como Paul Carilla visualice su éxito trate de visualizarse como un hablante nativo fluido visualícese pronunciando como un hablante nativo y pensando en ese idioma la habilidad para razonar con la lógica de otros idiomas existe dentro de todos nosotros está allí para que usted la desarrolle en ese sentido el aprendizaje de idiomas es un proceso de autodescubrimiento tiene que aceptar el espíritu del idioma nuevo aunque al principio le parezca extraño permita que sea la fuerza para revelar sus aptitudes lingüísticas latentes no hay que temer perder la lógica o los valores de su lengua materna solo se enriquecerá con la adquisición de más idiomas y nuevas perspectivas tenemos el potencial para penetrar en otras culturas sin importar nuestro origen en tanto que seamos lo suficientemente curiosos para hacerlo hay muchos ejemplos de personas que se han destacado como artistas en una segunda cultura josef conrad polaco es una figura líder de la literatura inglesa moderna samuel beckett irlandés escribió una de las obras prominentes de la literatura francesa moderna esperando a godot hay muchos músicos no europeos prominentes tocando música clásica europea muchas personas que no son asiáticas se dedican con éxito al arte asiático o deportes tradicionales con el descubrimiento del ADN ahora comprendemos lo que los taoístas sabían intuitivamente todo es uno los seres humanos son notablemente uniformes y tienen un origen común de manera brillante Richard Dawkins explica en River of Eden el río del Edén que nuestros genes nos han sido transmitidos por nuestros ancestros quienes sobrevivieron lo suficiente como para tener hijos muchas de nuestras características como el tipo de sangre y la propensión a ciertas enfermedades rebasan la línea de diferencias más superficiales como el color de piel o la forma del cuerpo si bien en la actualidad podemos vernos distintos unos de otros cada persona viva tiene un antecesor masculino que vivió hace 50.000 años citando nuevamente a Spencer Wells en la travesía del hombre una odisea genética los rasgos físicos que distinguen a los grupos geográficos humanos modernos solo aparecen en los registros fósiles de los últimos 30.000 años la mayoría de los fósiles más antiguos de africanos asiáticos y europeos son muy similares entre sí nuestros genes son tan comunes que pueden cohabitar con los genes de otros seres humanos de cualquier nación o raza para crear miembros de una generación futura las diferencias genéticas entre los individuos son mayores que las diferencias genéticas entre los grupos étnicos y cualquiera de nosotros puede hablar cualquier idioma he oído que existen personas que han pagado para operarse la lengua y poder así pronunciar mejor un idioma extranjero si esto es verdad o no no lo sé pero el hecho de que se cuente una historia como esta es un indicio de la persistencia de la asociación del lenguaje con la ascendencia si tú hubieras sido adoptado al nacer por alguien de diferente raza aprenderías a hablar su lenguaje naturalmente sin necesidad de una operación de lengua la actitud del lingüista la cultura humana es universal al igual que los genes la cultura humana ha pasado de generación en generación y sus formas y contenidos han evolucionado constantemente como la composición genética de las personas la cultura humana es universal a pesar de sus variantes la fuente de la cultura mundial es la misma en todas partes la creatividad humana hace 2500 años los filósofos chinos hindúes y griegos trataron los mismos temas humanos que en la actualidad y sus pensamientos son fácilmente comprendidos hoy en día por personas de muchas culturas diferentes de hecho un estudio más profundo sobre los pensamientos de Heráclito Swansea y Buda revelan semejanzas notables sus filosofías no son tan accesibles a los griegos los chinos y los hindúes estos pensadores han tenido una influencia que excede ampliamente su época y su país las explicaciones que los humanos han buscado para solucionar los enigmas de la existencia humana son universales es precisamente esta universalidad del pensamiento y sentimiento humano que hace del aprendizaje de idiomas una aventura tan natural y gratificante todas las culturas están conectadas las antiguas civilizaciones de oriente medio generaron una revolución literaria que influyó notablemente el curso de la historia el alfabeto semita el padre de todos los alfabetos indirectamente hizo posible los escritos filosóficos griegos e hindúes y los libros de las grandes religiones a medida que los pensamientos escribían a otros les era posible leerlos meditarlos y comentarlos la escritura china tuvo ese mismo efecto en las culturas del este de asia es sobre estas bases que se construye el mundo moderno en tiempos más recientes el desarrollo de la ciencia europea y la revolución industrial dependieron de la tecnología china la matemática hindú y la influencia cultural árabe las religiones nacidas en oriente medio y la india dominan el mundo mientras que gran parte de la música popular del mundo está influenciada por los ritmos africanos nuestro mundo moderno es el resultado de un continuo proceso de creatividad e interacción cultural que comenzó con los primeros humanos la migración el comercio las conquistas el intercambio cultural la síntesis y la asimilación cultural han sido los patrones constantes de la historia de todos los continentes la globalización no es un fenómeno reciente es solo que la velocidad y el grado han aumentado a medida que las comunicaciones modernas han hecho el mundo más pequeño la actitud del lingüista individuos en un mundo pequeño Canadá es un ejemplo interesante de un país donde las culturas se mezclan y surge una nueva identidad quizá Canadá está al mismo nivel de evolución en el que estaban las sociedades más antiguas de Europa y Asia hace unos miles de años durante los últimos 50 años Canadá ha absorbido muchas personas diferentes que hoy están unidas por su idioma en común ya sea el inglés o el francés el proceso de mezclar se puede llevar tiempo pero en la actualidad un hablante nativo de inglés canadiense puede provenir de África del este o del sur de Asia del Mediterráneo del norte de Europa de las primeras naciones pueblos indígenas de Canadá o ser de cualquier otro origen mixto mi propio caso es un ejemplo de la naturaleza temporaria de la identidad nacional mis padres nacieron en una comunidad judía de habla germana en el imperio austro-húngaro en una zona que luego sería Checoslovaquia y más tarde la República Checa mis padres se mudaron a Suecia en el año 1939 yo nací en Suecia en 1945 y mi familia se mudó a Montreal en 1951 mi identidad nacional es canadiense específicamente canadiense e inglés sin embargo según los diferentes factores históricos que escapan a mi control podría haber sido austriaco checo sueco israelí o quebequense de habla francesa a pesar de la velocidad de la globalización las identidades nacionales o regionales no están desapareciendo y de hecho hasta pueden fortalecerse sin embargo en la actualidad tenemos la libertad de elegir nuestra identidad todos somos seres humanos individuales podemos compartir diferentes identidades y comprender distintas culturas tenemos el sello de nuestra cultura nativa pero solo se trata de un accidente histórico no puede limitarnos como individuos tenemos la oportunidad y diría la responsabilidad de explorar otras culturas la mejor manera de hacerlo es a través de los idiomas cómo aprender un idioma convivialidad a estas alturas usted sabe que el aprendizaje no solo se da en la escuela el aprendizaje es logrado por los individuos que quieren adquirir conocimientos de otros o del mundo que los rodea mi propio éxito como lingüista ha sido guiado por el interés en los idiomas y la búsqueda de la convivialidad en el sentido que le daba Cicerón disfrutar de la compañía de otros porque comparten nuestras vidas sin importar su país de origen o el idioma que hable esta actitud de autonomía combinada con el deseo de comunicarse con la gente es común en muchas personas en el mundo el mundo está lleno de potenciales lingüistas que solo necesitan encontrar la mejor manera de desarrollar sus aptitudes ¿es usted una de esas personas? el famoso lingüista y filósofo austriaco Ivan Illich propuso la creación de redes de aprendizaje convivales para reemplazar los sistemas de educación formales dominados por los expertos estas redes convivales fueron pensadas como comunidades informales destinadas a proveer a las personas independientes recursos para aprender y compartir conocimientos de manera más eficiente que la escolarización formal la visión de Illich era un adelanto para su época pero fue una clave de cómo debería organizarse el aprendizaje de idiomas en la era de internet ¿cómo funciona en la práctica un entorno de aprendizaje de idiomas convival? en la actualidad internet ofrece una colección variada y en constante crecimiento de contenidos lingüísticos entrevistas con personas reales de diferentes profesiones y condiciones sociales en distintos idiomas como así también textos sobre variados temas de ficción y no ficción este contenido está disponible en formato de audio y de texto el audio puede ser descargado y el texto puede ser leído en internet los diccionarios en línea y las bases de datos personalizadas son una gran ayuda para aprender vocabulario además gracias a la tecnología moderna disponemos de eficaces y prácticos sistemas de pronunciación y corrección de trabajos escritos en internet los estudiantes pueden formar comunidades de miembros para comunicarse con otros estudiantes y hablantes nativos utilizando mensajería instantánea y correo electrónico charlas por voz charlas por video y hasta reuniones cara a cara los miembros organizan distintos eventos con o sin la compañía de tutores nativos en esta comunidad de aprendizaje convival depende de los estudiantes el tomar la iniciativa y descubrir el idioma por sí mismos de esta manera aprenderán más rápido y disfrutarán más de su aprendizaje cómo cómo aprender un idioma céntrese primero en incorporar siendo un estudiante de idiomas usted quiere aprender a expresarse con comodidad en el idioma nuevo por cierto esto se puede lograr sin embargo antes de poder expresarse necesita absorber intensamente el nuevo idioma escuchando leyendo y aprendiendo palabras y frases de manera sistemática por lo tanto en primer lugar deberá centrarse en incorporar los elementos lingüísticos correctos excepto en el nivel inicial no debe limitarse a contenidos artificiales diseñados para estudiantes de idiomas logrará mejores resultados si puede compartir la vida de hablantes nativos reales logrará mejores resultados con contenidos en los que el entorno le resulte familiar e interesante este material debe ser lo más adecuado posible a su nivel de vocabulario y habilidades lingüísticas nuestro interés al crear el sistema de linguist fue permitirle a los estudiantes elaborar sus propios planes de estudio acordes a sus necesidades veamos las distintas maneras de obtener los aportes necesarios en el idioma nuevo cómo aprender un idioma escuchar lo primero es escuchar mi experiencia al aprender chino japonés y otros idiomas me ha demostrado que la mejor manera de mejorar fluidez y la comprensión es escuchar una actividad en apariencia pasiva una y otra vez contenidos comprensibles esta actividad le permite desarrollar sus aptitudes lingüísticas de una manera relajada y sin causarle estrés escuchar no es una actividad solo para principiantes yo sigo escuchando mis cintas favoritas en idiomas que ya domino en mi automóvil mientras camino o troto o mientras realizo tareas en mi casa siempre se puede mejorar la pronunciación el ritmo el vocabulario y la fluidez comience por elegir contenidos que estén a su nivel y simplemente escúchelos si usted es un principiante puede elegir contenidos cortos de pocas líneas más adelante podrá pasar a contenidos de 2 a 5 minutos de duración a medida que vaya progresando querrá escuchar contenidos de 20 o más minutos de duración escuche el mismo contenido una y otra vez el tema debe ser de su interés las voces deben ser de su agrado y el nivel no debe ser muy difícil mientras más familiar le resulte el entorno más fácil le resultará comprender adquiera el hábito de escuchar frecuentemente por la mañana durante el día y por la noche asegúrese de contar con un equipo portátil apropiado como una grabadora de mini discos un reproductor de mp3 o de discos compactos aprenda a descargar contenidos y luego grabarlos de esta manera evitará comprar discos o cintas y podrá descargar rápidamente lo que usted quiera ya no es necesario sentarse en una habitación al lado de una grabadora como solía hacerlo yo hacia finales de la década del 60 tampoco tendrá que sentarse frente a la computadora y escuchar los contenidos haga lo mismo que yo cuando aprendí cantonés a los 55 años descargue los contenidos o compre los CDs y llévese con usted las lecciones mientras va de compras mientras conduce mientras hace ejercicios físicos mientras lava los platos o mientras limpia el garaje así logrará la exposición necesaria al idioma al escuchar contenidos nuevos solo necesita acostumbrarse a los sonidos y sentir el ritmo no se preocupe si no entiende todo el contenido escúchelo varias veces sin leer el texto luego lea el texto detenidamente buscando las palabras nuevas en un diccionario en línea y guarde las palabras y frases nuevas en una lista para su posterior revisión aún después de haber comprendido básicamente un texto debe escucharlo una y otra vez para que este contenido sea parte de su subconsciente puede que necesite leer el texto nuevamente y seguramente repasará las palabras y frases nuevas varias veces pero lo principal es escuchar especialmente en los primeros niveles céntrese en pocos contenidos y acostúmbrese a ellos y trate de no cambiar los contenidos constantemente al escuchar repetidamente los mismos contenidos mejorará su habilidad para escuchar dónde termina una palabra o frase y dónde comienza la otra también comenzará a reconocer palabras que ya le son familiares cuando escuche nuevos contenidos deje que la frase suene en su mente aun cuando haya terminado de escuchar repita ciertas frases en voz alta trate de imitar la pronunciación correcta escuchar repetidamente es como entrenar físicamente usted está entrenando su mente para procesar el idioma nuevo es mejor que las sesiones sean cortas y frecuentes y no largas y espaciadas trate de escuchar durante una hora por día repartida en segmentos de 10 a 30 minutos por vez nunca estuve a favor de esos materiales de aprendizaje modernos de audiovisuales juegos interactivos para computadoras y otras pruebas y cuestionarios que crean entornos de aprendizaje artificiales tampoco me gustaba que evaluaran constantemente mi comprensión sobre lo que estaba escuchando me resistía a responder preguntas que me forzaban a recordar lo que había escuchado prefería escuchar nuevamente escuchar material nuevo o charlar sobre lo que había escuchado siempre supe que la comunicación natural era la manera más efectiva de aprender escuchar es comunicación real al escuchar usted se sumerge en un entorno lingüístico puro debe usar los sonidos del idioma para imaginar el significado escuchar repetidamente crea un entorno de aprendizaje ideal en tanto que elija contenidos de su interés contenidos que usted quiera entender es bueno contar con una librería en constante crecimiento como parte de una estrategia de aprendizaje de idiomas para toda la vida cómo aprender un idioma leer se sabe que algunas personas aprenden mejor a través de lo visual y otras lo hacen mejor a través del auditivo pero todos los estudiantes se pueden beneficiar con ambos leer mucho es fundamental para adquirir fluidez en un idioma nuevo para leer mucho y que la lectura resulte agradable el material debe ser interesante nuestro sitio web es una fuente inagotable de material de lectura interesante internet es una fuente ilimitada de materiales de lectura interesante periódicos revistas artículos especializados y libros electrónicos entre tantos otros con un diccionario en línea y utilizando un sistema como The Linguist es posible evaluar el nivel de dificultad de estos contenidos y utilizarlos para expandir su vocabulario y la comprensión del idioma al comienzo la lectura es necesaria para comprender lo que escucha y reforzar su aprendizaje a medida que avance en su aprendizaje leerá para adquirir vocabulario nuevo y aprender sobre cultura y otros temas en el idioma nuevo adquiera el hábito de leer contenidos nuevos en formato de texto electrónico en su computadora con la computadora puede acceder a software de diccionarios y crear una base de datos de palabras y frases esto hará más sencilla la tarea de leer y comprender material que no le sea familiar y contribuirá con el incremento de su vocabulario la lectura debe ser una parte importante de sus actividades de aprendizaje a medida que su vocabulario y su confianza crezcan comenzará a disfrutar la lectura de versiones impresas convencionales de libros y periódicos en el idioma nuevo al leer en la computadora puede pasar por alto algunas palabras que no conozca y simplemente disfrutar de la lectura a veces leer un idioma extranjero era como una lucha para mí debido a la gran cantidad de palabras que no entendía si el contenido me interesaba lo suficiente perseveraba gradualmente mi habilidad para leer en varios idiomas mejoró ahora leo en estos idiomas para informarme o por placer más que como una tarea de aprendizaje ya se trate de un hablante nativo o no leer mucho mejorará su habilidad para expresarse de manera clara y elocuente cómo aprender un idioma aprendiendo palabras y frases cuando estudiaba idiomas y para evitar la pérdida de tiempo que implicaba buscar en un diccionario convencional tenía que buscar en las librerías libros de textos con listas de vocabulario pero estas listas no estaban adaptadas a mis necesidades y el contenido casi nunca me interesaba muchas de las palabras de las listas ya las conocía y aquellas que no entendía no estaban explicadas era imposible para el editor del libro predecir lo que yo sabía y lo que no mientras leía consultaba constantemente estas listas de vocabulario como si fueran muletas en lugar de desarrollar la importante habilidad de adivinar el significado de las palabras según su contexto usar estas listas era un mal necesario me permitían leer material nuevo pero a la vez me distraían de la lectura sin embargo el gran problema de estas listas era que olvidaba rápidamente la mayor parte de las palabras trabajar para ampliar su vocabulario es una tarea fundamental en aprendizaje de idiomas y se puede medir fácilmente necesitará aprender más de 10.000 palabras y frases para alcanzar el nivel de fluidez de un universitario o un profesional el sistema de linguist le permite medir su progreso hacia su propia meta de vocabulario la posibilidad de medir le brinda una sensación de logro y es una motivación importante aprender palabras y frases nuevas puede ser frustrante es fácil olvidar las nuevas palabras y las palabras y frases complejas pueden tener diferencias de significados sutiles que varían según el contexto a menudo los estudiantes manejan el aprendizaje de vocabulario de manera ineficiente buscan palabras en el diccionario y luego las olvidan escriben listas y luego no las consultan no llevan un registro de lo que han aprendido ni de lo que necesitan aprender estudian listas de palabras y frases aisladas con la esperanza de recordarlas para los exámenes existe una mejor manera en lugar de esperar encontrar listas de vocabulario para cada lección usted debe tomar la iniciativa de crear sus propias listas de vocabulario cuando usted decide lo que va a leer y escuchar también decide cuáles palabras y frases del material seleccionado serán las más útiles para usted al elegir su propio vocabulario en lugar de que se lo proporcionen lo recordará mejor para que esto funcione usted debe aprovechar los beneficios del texto electrónico al leer de la computadora usted puede obtener explicaciones y traducciones instantáneas de las palabras nuevas a través del software de diccionarios podrá ingresar las palabras y frases nuevas a su base de datos personal desde donde las podrá usar de distintas maneras para mejorar su aprendizaje con estas palabras y frases podrá crear listas personalizadas agrupadas según el tema la función en la oración o palabras raíces estas listas personalizadas confeccionadas a partir de lo que usted lee o escucha son más útiles que los libros de palabras y libros de frases que se venden para los estudiantes de idiomas no existen atajos usted aprende al hacer al leer y escribir al hablar y al agregar sistemáticamente a sus conocimientos palabras y frases que usted mismo descubre es imposible aprender de estas listas aisladas aprender frases nuevas es una parte importante del aprendizaje para hablar como un nativo estas frases pueden ser cualquier grupo de dos o más palabras que usted considere útiles para expresarse si es usted quien elige las frases de textos que escucha y lee serán más significativas que las frases provistas fuera de contexto al elegir sus propias frases y repasarlas regularmente estas frases serán parte de su lenguaje de todos los días a medida que se acostumbre a usarlas no sólo incorporará series de palabras nuevas sino que también incorporará naturalmente la gramática correcta no creo en la enseñanza de la gramática mediante reglas ni evaluaciones la gramática es una abstracción es una explicación teórica de la función de las palabras la gramática representa un estándar de buena práctica y puede ser una referencia útil en la que muchos estudiantes confían existen muchos libros de gramática buenos y es bueno recurrir a ellos en caso de necesitar ayuda específica en algún tema tratar de memorizar las reglas gramaticales puede distraerlo del aprendizaje del idioma a menudo las explicaciones gramaticales introducen un nivel artificial de teoría con nuevos términos técnicos que pueden confundir en lugar de ayudar especialmente en los primeros niveles usted no debe permitir que la preocupación por la exactitud gramatical le impida comunicarse en el idioma nuevo aprender el lenguaje correcto es importante pero esto se logra gradualmente luego de una intensa exposición a los elementos lingüísticos en lugar de escribir pruebas de gramática es mejor escribir y que le corrijan lo que escribió esto se explicará en detalle más adelante centre sus esfuerzos en las frases como los pilares fundamentales del idioma esto mejorará su estructura y su estilo si ha practicado frases entender el idioma hablado le resultará más fácil y hablará como un nativo este énfasis en las frases comienza con el primer cómo le va y continúa hasta el nivel más avanzado cómo aprender un idioma aprenda a expresarse durante el estudio de un idioma nuevo llega un punto en el que usted podrá expresar con éxito sus pensamientos sobre algo importante para usted sentirá una sensación de triunfo lamentablemente este momento feliz es a menudo seguido por otro en donde usted se quedará mudo e imposibilitado para expresar lo que quiere decir la fluidez completa requiere tiempo y práctica es la meta última y por cierto todos la pueden alcanzar para expresarse en un idioma nuevo primero debe absorber el idioma escuchado leyendo y aprendiendo vocabulario como se ha explicado anteriormente esas actividades siempre representan unas tres cuartas partes de sus esfuerzos mientras trabaja para lograr un nivel básico de fluidez pero desde el comienzo deberá también trabajar en sus habilidades para expresarse pronunciación escritura y conversación desarrollar estas habilidades requiere el compromiso consciente a una práctica constante y paciente cómo aprender un idioma pronunciación la pronunciación debe ser un área de mucho énfasis desde el comienzo y durante todo el primer periodo de estudio de un idioma nuevo usted debe establecer niveles altos y trabajar mucho practicando la pronunciación por su cuenta muchos estudiantes no ponen el suficiente esfuerzo y se conforman con hablar como si estuvieran pronunciando su idioma materno todas las personas pueden aprender a pronunciar todos los idiomas sin importar su nacionalidad algunas personas logran mejores resultados que otras pero todos podemos lograrlo si trabajamos en ello el chino mandarín con sus cuatro tonos es muy distinto del inglés sin embargo yo estaba decidido a dominar la pronunciación del mandarín y a aprender a hablarlo como un nativo creo que me he acercado bastante quizá porque nunca consideré la posibilidad de no poder lograrlo de hecho mis primeros esfuerzos estaban mayormente dirigidos a la pronunciación y le recomiendo que haga lo mismo hablar correctamente desde el punto de vista gramatical lleva más tiempo pero puede trabajar con la pronunciación desde el comienzo existen muchos programas que le brindan archivos de audio de los sonidos básicos del idioma para que usted imite como también más contenido debe escucharlos atentamente y esforzarse para oír cómo suena el idioma luego debe aprender a imitarlo es necesario estar comprometido a lograr un alto nivel de desempeño utilizando básicamente los cuatro pasos que se enumeran a continuación primero escuche repetidamente los sonidos individuales y el material dentro de su grado básico de comprensión concentrándose en la pronunciación escuche atentamente la entonación trate de ser consciente del ritmo y del esquema de respiración trate de identificar palabras separadas y frases con la repetición esto se hace cada vez más fácil al principio el idioma suena extraño pero escuchando repetidamente le será más familiar segundo repita las palabras separadas y las frases en voz alta durante y después de escuchar recordará algunas frases trate de decirlas una y otra vez mientras realiza otras actividades tendrá problemas con ciertos sonidos dedíquese a ellos para dominarlos luego practique repetir frases y oraciones con el énfasis y la entonación apropiada tercero lea oraciones y párrafos en voz alta lento al principio y luego más rápido pero siempre en voz alta imagínense que usted es un hablante nativo exagere haga de cuenta que usted es un actor diviértase al hacerlo debe leer alternando material que no le es familiar con algo que usted haya escrito y que haya sido corregido cuarto grave su propia pronunciación y compártala con la de un hablante nativo esto le permitirá escuchar la diferencia de su pronunciación y la de un nativo debe escucharla para poder pronunciarla grabar su propia pronunciación también sirve como registro de su progreso a medida que su pronunciación mejora los sonidos la entonación y hasta el sistema de escritura de su idioma materno pueden influir en la pronunciación de la segunda lengua debe forzarse a entrenar los músculos de su boca para pronunciar con exactitud los sonidos nuevos quizás deba respirar distinto para pronunciar correctamente el nuevo idioma practique imitar el nuevo ritmo cuanto más pueda librarse de la influencia de su lengua materna incluyendo la pronunciación mejor aprenderá la segunda lengua aprenda a ser el mayor crítico de su pronunciación mientras trabaja en ella pero olvídelo y relájese mientras habla con otras personas la gente no reparará en su pronunciación en tanto lo puedan comprender recuerde que la perfección no es la meta sino la comunicación fluida cómo aprender un idioma escribir la habilidad para escribir claramente es un requisito para ingresar a la universidad y en muchas situaciones laborales algunos estudiantes pueden sentir que trabajar la escritura no es necesario ya que sólo quieren aprender a hablar en el idioma nuevo sin embargo yo les recomiendo a todos que hagan el esfuerzo de escribir con cierta regularidad aunque sólo se trate de algo corto escribir es una excelente manera de entrenarse en el uso correcto del idioma al escribir usted tiene tiempo de expresarse bien mientras que en una conversación está bajo gran presión y necesita ser más espontáneo cuando escriba tomes el tiempo necesario para escribir correctamente haga un plan de lo que va a escribir si no organiza sus ideas lo que escriba en un idioma extranjero probablemente carezca de sentido cuando corrijo algo en inglés siempre me quedo atónito al ver cómo los hablantes no nativos simplemente lanzan correos electrónicos u otros textos sin usar un corrector ortográfico cualquier persona que trabaje como profesional en una compañía internacional debe escribir de manera correcta y comprensible de lo contrario estará dañando la imagen de la compañía si no puede hacerlo use un servicio de corrección de textos si tiene un problema con los tiempos verbales piense en qué momento sucede cada acción cuando escriba usa las frases que domina en lugar de sólo traducir de su lengua materna muchos de los problemas más comunes relacionados con el orden de las palabras elección de términos preposiciones tiempos y concordancia verbal pueden evitarse si construye su lenguaje escrito basándose en las frases que ha aprendido hasta que logre la fluidez trate de hablar de la manera en que escribe y de escribir de la manera en que habla usando oraciones cortas simples y completas no hable de manera casual y luego trate de escribir prosa poco natural y complicada aun cuando los hablantes nativos son descuidados en un discurso y usan mucho argot siendo un estudiante usted no puede permitirse ese lujo sus bases en el idioma nuevo no son lo suficientemente sólidas necesitará conocer el lenguaje casual o argot para comprenderlo pero es mejor que lo evite hasta que tenga fluidez y esté realmente seguro de cuándo usarlo a pesar de ser una tarea difícil escribir es una excelente manera de desarrollar una elocuencia genuina en el idioma nuevo si su lenguaje hablado es similar a su estilo de escritura uno reforzará el otro es menos estresante aceptar correcciones en lo que se escribe que en el lenguaje hablado las correcciones en su trabajo escrito pueden ser luego aplicadas a su lenguaje hablado si bien el lenguaje hablado es más permisivo que el escrito las mismas frases y palabras pueden usarse eficazmente en ambos sus escritos deben ser corregidos regularmente y sus errores analizados y evaluados es importante llevar un registro estadístico de la clase de errores que comete frecuentemente deje que su tutor le recomiende frases nuevas para reemplazar las incorrectas usted podrá guardar estas nuevas frases en su base de datos luego podrá crear listas personalizadas de palabras y frases en su base de datos para usarlas al leer y escribir de esta manera incorporará el nuevo vocabulario que está aprendiendo y podrá estar seguro de que su manera de expresarse en el idioma nuevo será más rica y exacta vale la pena considerar los métodos de autoenseñanza del mundialmente famoso hombre de negocios que luego de convertirse en arqueólogo descubrió la ubicación de la antigua Troya como lo describe Arnold Toynbee en Estudio de la Historia Editorial Alianza 1970 Después de seis semanas Shellman podía expresar sus pensamientos de manera oral y escrita en griego moderno y antiguo persa árabe y turco su método consistía en leer mucho en voz alta sin traducir tomando una lección por día escribiendo constantemente ensayos sobre temas de su interés corrigiéndolos bajo la supervisión de un maestro aprendiéndolos de memoria y repitiendo las correcciones del día anterior en la lección siguiente El estudiante motivado y dispuesto a trabajar todos los días puede lograr grandes cosas En la actualidad es mucho más sencillo que en el siglo XIX Cuando reciba las correcciones de un trabajo escrito tómese tiempo para leerlo léalo varias veces en voz alta Céntrense en las frases corregidas Hágalas parte de su lenguaje hablado en el idioma nuevo Especialmente si no tiene la posibilidad de conversar con un hablante nativo Esta puede ser una actividad de aprendizaje económica pero intensa Puede mejorar su vocabulario la escritura de las oraciones la pronunciación y sus habilidades orales en general Puede prepararse para lo que la gente considera la parte más entretenida del aprendizaje de idiomas Conversar con un hablante nativo Cómo aprender un idioma Conversación Su meta final es interactuar cómodamente con los hablantes nativos En el nivel inicial usted querrá tratar de usar lo que ha aprendido para fortalecer su confianza y aumentar su fluidez Pero la conversación y su habilidad para hablar se desarrollan paulatinamente y no debe apresurarlas No debe precipitarse ni presionarse No se preocupe por cómo suena solo céntrese en la comunicación A menudo sentirá que está luchando cuando de hecho se está comunicando con bastante éxito La clave de una conversación exitosa es tratar de relajarse y disfrutar de la experiencia Céntrese en el significado que está tratando de comunicar y no que también lo está haciendo No piense que su gramática y su pronunciación están siendo juzgadas Solo trate de hacerse entender Los que lo escuchan quieren entenderlo Cuando se comunique exitosamente dése una palmada en la espalda Use las frases que conoce y base su conversación en estas frases Si es posible elabore listas semanales con las nuevas palabras y frases que está aprendiendo y trate de utilizarlas deliberadamente Notará que las podrá usar como componentes útiles y podrá construir su conversación basándose en ellas Al usarlas en conversaciones también podrá confirmar que realmente sabe cómo usarlas Su habilidad para expresarse mejorará mientras continúe escuchando leyendo aprendiendo vocabulario practicando pronunciación y escribiendo intensamente Necesitará realizar un esfuerzo para encontrar gente con quien hablar Si vive en el lugar donde se habla el idioma puede tener amigos o compañeros de trabajo que sean hablantes nativos Puede inscribirse en cursos del idioma que está aprendiendo pero no en materias sobre el idioma en sí mismo Esta y otras actividades pueden ponerlo en contacto casual y agradable con hablantes nativos que comparten sus intereses Si no tiene la oportunidad de conocer hablantes nativos tendrá que reunir pequeños grupos de estudiantes con o sin tutores nativos para encontrarse y discutir temas de interés común Puede utilizar internet para organizar encuentros a través de sitios como The Linguist Allí podrá ponerse en contacto con hablantes nativos y otros estudiantes de idiomas Podrá organizar encuentros sesiones de charlas por voz lecciones u otros eventos sobre temas de interés común con gente de todo el mundo Estos encuentros sirven para la interacción la retroalimentación y el estímulo Los encuentros deben ser agradables y no estresantes Pueden variar desde foros sobre temas de actualidad negocios o materias académicas a intercambios sociales más relajados Una escuela de idiomas formal también puede ofrecer excelente interacción y retroalimentación Sin embargo es necesario hacer una advertencia Mucha gente cree que podrá aprender un idioma simplemente asistiendo a una de estas escuelas De hecho si está asistiendo o no a clases formales usted llevará a cabo por sí mismo la mayor parte de su aprendizaje Usted dirige su actividad de comprensión auditiva y de lectura Trabaja en el aprendizaje y reaprendizaje de palabras y frases Practica la pronunciación correcta y trabaja en su escritura Cuando usted elige la actividad de su agrado sus estudios son más intensos que cuando está forzado a seguir el programa del maestro Cómo aprender un idioma Cree intensidad Aprender un idioma nuevo es muy agradable cuando usted aprende rápido y esto requiere intensidad En el entrenamiento físico a menudo escucha la frase al que quiera celeste que le cueste Ciertos músculos necesitan ser intensamente trabajados para lograr fuerza y rendimiento El ejercicio eventual no hará más que mantener un nivel existente de estado físico Lo mismo sucede con el entrenamiento lingüístico Su meta debe ser la mejora constante hacia la fluidez y no sólo el mantenimiento Durante un periodo de aprendizaje intenso necesitará explotar al máximo la capacidad de su cerebro para procesar idiomas mediante la repetición constante y frecuente Este periodo puede abarcar de 3 a 12 meses dependiendo de su punto de partida y de sus metas Durante este periodo debe mantener un compromiso constante con su tarea La fluidez no se logra sin el sudor de su frente Aún así puede ser una tarea agradable pero al igual que el ejercicio físico los métodos de entrenamiento deben ser efectivos De hecho a mayor efectividad de los métodos de entrenamiento mayor será la intensidad de la experiencia de aprendizaje y por lo tanto mejores serán los resultados La mayor intensidad de aprendizaje se logra cuando usted estudia por su cuenta o cuando está interesado en comunicarse con un hablante nativo sobre algún tema de su interés Más de 5 personas en una clase distraen la atención y hasta una clase individual puede resultar estresante si el estudiante no está predispuesto Mientras más pueda controlar lo que estudia más seguirá sus intereses e inclinaciones y más rápido aprenderá Para que esto funcione usted necesita una estructura y disciplina en sus estudios Debe estudiar un poco cada día Debe medir su progreso Cómo aprender un idioma Invierta en las herramientas Si está decidido a aprender el idioma asegúrese de equiparse con las herramientas necesarias y aprenda a usarlas Esta inversión inicial es más importante que perder tiempo y dinero en clases adicionales de idiomas El tiempo y el dinero de los que usted dispone para el aprendizaje de idiomas son limitados Por lo tanto compre equipos de audio confiables para llevarlos donde quiera que vaya La probabilidad de que usted dedique el tiempo necesario a escuchar aumenta si el equipo es portátil Además use auriculares de buena calidad La eficiencia de la actividad de escuchar aumenta de manera significativa con la buena calidad del sonido Yo cuento con un reproductor de CD portátil un reproductor de minidiscos con un pequeño micrófono un reproductor de cassettes portátil y una pequeña computadora de mano con reproductor de MP3 y micrófono incorporados Con estos equipos a mi disposición estoy preparado para cualquier contenido de audio sin importar su formato Puedo comprar cassettes audiolibros en CD descargar archivos MP3 o grabar reuniones entrevistas y conferencias para poder escucharlas luego También puedo grabar mi voz y cargar los archivos en una computadora Elija lo que le resulte más conveniente Decida cuánto quiere gastar y cuál será su principal fuente de material auditivo Los contenidos lingüísticos de internet pueden ser descargados a reproductores de MP3 o reproductores de minidiscos La mayoría de las computadoras nuevas le permiten quemar CDs La mayor parte del material auditivo en la actualidad viene en CDs o cassettes Pero la calidad y la vida útil de un CD son mayores que las de un cassete Y en el estudio de un idioma la calidad del sonido es importante Los reproductores de MP3 y minidiscos tienen la gran ventaja de ser muy pequeños y tener muy buena calidad de sonido Pero la elección depende de usted En la actualidad para ser un lingüista eficiente necesitará una computadora personal y una conexión rápida a internet Si no cuenta con esta conexión en su casa debe buscar un lugar de conexión donde pueda acceder a los contenidos y descargarlos Puede ser una biblioteca su escuela la casa de un amigo o un cibercafé Muy a menudo estos lugares dan instrucciones sobre cómo acceder al contenido y cómo descargarlo También necesitará un buen diccionario en línea o un software de diccionarios que le brinde explicaciones inmediatas en el idioma que está estudiando y las principales traducciones en su idioma materno Contrario al punto de vista de algunos maestros de idiomas siempre preferí ver la palabra nueva traducida a mi idioma más que descifrar una explicación en el idioma que estaba aprendiendo Sin embargo un diccionario sólo puede darle una parte del significado de la nueva palabra Llevará tiempo y bastante exposición a la palabra en contexto para adquirir un sentido más amplio del significado de la palabra y lograr la confianza para usarla correctamente También es probable que olvide rápidamente el significado de una palabra que haya buscado en el diccionario Es por este motivo que es tan importante guardar todas las palabras nuevas en listas tal como se hace en The Linguist Esto hace posible que pueda repasar estas frases y palabras junto con lo que usted lee y escucha Antes de decidir dónde estudiará un idioma asegúrese de estar equipado para alcanzar el éxito como estudiante de idiomas independiente Cómo aprender un idioma Fíjese metas claras Para tener éxito en cualquier actividad usted debe fijarse metas ¿Cuánto tiempo está dispuesto a dedicarlo por día? ¿Qué nivel de aptitud desea alcanzar? ¿Cuántas palabras sabe y cuántas quiere saber? ¿Qué tan fluido quiere ser? ¿Necesita participar en reuniones de negocios en ese idioma? ¿Necesita asistir a clases en la universidad? ¿Qué tan cerca al nivel nativo quiere que llegue su pronunciación? ¿Necesita escribir informes de negocios o escolares en el idioma nuevo? Puede decidir dedicarse dos horas por día durante seis meses o una hora por día durante doce meses. Este grado de compromiso podría significar un total de más de trescientas cincuenta horas y debería producir un adelanto muy importante si los métodos de estudios son efectivos. Durante este periodo de concentración deberá sacrificar algunas actividades familiares para cumplir con su compromiso. si desarrolla el hábito de escuchar varias veces al día leer algo informal mirar televisión dedicar tiempo al estudio disciplinado y a mantener regularmente conversaciones sobre temas de interés logrará el nivel de intensidad necesario. Un profesor o tutor podrán ayudarlo a diagnosticar sus necesidades y a fijar sus metas. También mediremos su progreso hacia sus metas. Pero finalmente será usted quien sepa cuándo ha alcanzado la meta. Usted sabrá qué tan buena es su pronunciación o qué tan cómodo se siente al leer o al expresarse. Usted sabrá cuándo es un lingüista. Y entonces se dará cuenta de que nunca está realmente satisfecho con su nivel. querrá seguir mejorando pero siguiendo su propio interés en el idioma. El proceso de aprendizaje siempre será agradable y satisfactorio. Palabras finales En el año 2003 Mike Weir ganó el torneo de maestros de golf quizá el más prestigioso del mundo. Para derrotar a los mejores golfistas del mundo necesitó habilidad, determinación y mucho trabajo durante un largo periodo. Pero sobre todo necesitó actitud. Cuando Mike Weir tenía 13 años le escribió una carta a Jack Nicklaus el golfista número uno del mundo de ese momento. Mike que es zurdo le preguntó a Jack si debía seguir siendo zurdo o si debía tratar de ser diestro ya que casi todos los golfistas profesionales de éxito eran diestros. Jack fue muy gracioso al responder diciendo que debía seguir siendo zurdo. en otras palabras que siguiera lo que fuera natural para él. Swansea el filósofo taoísta que inspiró nuestro logotipo del árbol torcido hubiera dicho lo mismo. Lo que me impresionó de esta historia fue el compromiso de Mike. Confió en sí mismo y creyó apropiado preguntarle a los jugadores más grandes del mundo a quienes no conocía para solucionar un asunto importante para él. Se atrevió a escribirle al rey del golf y el rey le contestó fortalecido por esta clase de actitud Mike pudo superar muchos obstáculos y lograr finalmente la grandeza en el campo elegido para sus esfuerzos. Usted ha leído sobre las actitudes necesarias para tener éxito en el aprendizaje de idiomas. Cuenta con una descripción de las técnicas efectivas para adquirir habilidades lingüísticas. Sabe lo que hay que hacer. Ahora de usted depende confiar en sí mismo y hacerlo. Si crea los hábitos correctos tendrá éxito, sus esfuerzos serán ampliamente recompensados y una vez que comience a aprender idiomas, no se conformará solo con aprender uno. Apéndice para inmigrantes e inmigrantes potenciales a Canadá. En un principio, lo que me motivó para escribir este libro fue la dificultad que tenían muchos inmigrantes recién llegados a Canadá debido a la falta de aptitudes lingüísticas y culturales. El siguiente panorama de Canadá puede serle útil si usted ya ha inmigrado o piensa emigrar a Canadá. Los países receptores de inmigrantes como Canadá o Estados Unidos están compuestos por personas cuyas familias provienen de distintos países. En estos países, el idioma es una fuerza unificadora importante y un emblema de identidad. Apéndice Historia del Canadá de habla inglesa El Canadá de habla inglesa es una nación nueva en constante evolución. Los primeros habitantes de la zona, el actual Canadá, vinieron de Asia hace unos diez mil años y se dispersaron hacia el norte y el sur de América. En Canadá, algunos de estos pueblos eran nómadas y otros agricultores y pescadores sedentarios. En el milenio siguiente, nadie sabía a ciencia cierta cuántos pueblos habían visitado Norteamérica. Con certeza, los vikingos lo hicieron hace unos mil años y pescadores de Europa Occidental comenzaron a llegar a la costa de este de Canadá hace unos seiscientos años para pescar bacalao. En el este de Canadá, los pequeños asentamientos estables de europeos de habla inglesa y francesa comenzaron a dispersarse hacia el continente norteamericano, impulsados por la búsqueda de pieles y el deseo de encontrar tierras para cultivar. Canadá se convirtió en colonia del imperio británico en el año 1763. Poco después, como resultado de la revolución norteamericana, Canadá recibió una gran influencia de americanos aún leales a la corona británica, los legitimistas. Este grupo determinó la forma en la que los canadienses hablan el inglés en la actualidad. La mayor parte de los inmigrantes a Canadá durante la primera mitad del siglo 19 eran británicos protestantes, quienes fortalecieron los sentimientos de lealtad al imperio británico, de oposición a los Estados Unidos y de rivalidad con la arraigada sociedad francófona católica de Quebec. La constitución original de Canadá era conocida como la ley de la norteamérica británica. La posterior inmigración desde otros países hizo que las actitudes evolucionaran. La mayoría de los canadienses ha aceptado gradualmente la variada composición de los sectores más tradicionales de la sociedad canadiense en constante evolución. Sin embargo, los canadienses conservan símbolos comunes, instituciones y una forma de vida características de Canadá. Esperan que la mayoría de los inmigrantes acepten esta forma de vida canadiense como condición para que Canadá sea su hogar. El entorno del norte, el legado de los pueblos aborígenes, el persistente apego al imperio británico, la rivalidad y la adaptación de los francocanadienses y la cambiante influencia de los extranjeros han contribuido a la evolución de la identidad anglo-canadiense. Las imágenes de los países del norte son una fuerte identificación de los canadienses con su país, aun cuando en la actualidad la mayoría de ellos vive en las ciudades. Las pinturas paisajistas del grupo de los siete a comienzos del siglo veinte y los símbolos como la hoja del arce y el castor son ejemplos de esta identificación canadiense con el entorno natural agreste, tan característico de Canadá. El hockey sobre hielo se ha convertido en un rito nacional. No todos los canadienses son amantes del hockey, pero todos asocian al hockey con Canadá. Es lógico que los equipos de hockey que generaron el orgullo patriótico al ganar el oro para Canadá en los Juegos Olímpicos de invierno de 2002 hayan estado formados por jugadores de ascendencias tan variadas. Para la mayoría de los canadienses estos jugadores son simplemente héroes canadienses del hockey. La cuestión del origen ancestral de jugadores con apellidos como Iserman, Iguingla, Sackick, Carilla, Gretzky, Jovanovski, Sunohara, Wee Kenhanzer, sencillamente carece de importancia. El vínculo que mantiene unidos a los canadienses del habla inglesa es el idioma inglés en sí. A pesar de que la cultura canadiense es actualmente una verdadera amalgama de influencias de todas partes del mundo, la lengua anglo-canadiense es uniforme en todo el país y menos variada que la pronunciación de Gran Bretaña, los Estados Unidos o el hemisferio sur. El inglés canadiense es una versión del inglés muy útil para los hablantes no nativos. Es fácil de entender y apropiado para cualquier parte del mundo. Apéndice La experiencia del inmigrante El Canadá de habla inglesa no tiene un marcado carácter distintivo. El continuo incremento en la variedad de gente que compone el Canadá inglés ha determinado la disminución de la importancia del protestantismo británico, del imperio británico y de las instituciones británicas. Ya no existe un nombre típicamente canadiense, ni un origen étnico, ni una religión. La ausencia de estos claros indicadores es lo que hace a la cultura canadiense tan accesible, incluso la relativa neutralidad del acento canadiense y la falta de acentos regionales hacen que los recién llegados puedan integrarse más fácilmente a la sociedad canadiense. En contraste, es más fácil distinguir a los grupos nacionales más establecidos del mundo por sus apellidos o por su apariencia física. La gente perteneciente a estas culturas más antiguas se enorgullece de poder volver atrás en su historia cientos o miles de años. Los nuevos inmigrantes de estas sociedades más antiguas pueden encontrar dificultad para salir de sus ancestrales y atractivas culturas. a menudo en la mente de los nuevos inmigrantes la realidad de la vida canadiense contrasta con la versión idealizada de la sociedad que han dejado atrás. Esto puede llevarlos a sentir cierta renuencia a integrarse con el nuevo idioma y la nueva sociedad. Los hijos de los inmigrantes por otra parte sólo se preocupan por adaptarse a su nuevo entorno y a su nueva identidad y a menudo aprenden el inglés rápidamente. Se convierten en hablantes nativos del nuevo idioma. Los seres humanos se sienten más cerca de la familia y sus congéneres. Sin embargo, más allá de la familia, la naturaleza del en grupo puede variar dependiendo de las circunstancias. Anthony Smith, quien dirigió los estudios de posgrado de mi hijo mayor Eric en la Escuela de Economía de Londres, London School of Economics, escribió un importante libro titulado La Identidad Nacional. Trama. En él, Smith propone dos visiones de la identidad nacional promovidas por el gobierno y las élites intelectuales de los tiempos modernos. En una visión de la identidad nacional, las naciones deben tener una medida de cultura común y una ideología cívica, un conjunto de conocimientos y aspiraciones, sentimientos e ideas que unan a la población en su tierra natal. La tarea de asegurar un público común, una masa cultural, ha sido delegada a las agencias de socialización popular, en particular al sistema de educación pública y a los medios de comunicación. En la otra visión de la identidad nacional, si se ha quedado en su comunidad o ha emigrado a otra, usted ha permanecido inevitablemente y por naturaleza un miembro de su comunidad de origen y marcado por ella para siempre. En otras palabras, una nación fue principalmente una comunidad de descendencia común o presunta descendencia. Canadá pertenece a la primera visión. Estoy convencido de que a medida de que la naturaleza de las sociedades humanas continúa evolucionando, los intentos de congelar la identidad de los pueblos según sus ancestros serán en vano. Al emigrar, usted está decidiendo cambiar la identidad nacional de sus descendientes. Es posible que sus hijos y sus nietos aprendan a hablar su idioma ancestral e interesarse por su cultura ancestral, pero no es seguro. Si lo hacen, probablemente lo harán como personas de cultura canadiense. La diferencia de actitud entre aquellos de las primeras generaciones inmigrantes que querían mantener sus tradiciones y la de sus hijos nacidos en el lugar que querían concentrarse en su nuevo país puede crear una brecha generacional. De niño, experimenté esto en mi propia familia. Mientras que para las personas es normal sentir orgullo de sus orígenes, también es normal querer pertenecer a la sociedad en la que viven. La identidad nacional no se pasa automáticamente de una generación a otra, de padres a hijos. Nunca ha sido tan sencillo. El nacionalismo tradicional se crea a partir de la ideología, la mitología y los escritos históricos motivados por la política. Los mitos nacionales ofrecen imágenes de figuras ancestrales de las cuales se supone que descienden todos los miembros de la comunidad. La gente está convencida de que su identidad puede proyectarse hacia sus ancestros, que si en realidad existieron, ciertamente eran muy distintos de sus actuales descendientes. La identidad canadiense es distinta, ya que se nutre de su presente y de la creencia de un futuro en común. Durante los últimos 150 años, la porción de inmigrantes de la población canadiense superaba el 15% del total. Históricamente, en un principio los inmigrantes tenían dificultad para encontrar un trabajo adecuado y adaptarse por completo a la sociedad. Con el tiempo, estos problemas fueron desapareciendo y la segunda generación de recién llegados tienen aspecto canadiense. Apéndice Oportunidades laborales En el pasado, los inmigrantes tenían oportunidades laborales en la industria agrícola, minera, forestal y otras ocupaciones manuales. En la actualidad, la situación no es la misma. El 94% de los inmigrantes se establecen en las áreas metropolitanas y especialmente en las tres ciudades más grandes de Canadá. Los trabajos manuales bien pagados son más escasos y más difíciles de encontrar. Por otra parte, existe una merma prevista de trabajadores especializados debido a que la actual generación de la posguerra Baby Boom 1946 a 1960 se jubila. Esta merma ya ha alcanzado algunas áreas y categorías laborales. Para la clase de profesionales especializados que buscará la economía para las áreas de salud, educación y otros sectores modernos de la economía, un buen conocimiento de inglés es esencial. Un experto técnico o un ingeniero sin importar sus altas calificaciones necesita trabajar con otras personas y brindar liberazgo. Para poder hacerlo, debe estar familiarizado con la cultura local. No se puede dejar de recalcar la importancia de las aptitudes lingüísticas y culturales canadienses en el lugar de trabajo. A veces se hace hincapié en el hecho de que los inmigrantes traen consigo aptitudes lingüísticas y culturales de su tierra natal que pueden crear oportunidades comerciales para Canadá. Esta afirmación es verdadera hasta cierto punto. De hecho, la gran mayoría de los trabajos están orientados a los mercados canadiense y norteamericano y en menor escala a las otras grandes economías del mundo en Europa y Japón. Si usted confía en que encontrará trabajo usando solo su idioma y su cultura de origen, estará limitando severamente sus oportunidades. En general, los empleadores buscan personas que no solo puedan leer en inglés, sino también puedan comunicarse en inglés con facilidad y relacionarse con confianza con sus colegas y clientes. Esto requiere aptitudes lingüísticas competentes en el idioma inglés y familiaridad con la corriente predominante de la cultura canadiense. En realidad, la mayoría de los trabajos requiere gente que pueda desenvolverse con facilidad en la cultura y el idioma común. Lamentablemente, un porcentaje significativo de los últimos inmigrantes independientes calificados tiene dificultades para comunicarse en inglés. Esta situación no es diferente de la de mis padres cuando llegaron a Canadá hace 50 años. Este fenómeno perjudica al inmigrante y a la economía canadiense. Inhibe a las personas para utilizar sus habilidades a pleno y de manera productiva. La diferencia en la actualidad es que los inmigrantes tienden a concentrarse en unas pocas ciudades y el resultado es el creciente número de niños nacidos en Canadá de familias que también tienen dificultad para hablar el inglés. Actualmente, los empleadores no participan del reclutamiento de inmigrantes ni del proceso de establecimiento. Es tarea del Departamento de Inmigración del gobierno fijar arbitrariamente el número deseado de inmigrantes y luego hacer el esfuerzo por lograr el objetivo. Los oficiales de inmigración deciden, según su criterio, quienes tendrán posibilidades de conseguir empleo en Canadá, pero no tienen mucho éxito en este proceso de selección. Muchos de los últimos inmigrantes calificados tienen dificultad para encontrar empleos apropiados. A menudo recurren a distintas organizaciones de servicio social financiadas por el gobierno en busca de asistencia. El resultado es un gran número de inmigrantes frustrados y desilusionados que dejan atrás un empleo estable y un buen estatus social en su país de origen para encontrar subempleo en Canadá. Hágase cargo de su aprendizaje de idiomas y no espere que otros le enseñen. Un enfoque proactivo independiente y basado en la autoconfianza lo ayudará en todos los aspectos de integración en el nuevo país. Esto se verá reflejado en una actitud más positiva que lo ayudará a encontrar y mantener buenos empleos. Es su habilidad para comunicarse en inglés y no los resultados de las evaluaciones la que lo ayudarán a sentirse cómodamente establecido en el nuevo país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!